La explotación de la mina de cobre en Canandea formaba parte de la política ergonómica de finales del siglo XIX, caracterizada por una expansión mundial de intereses y de capitales de las grandes potencias, ávidas de materias primas para abastecer a sus industrias, así como por la política económica de Porfirio Díaz, según la cual había que enganchar a México a la locomotora del progreso antes de permitir que dicha locomotora lo arruinara. Los capitales mexicanos no tenían demasiado interés ni eran suficientes para el gran proyecto de industrialización del país. Si México era proveedor de materias primas y dependía del mercado internacional para mantener su estabilidad económica y política, debía aceptar las condiciones del capital extranjero. La explotación de yacimientos de materias capitales preciosas, predominante hasta 1891, fue objeto de importantes reducciones de impuestos. La plata representó el 60% de las explotaciones mexicanas a partir del periodo cordillista. Pero a partir de la década de los 90, empezó a crecer la producción de metales con carácter industrial y de combustibles. Hierro, carbón, azote, cobre y otros minerales que estuvieron permanentemente extendidos de gravámenes cristales como estímulo a la inversión. Por otra parte, la consolidación de la propiedad privada sobre las minas de toda clase fue un poderoso adiciente para las compañías o particulares interesados, ya que el Estado renunciaba a sus derechos sobre ellas al vender el terreno en que se localizaba. El Código de Minería de 1884 estableció que los propietarios pagarían un máximo del 2% de impuestos sobre el producto bruto en caso de ser requeridos para hacer. O sea, unas facilidades extraordinarias. El Código de Minero de 1892 eliminó el denuncio como forma de adquirir propiedades mineras y sujetó la propiedad a la única condición del pago de impuestos, definiéndola en todo lo demás, como cualquier otra propiedad privada. Este código, unido a la estabilidad política del país, atrapa a capital estadounidense a las actividades mineras y territoriales. Desde muy temprano, una serie de compañías norteamericanas obtuvo concesiones para explorar y explotar importantes yacimientos mineros, ubicados en su mayor parte en el norte de México. Entre ellas, cabe mencionar a la West Fargo, la Knox, la Chicago Mining Company y la Green Consolidated Coffee Company, así como la poderosísima ASARCO, la American Smellan and Returning Company de la familia Gubenheim. A principios del periodo, los capitales extranjeros invertidos en la minería fueron en su mayor parte ingleses, pero a finales del mismo, el 90% de las minas mexicanas eran propiedad de norteamericanos. El crecimiento económico de los Estados Unidos había sido impresionante a partir del término de la guerra de secesiones. Su producción industrial, que en 1880 alcanzaba a la inglesa, la duplicaba a la 1894. No es de extrañar entonces que recurriera a México y a la América Latina en general en busca de los recursos que necesitaban y que su política de expansión imperialista considerara el continente como su propio campo de explotación, de acuerdo con la ya larga tradición nacida en el siglo XIX del destino magnífico. Fue en este contexto que los estadounidenses Blair, Ross, Trance y Colin, Juan Clinton, obtuvieron durante el gobierno de Porfirio Díaz la concesión para la construcción de una línea de tren y del estado norteño de Sonora, con dos romanos, uno que llevaba de Nogales a Hermosillo, Guaymas y Álamos, y el otro desde la capital del estado, Hermosillo, a las minas de cobre de Candanea. Blair y Ross, Trance, compartían además de los intereses ferroviarios, el interés por las minas de cobre, cuyas posibilidades de desarrollo habían investigado desde finales de la década de 1870. La explotación de los yacimientos de Candanea presentaba sin embargo ciertas dificultades que los hicieron desistir de involucrarse en la explotación de sus minas. Los yaquis y los apaches habían complicado la construcción de la línea ferroviaria de del paso a Guaymas, que debió suspenderse. La amenaza de los asaltos de los indios convertía a Candanea en una inversión de alto riesgo, en un país que ofrecía la posibilidad de involucrarse en otros negocios más rentables y seguros. Fue hasta 1898, cuando William Green obtuvo una concesión de la vida del gobernador sonorense de Ignacio Pesquera por 47 mil dólares y se lanzó a capitalizar la pobre y grande Copper Company en Nueva York y Petriba. En septiembre del año siguiente, reorganizó sus bienes y llamó a su nueva firma, Candanea Consolidated Copper Company. El más grande acerero, John Gates, dio el apoyo financiero que Green necesitaba. Candanea, la mayor mina cultífera de México, tenía todos los elementos del éxito. Un rico depósito de cómodo, un ano de obra barata y capacitada, transporte ferroviario cercano, acceso a tecnología moderna, poderoso soporte financiero, demanda del mercado y una dirección competente. Los anteriores propietarios, a pesar de pertenecer a la obrarquía sonorense, no contaron con los recursos para operar exitosamente de las minas, ya que no existía la red económica construida por los clientes. Las nuevas tecnologías y el servicio ferroviario de la línea de la Southern Pacific, que unía a Sonora y Arizona con el aeropuerto continental estadounidense, auguraban en cambio una época de bonanza. William Green creó en la Candanea Consolidated Copper Company una clásica economía de inflado. explotó el refuerzo mexicano, empleando trabajadores mexicanos, pero el capital, la tecnología y los perfechos diarios para su operación venían en su totalidad de los Estados Unidos, a donde se exportaba todo el producto. Green trabajaba de cerca con especuladores mineros en Wall Street y adquirió además de la concesión de la mina una vasta extensión maderera en la Sierra Madre para abastecerse de materiales de construcción y exportación. En 1904, Candanea quedó integrada a los más altos eslabones del capitalismo estadounidense. Ese año, los directivos de la Southern Pacific y la Wells Fargo, incluido Henry Huntington, quien actuaba como director desde el Bocafiel, del Banco y del International Banking Corporation, se incorporaron al Consejo de Candanea. Esta International Banking Corporation, creada en México en 1902, fue un conducto para las inversiones estadounidenses en bonos gubernamentales, minería, compañías petroleras, agriculturas. Los directivos financieros de la IBC fueron esenciales para el sostenimiento del régimen de vías y como resultado de ello, generalmente ocurrieron lo que querían en lo que se refiere a negocios y concesiones. El IBC fue el primer banco internacional estadounidense. Empezó operaciones en Nueva York y la Hacienda de México y luego se expandió a Shanghai. Ese mismo año, en 1904, la compañía de Green funcionó sus intereses con la poderosa Azarta. Tras la fusión, los directivos del Banco y de la Furocarrilea tenían de hecho el control de las ruinas de Cananea y Green conservó solamente responsabilidades directivas principales. Los enormes recursos de los concesionarios de Cananea hicieron posible la aplicación de tecnología moderna que permitió obtener grandes ganancias. La compañía obtuvo una concesión de 900 kilómetros cuadrados por 49 mil dólares en bonos del gobierno mexicano, pagando probablemente uno de estos 5 a 8%. Los propietarios, deseosos de mantener bajos los costos, reforzaron las prácticas de salarios discriminatorios. Los trabajadores mexicanos de Cananea recibieron la mitad de la paga de sus contrapartes estadounidenses y se venían obligados a hacer sus compras en las tiendas de la compañía o en las de inmigrantes chinos, quienes, como se quejaban los trabajadores mexicanos, encarecían las mercancías. Green agravó la situación de Cananea al imponer peores condiciones de vida y trabajo a los operarios mexicanos. En los campos mineros de Arizona, como Bisbee, que estaba a 20 millas de Cananea, a los trabajadores mexicanos se les pagaban bajos salarios, se les negaban promociones y sufrían segregación, malos alojamientos y tenían prohibidas comodidades restringidas a los gringos, incluidos los baños. Green mantuvo estas prácticas en Cananea, pagando a los mexicanos en vales, en tanto que los americanos cobraban en dólares. El crecimiento de la ganancia minera no estuvo acompañado de mejoras en los campos mineros de Cananea, ni en aquellos de Arizona y otros estados del suroeste de los Estados Unidos. Los campos eran un hervidero de agitación social. Activistas laborales radicales, algunos de ellos anarquistas, circularon en las minas. En Cananea encontraron a sus contrapartes mexicanos. Algunos trabajadores formaron células dedicadas a sabotear las minas y otros apoyaron al Partido Liberal Mexicano, que para entonces tenía su sede en Los Ángeles y cuya figura más brillante e invisible era Ricardo Flores Magón. En el último tercio del siglo XIX, los temas sociales quedaron eliminados de las agendas sociales de todo el mundo. No fue sino hasta la Segunda Internacional, fundada en París en 1889, a la zona de la Exposición Universal, celebrada en la ciudad Luz, con motivo del primer centenario de la Revolución Francesa, que se plantó la necesidad de un trabajo de organización con luchas parciales por la jornada de ocho horas, el descanso semanal, el salario mínimo, en lo que llegaba a la hora de la gran transformación revolucionaria. En México, de manera parecida y lentamente, las luchas de los trabajadores se fueron habiendo camino, recuperando ciertos planteamientos tácticos como la lucha por las ocho horas y la huelga general. En este proceso de politización de los trabajadores, sobre todo a partir del cambio de siglo, tuvo un papel relevante el periódico Regeneración, fundado en 1900. Dirigido por Ricardo Flores Magón, que en el 28 de septiembre de 1905, creó en San Luis, Missouri, con varios corregionarios, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. La Junta, que había transitado del liberalismo a posturas mucho más comprometidas con los temas sociales y que llevaría a algunos de sus militantes hasta el anarquismo, tuvo desde muy pronto lectores y delegados en muchas regiones del país que contribuyeron a crear una cultura política radical. Uno de estos delegados era Esteban Baca Calderón. El 6 de abril de 1906, Baca Calderón escribió a Antonio Villarreal, secretario del PNM, que todos los mineros de aquí se dieran cuenta de una manera más práctica, que la dictadura es su peor enemigo y que sientan a toda hora el justo deseo de devocarlo. A este respecto, se me ocurre una idea, fundar una unión minera sin carácter hostil ni político manifiesto, al menos por ahora. Después, invitaríamos a todos los mineros de la República que funden sus respectivas uniones para que todos constituyamos la liga minera de los Estados Unidos mexicanos. Estas uniones, al fin, optarán por adherirse en masa y de un modo resuelto al Partido Liberal. Desde meses antes, el PNM había desplegado una actividad intensa. Durante la primavera de 1906, Lázaro Gutiérrez de Lara, del PNM, formó y fue presidente del Club Liberal de Cananea. Baca Calderón, Jorge Medieguez, Francisco Ibarra, encabezaron otro club liberal en Cananea, la Unión Liberal Humanidad, que se fundó para apoyar al PNM y organizar a los trabajadores. Distribuyó también propaganda y contribuyó a crear una atmósfera de inquietudes entre los obvios. Regeneración publicó el 1 de marzo de 1906 un artículo en el que denunciaba las condiciones de trabajo de la mina de Cananea, con la información enviada por Baca Calderón y Medieguez, quienes escribieron a la redacción, preocupados porque la publicación del artículo podía ponerlos en la mira de los propietarios y de las autoridades. Flores Magón les contestó de inmediato consternado. Y les decía, muy atenado estoy por ustedes y deseo con toda el alma que no vayan a sufrir por nuestra culpa algún trastorno. Siempre hemos procurado no comprometer a nuestros amigos. Nosotros solos queremos recibir todos los golpes y asumir toda la responsabilidad en cada caso, pues nos remordería la conciencia que se perjudicase nuestros buenos correligionarios, entre los que tenemos el honor de contar a ustedes. Pero ahora veo con claridad las consecuencias y temo por lo que me dicen que vayan a sospechar los dueños de la negociación y ustedes son los responsables del revivio. Me ha causado tristeza el incidente. Nosotros sufrimos con gusto las molestias que nos originan los ataques que dirigimos a explotadores y tiranos, pero nos duele que por nuestra causa sufran nuestros amigos que con ejemplar patriotismo nos ayudan en la organización del partido liberal como los dueños. En la mina, la situación era cada vez más difícil y la tiranía de las relaciones aumentaba cada día entre obreros y patrones. Al fin, la huelga estalló el 1 de junio de ese 1906, dirigida por Baca Calderón y Lleguis, cuando los obreros reaccionaron al aumento de salario garantizado a los estadounidenses, pero no a los mexicanos. Al día siguiente de iniciada la huelga, los obreros presentaron a la empresa un pliego de peticiones. El abogado de la misma calificó de absurdo. Reproduzco aquí el pie. 1. Queda el pueblo obrero declarado abuelo. 2. El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condiciones exigentes. 1. Destitución del empleo del mayordodo Luis. 2. El mínimo sueldo del obrero será 5 pesos con 8 horas de salario. 3. En todos los trabajos de la cananea, se ocuparán el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros, teniendo los primeros las mismas actitudes que los segundos. 4. Poner hombres al cuidado de las cablas que tengan nobles sentimientos para evitar toda clase de limitación. 5. Todo mexicano en los trabajos de esta negociación tendrá derecho a ascenso según se lo permitan sus actitudes. 5. Dice Jesús Silva Herzog en su breve historia de la revolución mexicana que fueron los mineros de cananea los primeros que en México lucharon por conquistar la jornada de 8 horas y un salario mínimo suficiente para satisfacer, dentro de los marcos humanos, las necesidades del trabajador y de su familia. Yo añadiría que fueron también los primeros en reclamar la igualdad en las condiciones de trabajadores mexicanos respecto de los extranjeros, privilegiando la contratación de los nacionales. Había ya aquí un tinte de lucha antiimperialista. El primero de junio, por la tarde, se organizó una ordenada manifestación de 3.000 trabajadores de la empresa minera. Desfilaron por las calles de la población hasta la maderería de la cananea para invitar a los obreros que aún seguían trabajando a unirse al movimiento. Esto provocó la ira de los jefes norteamericanos. Los hermanos Merkel, desde un balcón, arrojaron agua con una manguera sobre los manifestantes. La respuesta fue una línea de piedra y la contrarrespuesta fue un tiro que mató a un obreros. La lucha comenzó. Los dos hermanos Merkel y 10 trabajadores mexicanos murieron en el primer encuentro. La lucha se reanudó en más de una ocasión durante ese día y el siguiente. De un lado, el gobernador del estado de Sonora, Rafael Saba, que había llegado a Cananea con alrededor de 100 nombres, las autoridades locales, los empleados extranjeros de la compañía y 275 soldados norteamericanos voluntarios al mando del coronel Reina, que habían cruzado la frontera a petición del acobardado mandatario sonorense. De otro lado, los 5.300 trabajadores de las minas de cobre. Aquellos perfectamente armados, estos prácticamente humedios. Las fuerzas norteamericanas llegaron a raíz de un urgente llamado telefónico de crimen. Estaban bajo el mando nominal de 5 Rangers de Arizona. El gobierno de los Estados Unidos tuvo conocimiento de esta intervención después de que los voluntarios habían llegado a México. El gobernador del territorio de Arizona, Joseph Keefe, telegrafó a Capital Ryan diciéndole que los funcionarios territoriales no podían entrar en México y que si los voluntarios civiles lo hacían, era bajo su propio riesgo. Sin embargo, estas acciones llegaron demasiado tarde para detener a Ryan y su grupo. Una política establecida por los Estados Unidos durante el periodo 1906-1910 fue la de patrullar todo el área fronteriza, cuidadosamente, pero sin entrar en territorio mexicano. Sin embargo, el secretario de Estado, Edith Wood, telegrafió al embajador de los Estados Unidos las siguientes instrucciones. Asegurarse si el gobierno mexicano recibiría bien o consentiría en la discreta ayuda de las tropas norteamericanas para preservar el orden en esta emergencia especial mientras llegan a las tropas mexicanas. David Thompson, el embajador, informó a Ruth el 3 de junio que el presidente Díaz, quien consideraba los estudios de Cananea como parte de una revolución del PLM, recibiría con gusto la ayuda de soldados federales, pero solamente si la situación empeorase, lo cual él creía improbable. Cuatro contingentes de la caballería norteamericana fueron despachados de Fort Huachuca a Nato, pero no cruzaron la frontera. El principal propósito de enviar voluntarios norteamericanos armados a Cananea, por lo que toca a Green y a los preocupados funcionarios mexicanos, era proporcionar un rápido espectáculo de fuerza, ya que los rurales no podían llegar de su cuartel en Magdalena antes de 20 horas. Este propósito se cumplió cuando los voluntarios marcharon calle arriba y calle abajo, según los relatos del periódico de Arizona, sin disparar un pie. Cuando los rurales llegaron, los voluntarios regresaron al lado norteamericano de la frontera. Habían estado aproximadamente 12 horas en Cananea, pero como dice el historiador James Comfort, el escándalo de la intervención yankee no se ha olvidado en México hasta ahora. Hasta el 5 o 6 de junio, disparos intermitentes continuaron en Cananea. Finalmente, cerca de 2.000 soldados sofocaron la huelga, dejando un saldo de 30 a 100 mexicanos y 6 norteamericanos muertos e innumerables heridos. El 6 de junio, el gobernador militar de Sonora amenazó con la leva militar a 2.000 mineros mexicanos bolivistas para enviarlos a pelear contra los indios ya y rebeldes en el sur de de Sonora, si no regresaban al trabajo. Pocos días después, la huelga terminó. El gobernador de Sonora, Rafael Sábal, telegrafió al vicepresidente Ramón Corral con datos acerca de la implicación del PNM en el asunto. Por la vasta regulación publicitaria dada al papel del PNM de incitar a los obreros a la violencia, a Antonio Villanreal le pareció necesario declarar que éxito, por lo que a nosotros respecta, esta es puramente una lucha laboral, no una revolución. Nuestro gran propósito es derrocar a Díaz, pero no nos hacemos responsables por el botín ni la matanza. Después de la huelga, Baca Calderón, Diegues e Ivana fueron señalados por el régimen de Díaz con las más severas sentencias de todo el caso. Pero está claro que en Cananea no había habido una pura lucha laboral como en las tantas huelgas ocurridas en los años anteriores, porque en Cananea la huelga tuvo una intención política, que contenía una agenda acorde a las luchas avanzadas en todo el mundo y que la vinculaba a una organización, el PNM, que se estaba radicalizando rápidamente hacia las culturas anarquistas que lo definirían a partir del 1910. Jesús González Monroy, un miembro del PNM y dinero politista de Cananea, comentó así la acción extrema que llevó a cabo la autoridad pública. Con razón, los mandatarios de Sonora vieron en la huelga de Cananea algo más que una manifestación de protesta contra la compañía. Era necesario apagar a todo trance el juego del descontento popular si no se quería que se extendiera a todos los ámbitos del territorio nacional. La huelga llegó a la opinión pública mucho más rápidamente de lo que los editores de regeneración podrían haber esperado cuando los vigilantes norteamericanos cruzaron la frontera desde Arizona, dirigidos por el capital Thomas Rhine y por cinco reyes del Estado. El gobierno perdió una buena parte de su popularidad nacional, particularmente entre la sosegada clase media mexicana, a causa de esta invasión extranjera a territorio nacional. La inquietud de los obreros de toda la república se vio más acicateada todavía y los alarmados gobiernos mexicano y norteamericano iniciaron un movimiento conjunto para tratar de desmembrar al PLM y su anarquismo revolucionario antes de que fuera demasiado tarde. El embajador Thompson envió al Departamento de Estado una serie de mensajes urgiendo la rápida supresión del PLM y de regeneración de los Estados Unidos. Esto ocurrió en efecto antes de los levantamientos guerrilleros del PLM en el norte del país en septiembre de 1906. Rumores periodísticos de que una revolución tendría lugar en septiembre, escribía el embajador, estaban perjudicando a los intereses de los negocios estadounidenses e inquietaban al presidente Díaz. Regeneración, añadía el embajador, está haciendo propaganda en favor nada menos que del anarquismo y de la revolución. En respuesta, tropas de caballería fueron enviadas a la frontera de Sonora con Arizona y se mantuvieron allí hasta después de la revuelta de 1906. El PLM y Regeneración habían efectivamente jugado su parte en la huelga de Cananea y siguieron jugándola en el uso político y propagandístico de la misma. En su número del 15 de junio y en la primera plana, el periódico publicó el artículo, los disturbios de Cananea, Porfirio Díaz que es el responsable. Terminaba diciendo este artículo. ¿Cuándo los patíbulos que hoy se alzan para la virtud se alzarán para el crimen? ¿Cuándo treparán a las orcas los que deshonran a la patria para que se pueda decir con justicia, así es como mueren los traidores? No sabemos que otros crímenes se habrán cometido en Cananea por el pretexto de restablecer el orden, pero mucho nos tememos que, como de costumbre, la dictadura haya ordenado las navesas saturnales de sangre con las que cree que se hace respetar y con las que en realidad solo se hace odiar. Los asesinatos, información de causa, las prisiones arbitrarias, todo género de venganzas ruins de las autoridades deben estar a la orden del bien cananeo. Si nuestros temores se confirman y llegamos a conocer los nuevos crímenes de la dictadura, hablaremos como siempre lo hemos hecho y denunciaremos al pueblo esos crímenes para que los tenga presentes a la hora suprema de la justicia. Por esas mismas fechas, Ricardo publicó en el semanario El Cornillo Público un artículo firmado con el seudónimo Anagreón en el que hacía un análisis de las causas de lo ocurrido, no solo en el caso concreto de Cananea, sino en general en el país que había cedido sus recursos a los intereses extranjeros. Decía, nos engañamos lamentablemente si creemos que constituimos una nación independiente y soberana. Las deudas nos hacen súbditos de los banqueros extranjeros, las antipáticas concesiones nos hacen esclavos de los toscos mercaderes que los mares arrojan a nuestras playas y nuestra ignorancia y nuestro fanatismo católico nos hacen vasarios del Vaticano. Raro será que cualquier día no despertemos con la punta de los marazos extranjeros en la nuca y confiados y estúpidos continuemos creyendo que somos mexicanos. Todavía es tiempo sin embargo de remediar el mal. Unámonos, abracemos con ardor el programa del Partido Liberal, aconsejemos a nuestros amigos que desechen la indiferencia, que no haya un solo mexicano honrado y patriota que deje de enviar su adhesión a la punta organizadora del Partido Liberal. Si no hacemos eso, esto es, si no nos unimos los que deseamos un porvenir de libertad y de justicia, bueno será que nos quitemos el nombre de mexicanos porque nuestra desunión no significa otra cosa que el poco amor que tenemos a la libertad y el poco aprecio que hacemos del porvenir de nuestros hijos. Hoy ya somos miserables, mañana lo seremos más si no ponemos remedio que no es otro que unirnos para ser fuertes y respetables. Quince días después, Regeneración Público el primero de julio de 1906, tan solo un mes después de iniciada la huelga de Cananea, el programa y manifiesto del Partido Liberal. Este documento es seguramente el más importante de los textos de lo que se ha llamado la etapa precursora de la Revolución Mexicana. Y parte fundamental del mismo es su agenda para el mundo del trabajo, que con su propuesta de jornada máxima, salario mínimo, descanso semanal, derecho de asociación y huelga, entre otros temas sustantivos, marcó el rumbo de las luchas obreras en los años por venir y, por supuesto, las resoluciones al respecto en el artículo 123 de la Constitución Mexicana de 1917. La huelga de Cananea, junto con la del río blanco, ocurrida siete meses después, es considerada con razón un hito en las luchas populares que dieron origen a la gran convulsión social que fue la Revolución de 1910. En la mina de Cananea, en una época en la que las empresas de las grandes potencias se comían el mundo a bocados, un puñado de trabajadores se atrevió a intentar correr los límites, a reivindicar sus derechos laborales, a mostrar dignidad. Fue derrotado, pero su lección fue y sigue siendo portentosa. Muchas gracias. No está el doctor Felipe Ávila Espinosa, que nos iba a presentar una ponencia sobre la resistencia popular ante la expedición punitiva. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Manuel Pizez Camilla, que nos va a hablar sobre los indígenas del privilegio de excepción al diputamiento forzado. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Escribos de la Revolución Mexicana, la unidad de las que le hicieron para participar aquí. Agradezco al licenciado despierto, saludo a todos los compañeros de trabajo que aquí venimos, y por supuesto, recuerdo con mucho cariño un saludo. A Ana y a Lala, que ya se puede consumar en el campo de la presión. Sigo querido. Voy a hablar de un tema que me parece muy importante abordar y que todavía está, forma parte de la agenda política y social de México, hoy peruvienta. Tiene que ver con el tema de los indígenas y su impulsión en las fuerzas armadas. Les comento que durante la época colonial, los indígenas gozaban del privilegio de excepción, es decir, ellos no tenían la obligación de prestar servicio al rey en las fuerzas armadas. Generalmente, las fuerzas armadas se incorporaban a los españoles, creolos, mestizos, y los indígenas o los indígenas en esa época participaban en las fuerzas armadas solo en las fronteras de guerra, como indios flecheros para que se pelearan con los otros indios que estaban en frente, los indios de guerra. También en las costas participaban las castas, los monedos y pardos o los simulantes, estos que les llamaban, pero porque eran los únicos que podían sobrevivir en las costas y en los litorales. La situación, este privilegio en que gozaban los indios va a terminar en la guerra de 1810, en la guerra civil. Gran parte de los indígenas, de los indios se van a unir a las fuerzas insurgentes, pero muchos de ellos van a quedar en territorio galista. Y uno de los problemas que se va a dar muy fuerte en el campo galista es si se permitía que los indígenas participaran en el ejército galista como medicianos o no. Va a haber muchas discusiones en las poblaciones, en las comunidades, sobre todo porque los no indios se oponían a toda costa que se armaran a los indios porque estaban enfrentados. Entonces aquí en una guerra civil lo que vemos es el enfrentamiento de vecinos. Finalmente los incorporan y lo que vamos a ver es un empoderamiento de los grupos indígenas dentro de este contexto de la guerra para defenderse a sí mismos, a sus comunidades. Y va a haber muchos pleitos y resistencias sobre todo de los mestizos o de los jefes políticos para que no los hagan. Sin embargo los van a armar. Pero lo interesante del fenómeno de la guerra es que en esta coyuntura los indígenas cuando hablo de empoderamiento inmediatamente exigen fuero militar y exención de pagos de los puestos. El tributo se abolió, no se pagaba el tributo, pero sí se pagaban por ilusión legal. Entonces inmediatamente dicen yo no pago porque soy miliciano y tengo un fuero militar. Entonces esto va a generar un problema muy fuerte pero va a ser muy interesante porque vamos a ver a unos indígenas no como víctimas sino como actores del primer grado, del nivel. Y actuando y defendiendo sus propios intereses. Su situación va a cambiar con la independencia. Ahí sí, ahí ya la situación va a ser muy distinta porque el sistema federal de la primera república, los derechos políticos quedan, los definen los gobiernos de los estados. Entonces cada estado define la ciudadanía, los derechos políticos, la organización militar, las constituciones y demás. Y lo que vamos a ver, ahí sí es una pérdida total de los privilegios que habían tenido, de los que habían gozado. Y por un lado lo que vamos a ver casi en todos los territorios, en todos los estados, salvo excepto en Zacatecas o tal vez en México, no van a tener derechos políticos. Es decir, no son ciudadanos. No van a ser ciudadanos. No tienen derechos políticos, sin embargo van a ser los principales reclutas de los ejércitos. A partir de ahí va a comenzar un problema muy serio por el reclutamiento de civiles. Entonces lo que vamos a ver es que sobre todo las comunidades y en los puertos, los jefes políticos, los no indios, los envían al ejército como una manera de deshacerse de ellos. Y aquí detrás de toda esta política lo que va a haber es una lucha por el poder, por la tierra y por los recursos naturales. Entonces aquí lo que estamos viendo es que los dos elementos están íntimamente relacionados. Y entonces cada uno de los estados tenía que entregar su famoso contingente de sangre y de los pueblos eran las autoridades no indios los que reclutaban y enviaban a los indios. Entonces para la Secretaría de Guerrero decían que era inadmisible porque siempre mandaban a la gente que para empezar no hablaban en castellano. Además los llevaban de una manera reclutada de una manera forzada. Decían que los tenían encerrados y amarrados porque si no se les escapaba. Ya cuando agarraban confianza pues escapaban con el uniforme y las armas y se llevaban todo. Entonces era realmente un problema para el ejército hacerse de elementos para la formación de los pueblos. Después lo que va a pasar, los pueblos se van a empezar a organizar también para evitar el reclutamiento de sus propios habitantes. En el caso de Veracruz tengo dos casos. En 1839 hay un reclutamiento forzoso y hay un motín. La gente se amortina y no permitieron que se cargan. Y él organiza otro movimiento en Veracruz y ahí sí la población se organiza, se arman y forman guerra de guerrillas para estar rescatando a los miembros de su comunidad y ya se llevaba el ejército para la guerra. Entonces lo que estamos viendo es una resistencia sistemática de las comunidades ante la pérdida de derechos pero sin obligaciones sin ningún consejo. Y luego bueno, vamos a ver que ya la Constitución de 1857, todo ciudadano tenía la obligación de prestar el servicio militar para la defensa de la República, bien fuera como parte de la Guardia Nacional o en el Ejército. Teniendo como base dichos principios, en enero de 1917 se presentó al Pleno del Congreso Constituyente el proyecto para la reorganización del Ejército, la Marina y las Guardias Nacionales. Y aun cuando no fue aprobado por lo delicado del tema y ante la falta de tiempo para su discusión, sí se convirtió en el preferente principal para su cultura reorganización. La Ley Orgánica del Ejército de 1926 suprimió las levas por el reclutamiento voluntario. Su propósito era evitar los abusos de las autoridades locales muy socorridas a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, para 1932 había en el Ejército 13.294 de pura sangre indígena. Es decir, entre ellos eran yaquis, muchitecos, chamulas, mayas, mixtecos y serranos de Puebla y Huataca. La mayoría de ellos no cumplían los requisitos mínimos como su estatura y actividades. Estos causaban alta ante la falta de oportunidades de trabajo y como una manera de sobrevivir. Mientras que los estratos sociales medios mantenían su desprecio hacia las fuerzas armadas. Este es un problema que estamos viviendo hoy en día. Entonces, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, que es el tema que a mí me llaman y quiero retomar, aquí vamos a ver que el problema se repite otra vez. Entonces, México declaró la guerra de las potencias del Eje tras el unimiento de los buques por petroleros baja de oro y petroleros de llave en mayo de 1942. El general Mujica preguntaba al presidente de la República, ¿qué guerra es la que México puede declarar? Cuando no está preparado, ni para la guerra defensiva ni ofensiva, ni menos para que el país adolecía de empleo, de armamiento moderno de aire, guerra y mal, así como de técnicos para manejarla. Tampoco estaba asegurada la producción agrícola que garantizara la orientación de la población y de los soldados. Igualmente, México no contaba con vías de comunicación y máquinas de transporte. El general Mujica propuso al gobierno federal un amplio proyecto para la defensa de México y de alguna manera las medidas que enuncia fueron las que se impulsaron después, el tiempo después, a saber, el servicio militar obligatorio, la instrucción militar para toda la población, la organización de la producción agrícola, insisto, pero con acción positiva, sin teorías románticas, sin confiar únicamente en las recomendaciones burocráticas. Exigir a los aliados la pronta y amplia administración de armamentos, fortificar los puntos estratégicos de México, planificar el sistema de auxilio y socorro de la población civil, elaborar un plan para la distribución y racionamiento de alimentos, suspender las garantías humanas en el sentido de que estaban en un estado de excepción, en un estado de guerra. Tras el unimiento del sexto buque mercantil mexicano, el 11 de septiembre de 1942, el presidente de la República nombró al general Cárdenas, ya no secretario de guerra, sino secretario de la defensa nacional. Y con el afán de mostrar al mundo que México estaba huyendo en un momento tan delicado, cuatro días después, un evento que nadie hubiera imaginado que sucedería, que fue el estado de guerra el que lo hizo posible. El encuentro en Palacio Nacional de todos los expresidentes de México. Allí estaban los Dato Arias Calles, el Inglaterra, el Emilio Montesquil, Pascual Ocretú, el Eduardo Rodríguez, el Eduardo de la Huerta y el general Azalcánez. Todos se saludaron amablemente y conversaron. Decía el general Cárdenas como si no hubiéramos sido unos y otros entre sí factores de acontecimientos políticos que llegaron a desgraciarnos. La incorporación de la población civil en los planes de defensa se hizo a dos niveles. El servicio militar obligatorio de todos los jóvenes de 18 años y los comités regionales de defensa obligatorio para hombres y mujeres, también entre 18 y 46 años. Su finalidad era la de mantener el espíritu patrio de todos los ciudadanos y prepararnos para la defensa de la patria en caso necesario, unificando para ello los métodos, procedimientos de la instrucción y de la educación física. La Secretaría de la Fianza Nacional asumió la dirección de estos ejercicios, es decir, la parte orgánica y técnica. Para ello se crearon dos direcciones. Uno, cito, el de Guardias Regionales y Reservas y Defensas Civiles y la Nacional de Educación Física y Enseñanza Pre-Militar. La instrucción física militar era de carácter voluntario para todos los jóvenes y ciudadanos del país. A este reglamento deberían apegarse los jóvenes de la clase 1924 que hubiesen sido elegidos por sorteo para prestar servicio en el ejército. La formación de estas unidades se hacía bajo la dirección de las secretarías de Estado, departamentos autónomos, gobiernos de los estados o de los territorios, igualmente por iniciativa de los sindicatos de obreros y campesinos. Cada elemento contaba con una oferta de legislación, nombre, edad, edad, opción, ocupación, lugar y horas de trabajo. Estado civil, domicilio, nacionalidad, estado de salud. Cuando un hombre no pertenecía a ninguna dependencia o sindicato, se limitaba a acudir a los centros de instrucción donde se hacía el arrestamiento, es decir, en las comandantes militares de cada uno. En diciembre de 1942, la Secretaría de la Frensa Nacional convocó a todos los mexicanos de la clase 1924, nacidos en el Buenalicenio, para que se inscribieran en las juntas municipales de reclutamiento de su jurisdicción para participar en el sorteo de jóvenes que causarían alta en el activo del ejército. Quien pretendía eludir la inscripción de algún individuo para la instrucción militar era consignada de los tribunales y de estos sí hay varios casos. El Secretario de la Defensa esperaba reclutar al creador de 10.000 jóvenes en ese año para la defensa del país. Para el General Mujica, el propósito de la ley que creó el Servicio Militar Nacional era el de preparar al pueblo mexicano para la defensa de sus fronteras en caso de una agresión exterior, para la defensa y sostenimiento de sus instituciones y para la formación del carácter de la comunidad. Los ejércitos militares que venían a través del Servicio Militar, los jóvenes, iban a mejorar su educación. Sin embargo, él consideraba que al movilizar a tantos civiles, se corría el riesgo de que al finalizar la guerra, cito, peleemos o no peleemos, quede una carga tan pesada al país, que este nos desprecie en lugar de admirarnos y trate de sacudir la carga que signifiquemos por medios inadecuados, tal caso, ser jurados. Bueno, las medidas obligatorias... ...contemplazas en el plan de defensa provocaban la resistencia de la población, la cual nos traba... ...de actividad para entiendas, ...que se sabe que el tema de la constitución de los jóvenes varones es particularmente álgida y se repite constantemente en las comunidades y en los comunicados oficiales. Así, respecto al tema de los sorteos de jóvenes para ingresar al Ejército, hubo muchas solicitudes de madres pidiendo liberar a sus hijos del servicio, con el argumento de ser tipo único y sostiene la casa. La mayoría de las solicitudes fueron rechazadas. Por ejemplo, la Junta de Reclutamiento del municipio de la Dere Pozo se llevó un tremendo extrañamiento por parte del General General Miguel Molinar, porque iban al pueblo a recuperar a los jóvenes y resulta que no encontraban a nadie. Entonces, no sabían, nadie informaba, no sabían dónde estaban y esto lo vamos a ver en todos lados. Y en el caso de la Dere Pozo hicieron tres visitas y nunca encontraron jóvenes para escribirlos. En otras zonas, como en Zambolica, en Veracruz, también pasó lo mismo. Otra forma de evadir lo del servicio militar era que los jóvenes se casaban de manera apresurada, porque de esta manera se convertían en cabezas de familia y tenían que atendernos. Entonces, el General Cárdenas realmente estaba muy molesto porque decía que esto era inaceptable. Y además decía que el servicio militar es incompatible con el matrimonio, porque estos jóvenes se pasaban. Entonces, realmente es muy interesante lo que está pasando. Luego, algo que llamó muchísimo la atención, el General Cárdenas hizo un extrañamiento a todas las comandantes militares, sobre todo a las autoridades, porque lo que estaban haciendo era sustituir a los hombres, sustituir a los hombres por hombres de clases evalternas que no juntean los requisitos. Es decir, muchas veces eran generales porque eran la gente muy pobre o las mismas autoridades los protegían, los encubrían y realmente estaban muy, muy, muy molestos. Aseguraban, digo, dice, se habían enviado hombres que no se correspondían con la edad cercana por la ley. Los seleccionados eran individuos exclusivamente de las clases humildes que denotan evidentemente las relaciones a la ley sobre este particular. Tampoco eran residentes de la zona de reclutamiento y el examen médico se hacía pasar por alto, pues había, se habían enviado, cito, individuos que notoriamente indicaban su incapacidad física para el servicio. La Secretaría también, así ha notado, la concesión de un elevado número de aplazamientos por estudiantes, lo que debería terminar, decía mucho, decía, no puedo ir porque yo soy estudiante, decía, bueno, un año de servicio no les indive, no les va a afectar su educación, o sea, por el contrario, les va a servir para una sólida disciplina después del reclutamiento. Y algo, realmente, otro de los ejemplos que me parece muy importante es el reclutamiento que se hizo en Tlaxcala y en Morelos de grupos indígenas que se han sacado por la fuerza de las comunidades, todos con cartillas falsas. Y los mandaron a Guadalajara, donde estaba el capitán Ramjeo, un hombre de los dos, 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 un hombre de los dos. Un señor que es muy importante de la guerra de los dos. Bueno, con estos ejemplos, lo que a mí me llama la atención y quisiera poner sobre la mesa es el tema de los indígenas y el reclutamiento. Si ustedes van a San Lázaro, en la madrugada van a ver que ahí están los centros de reclutamiento, casi siempre se llevan a los indígenas de Oaxaca y demás. Entonces, en un asunto aquí que me parece interesante, que no lo puedo resolver, en estos sectores muy vulnerables, que son reclutadas por la fuerza o por necesidad. ...de cánima de todos los servicios que estamos viendo en el país. ...actualmente en el país. Vamos a dar la palabra a Sergio Hernández Galindo, de la Dirección de los Históricos de Lina, que nos va a dar una ponencia titulada General John Dewey, Racismo e Intervención en Baja California al inicio de la Guerra del Pacífico. Buenos días, muchas gracias a esta unidad que siempre nos recibe también y al Centro de Estudios de la Revolución para participar en estas ya 28 jornadas de historia de manera continua. Mi ponencia se llama el General Dewey, Racismo e Intervención en Baja California al inicio de la Guerra del Pacífico para Margarita Calderón. La mañana del domingo 7 de diciembre de 1941 en Washington era espléndida. A pesar del frío invernal, en la capital norteamericana el día amaneció soleado y no estresagiaba ninguna parte en particular. Sin embargo, a pesar del día de azuelo, no todas las oficinas de los principales ministerios gubernamentales se encontraban vacías. En estas semanas, la delegación secretaria de Estado, Cordelia Hull, esperaba con cierta impaciencia al embajador de Japón, Kichisaburo Nomura, y al enviado especial, Saburo Kuroso, quienes le entregarían la respuesta definitiva del gobierno japonés en torno a las demandas norteamericanas para resolver los profundos diferentos entre ambas competencias. Los representantes japoneses, contrario a su puntualidad extrema, se habían retrasado más de una hora, pues eran las dos de la tarde y no habían arribado. Justo unos minutos antes, el presidente Frank L. Roosevelt le telefonó a Hull y le informó del ataque a la flota norteamericana del Pacífico asentada en Hawái. La instrucción que giró Roosevelt a Hull fue la de recibir la respuesta formal de Japón y con calma retirar a los enviados sin mencionarles del ataque a Pearl Harbor. Cuando llegaron Nomura y Curuso a la oficina del secretario de Estado, le entregaron el documento de respuesta y le informaron que el gobierno japonés consideraba imposible alcanzar algún acuerdo a través de futuras negociaciones. Hull los despidió como le había indicado el presidente, sin antes decirles que a lo largo de sus 15 años el funcionario público nunca había recibido un documento tan lleno de infames falsedades y distorsiones. Muy cerca de la oficina de Hull en el departamento el departamento de guerra hervía en evolución y giraba una serie de instrucciones para defenderse de un posible ataque japonesa sobre norteamericano. Una de las primeras medidas fue establecer un círculo militar de seguridad en la propia Casa Blanca y en los principales edificios gubernamentales como el Capitolio. En la costa oeste de los Estados Unidos en San Francisco, California, donde se asentaba el cuartel general del Comando de Defensa Occidental, se autorizó al general John Dewey, comandante de esa zona, imponer planes de control civil que permitían entre otras cuestiones bloquear e imponer restricciones a la movilidad de los ciudadanos en general. Unos días después, el 11 de diciembre, el secretario de Guerra, Henry Stinson, consideró a los ocho estados occidentales como parte del Comando de Defensa y como teatro de operaciones bajo control militar. De esta forma, las costas del Pacífico estarían bajo el resguardo y bajo la determinación de criterios de seguridad que el ejército tenía la capacidad de determinar sobre los mandos civiles como se verá más adelante. El Departamento de Estado encabezado por Puy quedó tan pasmado y sorprendido ante el estallido repentino de la guerra como los millones de estadounidenses. La responsabilidad de la defensa norteamericana, tanto interna como externa, a partir de ese momento pasó a estar en manos del Departamento de Justicia y del Departamento de Guerra. El inicio de la guerra del Pacífico no solo impactó de manera profunda a Estados Unidos. Al día siguiente del ataque japonés al sur de la frontera de ese país, desde esta pequeña población de Jiquilpan en que nos encontramos, el general Lázaro Cárdenas describió de inmediato al presidente Manuel Ávila Camacho y se puso a disposición del gobierno, pues consideró la carta del general Cárdenas, pues consideró el hecho muy delicado para México, tal como lo escribió ese mismo día en su epistolario. Sin embargo, a diferencia de muchos países latinoamericanos que se sumaron a la declaración de guerra norteamericana contra Japón, el día 8 de diciembre Cárdenas fue muy cauteloso y de inmediato consideró, cito, que México no debe seguir igual actitud, sino colaborar, sí, y de manera absoluta con los defensores de la democracia, oponiéndose a que el Japón u otro país tome como cambio de operaciones puntos de nuestro territorio. El ataque japonés no sólo transformó entonces el endeble equilibrio que las grandes potencias habían mantenido en las últimas cuatro décadas sobre el Pacífico. El conflicto armado representó para las relaciones entre Estados Unidos y México una situación inédita que permitió un acuerdo estratégico en distintas áreas después de años de profundas diferencias. El deseo por otro lado del expresidente Lázaro Cárdenas de no aceptar ningún cargo o lugar monumental no pudo ser convenido. al encargarse de el manejo y dirección de la nueva zona militar del Pacífico ante el inicio de la guerra. La defensa de la soberanía nacional que mantuvo el general Cárdenas como comandante general del Pacífico ya ha sido abordado en diversos estudios. Uno de ellos es el de Margarita Carbó en su libro Ningún compromiso que lesiona al país que por cierto está aquí en la tele de día y les recomiendo que lo compren. Mi ponencia se concentrará en abordar desde otra perspectiva tres aspectos. Primero la participación del general John DeWitt y la actitud del general Cárdenas ante la política norteamericana en el Pacífico. Segundo la política norteamericana por respecto a Baja California en esos primeros meses del año de 1942 desde una perspectiva histórica y tercero la influencia que tuvo en este aspecto la presencia de comunidades extensas de migrantes japoneses que habían llegado a México y Estados Unidos hacía más de 40 años antes de la guerra. El interés norteamericano en Baja California no surgió de pronto al estallar la guerra del Pacífico. Estados Unidos ya consideraba la península dentro de su esfera estratégica de seguridad al menos cuatro décadas atrás. Esta visión como gran potencia trajo enfrentamientos directamente con Japón al que se le acusó de querer comprar paella Magdalena pocos años antes de que el general Porfirio Díaz saliera del país en 1911. Esta carta que está aquí en la pantalla nos muestra la preocupación norteamericana sobre los intereses japoneses sobre la migración japonesa y mandan directamente ya en esos años a vigilar a las comunidades japonesas y a mantener con mucho cuidado con mucho ojo a las relaciones que Porfirio Díaz mantenía con Japón. Estados Unidos habían utilizado en distintas ocasiones esta bahía para ejercicios navales durante el gobierno del general Díaz por lo que los rumores de intereses japoneses en Baja California causaron tal consternación en el ejército y en los políticos norteamericanos que obligaron al gobierno japonés a declarar públicamente que no compraría ni estaba interesado en ninguna compra del territorio mexicano. Esta es una delegación que visita antes de la partida de Porfirio Díaz en el mes de enero de 1900 como las visitas constantes que van a hacer las fuerzas navales al país y de las cuales los Estados Unidos van a estar supervisando de manera constante. A pesar de la declaración oficial nipona los ataques se trasladaron hacia las comunidades de migrantes establecidos no solo en Estados Unidos sino también en toda Latinoamérica al considerarlos como un ejército de invasión al servicio del imperio japonés por lo que desde esos años hay que empezar a ser vigilados por el departamento de guerra en todos los países. Esta imagen muestra ya el pavor de algunos sectores norteamericanos donde dicen que los migrantes son parte de este ejército de invasión y por lo tanto habría que empezar ya a limitar esta migración. Y es curioso que esta misma carta va a ser dirigida al departamento de estado pero el departamento de estado la va a canalizar al departamento de guerra. El departamento de guerra en este sentido va a ser el que va a tener la visión más exacta sobre las comunidades de migrantes. México empezó a ser presionado para que también se involucrara en la política antijaponesa de los Estados Unidos y pusiera en acción incluso medidas contra la inmigración de pescadores en California y de mineros que laboraban en Chihuahua, Coahuila, Sonora, a quienes consideran como espías del imperio japonés. Esta foto muestra a los trabajadores japoneses en Canarias justamente en una celebración que van a ser sobre el cumpleaños del emperador que ya era una comunidad de investimiento importante en esa región. Dos décadas después al inicio del año de 1938 Estados Unidos ya había puesto en marcha un plan para construir una alianza militar con México que dentro de sus posibles escenarios prevía una posible intervención militar al país. El presidente Roosevelt ya había ido tejiendo una serie de acuerdos y alianzas por toda América Latina mediante la llamada política de buen vecino desde el inicio de su administración en el año de 1933. Esta nueva política obligó a que el secretario de Estado Porter Kuhl a firmar en la conferencia panamericana de ministros de relaciones exteriores cito que ningún gobierno debería detener alguna intervención por parte del gobierno de Estados Unidos durante la administración del presidente Roosevelt. El gobierno norteamericano estaba empeñado en construir con los países de Latinoamérica una política de acercamiento que dejara atrás el gran garrote y buscara resguardar sus intereses bajo acuerdos bilaterales y multilaterales que le garantizaran su seguridad ante el avance creciente del fascismo en Europa y luchar toda América como un solo hombre de acuerdo a la propaganda que se empezó a difundir a nivel continental como la que vemos aquí elaborada por un importante cartonista mexicano que va a ser contratado por el gobierno norteamericano casi todos los tipos de póster van a ser elaborados por este cartonista para ese mismo año de 1938 el presidente russ ante el agravamiento de la situación en Europa y el avance definitivo del fascismo en Alemania señaló que su país cito debe de estar preparado para resistir ataques sobre el hemisferio occidental desde el polo norte hasta el polo sur incluido toda América del norte y del sur si bien la actitud de Estados Unidos con respecto a los países latinoamericanos fue cuidadosa para no violentar su política de buena vecindad y de impulsar los acuerdos continentales de seguridad con la región la visión estratégica norteamericana seguía basándose en la doctrina muerta los documentos enviados al presidente Roosevelt por el departamento de guerra encargado de diseñar todos los planes y estrategias que enfrentaban los desafíos de otras potencias en América y que involucraban a todos los países del continente se denominaban cito acciones conjuntas en caso de violaciones de la doctrina bordo por los poderes fascistas en relación con México los llamados planes verdes elaborados por la división de planes de guerra del departamento de guerra del ejército norteamericano detallaba con cuidado una posible invasión y ocupación del país en caso de que el departamento de guerra consideraba que estaba en peligro la seguridad norteamericana el peligro de una agresión mexicana hacia Estados Unidos estaba totalmente desechada pues cito ese país en este informe dice no tiene la capacidad para hacerlo por sí mismo en efecto Estados Unidos consideraba que México podía ser utilizado por otra potencia para invadir su territorio como consideraba Japón en la zona del Pacífico y teniendo como base el territorio de Baja California dichos planes o ejercicios de invasión a México eran actualizados de vez en vez desde el año de 1919 pero para el año de 1939 los estrategas norteamericanos consideraron viable que un ataque podía ser realizado desde México por lo que elaboraron procedimientos de contingencia que contemplaban la toma de distintas partes de nuestro territorio como la frontera norte los puertos y hasta la propia ciudad de México dentro del gobierno del presidente Roosevelt sin duda uno de los sectores que más desconfiaban del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas era el sector militar esta desconfianza se sostenía en dos argumentos primero una supuesta alianza empezaron a señalar del gobierno mexicano con los países fascistas europeos y el segundo una actitud agresiva del gobierno mexicano hacia Estados Unidos que aunque sostenían era inquiado militarmente en el interior del país el gobierno era incapaz de detener la propaganda del movimiento de los agentes alemanes y de otras naciones esta aseveración de una posible alianza con el gobierno de México con los países fascistas se había reactivado por mayor fuerza a partir de la nacionalización del petróleo que México determinó en 1938 y de la venta del energético a Alemania Italia y a Japón como consecuencia del volcón norteamericano británico a las ventas del crudo mexicano la política exterior del gobierno de Cárdenas era muy clara pues en diversas ocasiones condenó la agresión alemana y japonesa cuando la dieron distintos países y se habían ido sumando a las y el gobierno mexicano se había ido sumando a las propuestas de defensa continental decididas en las conferencias panamericanas de ministros de relaciones exteriores y también se había sumado al boicote minerales y productos que sirvieran para los planos de guerra de los países fascistas la mejor opción que entendió el gobierno del presidente Ruz desde 1940 ante la defensa clara de los principios soberanos que mantuvo el gobierno cardenista fue la de avanzar en la colaboración militar con México y de solucionar los problemas entre ambos gobiernos el más importante sin duda era el diferent en torno a la nacionalización de las empresas petroleras extranjeras con respecto a la colaboración militar el subsecretario de Estado Sobner Wells ya había tenido una plática con el embajador mexicano en Washington Francisco Castillo Najera con el que ya había avanzado en un acuerdo hacia esa dirección de participación conjunta el presidente Cárdenas sostenía el efecto que habría que desarrollar y colaborar con el gobierno norteamericano en un acuerdo militar en su epistolario en junio de 1940 escribía nuestra vecindad por los Estados Unidos nos sitúa quedámoslo o no dentro del campo de las operaciones militares que podían realizarse tarde o temprano parece entonces mantener tener una posición de neutralidad señalada general o indiferencia del gobierno mexicano pondría en riesgo al propio país como había sucedido con los países europeos que ya estaban ocupados por las fuerzas armadas alemanas la preocupación central del gobierno mexicano por tanto era definir mecanismos clavos de colaboración de defensa que no implicaban por un lado la concesión de bases militares como la de Guantánamo en Cuba y a que las posibles instalaciones de defensa fueran manejadas por el ejército mexicano sin permitir la injerencia del ejército norteamericano a territorio nacional cuando no era posible llegar a acuerdos con el gobierno mexicano los Estados Unidos buscaron otros medios para imponer sus decisiones como veremos más adelante en la posprimería del gobierno del general Cárdenas en el mes de agosto de 1940 antes de que el congreso mexicano ratificara oficialmente el triunfo del candidato Manuel Ávila Camacho Miguel Alemán que funcionaba como jefe de campaña y el candidato se dirigió a Washington para entablar contactos con funcionarios y políticos norteamericanos con el propósito de que Estados Unidos reconociera el candidato ganador de las elecciones de junio Alemán se entrevistó con el subsecretario de Estado Sovner Wells para transmitir el mensaje del candidato y empezar a entablar mejores relaciones con el gobierno norteamericano de acuerdo con los informes del departamento de Estado Alemán en esas reuniones señaló que se habían cometido muchos excesos durante la administración de Cárdenas hechos que no se repetirían agregó Alemán y la futura administración de Ávila Camacho resulta claro que la sola promesa del futuro secretario de Gobernación en la administración de Ávila Camacho no haría que el vicepresidente de Estados Unidos asistiera a la toma de posición del nuevo presidente en diciembre de 1940 la decisión para la presencia del vicepresidente Guadalaj en México se debió más bien al propio interés estratégico de Estados Unidos para acercarse a México en ese camino y ante la guerra que se acercaba con gran velocidad la necesidad de Estados Unidos de encontrar en México un aliado acorde a sus intereses se convertió en una de sus prioridades ante el avance incontenible del fascismo en Europa y la formación del eje Roma de Victoria en septiembre de ese año otra forma para obtener los objetivos de las fuerzas armadas norteamericanas fue el ingreso ilegal o encubierto a Baja California y Sonora de miembros del ejército norteamericano tal vez la incursión más grave fue el 20 de diciembre de 1941 cuando 9 oficiales y 30 miembros de tropa entraron a Baja California para cerciorarse de la existencia señalaban de japoneses en estaciones clandestinas o hasta de bases de submarinos y además de realizar observaciones geológicas y geográficas la carta muestra del general Cárdenas en este informe y la queja ante el gobierno norteamericano que ha instalado como presidente el general Ávila Camacho en el mes de abril de 1941 ambos gobiernos llegarían a un acuerdo de colaboración recíproco que permitió que hay donales militares ingresaran en el espacio aéreo mexicano y que buques de guerra pudieran atracar en puertos mexicanos sin embargo la creación de una comisión de defensa conjunta de Estados Unidos y México no se llevó a formar entre otras razones debido a la insistencia norteamericana de instalar las bases militares en territorio nacional hecho que violaría flagrantemente la constitución mexicana y también debido a la posición fielde del general Cárdenas que era el comandante de la zona del Pacífico finalmente esta comisión se formaría hasta enero de 1942 ante la gravedad del ataque japonés a Estados Unidos a Pertharban pero fue firmado con todas las salvedades que Cárdenas le recomendó al presidente Ávila Camacho a pesar de este acuerdo el comando de defensa occidental norteamericano solicitó al departamento de estado para que directamente presionara al gobierno mexicano con el propósito de construir en territorio mexicano bases permanentes para el ejército norteamericano particularmente en Acapulco y Bahía Mantanienes el presidente Roosevelt incluyó su embajador Josef Planias para que la manifestara el presidente Ávila Camacho de la necesidad de abrir esas instalaciones para resguardar la seguridad continental pero esta solicitud no prosperó el gobierno norteamericano también intentó mediante el hermano del presidente Ávila Camacho es decir Maximino Ávila Camacho buscar este tipo de acuerdos en este caso la influencia del hermano sobre el presidente se sobreestimó pues nada pudo lograr a pesar de que en febrero de 1941 Maximino visitó a los Estados Unidos y fue recibido de acuerdo al informe de guerra con toda pompa y ceremonia y el informe agregaba debido a los gustos vanidosos de Maximino como lo asentaron en el informe de las autoridades norteamericanas bueno pero tal vez señalo la forma más eficaz que hizo el gobierno norteamericano para conseguir sus propósitos fue el uso de la inteligencia y del espionaje de manera extendida el conocimiento profundo del territorio nacional se constituyó en una necesidad prioritaria de los planes de defensa norteamericanos el secretario de marina Frank Knox pidió en el año de 1944 que el departamento de estado solicitara al gobierno mexicano su aprobación para realizar planos cartográficos de toda la costa de México de manera más exacta debido a que el general Lázaro Cárdenas no estaría de acuerdo con tal y medio y esta es la carta del secretario Knox al departamento de estado al departamento de estado donde dice que el general Cárdenas se opone y que entonces tendría que buscar este otro lo interesante es que esta petición en 1944 señalaba que ya dos años antes el ejército norteamericano había tenido ya una visión como lo vemos muy impresionante ya de todas las postas como vemos que fueron obtenidas realmente ya de manera muy interesante porque nos muestra con toda precisión ya el conocimiento de las costas que tenía el gobierno norteamericano bueno bueno esta es la fotografía de la visita del general de Witt a Agua Caliente Tijuana la primera reunión que tiene el general Cárdenas como comandante de la zona del Pacífico antes quien era de Witt aquí ya voy a terminar si no me va a dar tiempo dice al estallar la guerra dice al estallar la guerra en diciembre de 1941 el general de Witt puso en marcha todos los planes de defensa referidos a su zona de asignación dentro de estos planes uno de los más dedicados era la decisión al interior del propio territorio norteamericano de mover a la población de migrantes japoneses y sus descendientes que radicaban principalmente en los estados bañados por las aguas del Pacífico la gran mayoría de ellos en el estado de California la visión del general de Witt era muy firme en el sentido de que la población de ese origen representaba un gran peligro para la seguridad interna norteamericana pues según su criterio apoyaban firmemente la política imperial de Japón por consideraciones étnicas y glaciales esto es muy importante de Witt afirmó para convencer a quien no estaba de acuerdo con él sencillamente diciendo que hayan y sayan es decir un japonés es un japonés y es el término despectivo con el que se va a designar a la población japonesa no solo a la población japonesa sino a los hijos de estos que llevan ciudadanos norteamericanos el secretario de Marina Nox también ya ha hablado que apoyaba este tipo de razonamientos pues sostenía que en Hawái durante el ataque de Pearl Harbor la comunidad japonesa que era mayoritaria en esa isla había sido la causante de esta acción militar exitosa sin embargo sin embargo el FBI y el mismo ejército desestimaron esta afirmación de Nox señalando que no tenía razón y que la población japonesa no tenía que ver con el ataque finalmente en febrero de 42 el presidente Roosevelt daría manga ancha a las decisiones que tomaron los mandos militares en esa zona al expedir la orden 9066 que le permitía crear zonas militares al interior de los Estados Unidos gracias a esta como vemos en el mapa ya para terminar este es el mapa de exclusión que el general de Uri va a crear para desplazar a todas las poblaciones de migrantes hacia el interior se van a crear 10 campos de concentración donde 120 mil japoneses y sus hijos donde la gran mayoría las dos terceras serán ciudadanos norteamericanos pasaron toda la guerra esta es la foto del campo de concentración uno de los más importantes el de la población japonesa que estaba para irse a desplazar a estos campos de la ya para terminar lo interesante de este planteamiento es que no los planes estratégicos no solo la población que vivía en Estados Unidos de origen japonesa era la que tenía que ser concentrada sino la de toda la región del Pacífico como sucedió Canadá envió a 20 mil ciudadanos de origen japonesa campos de concentración y la petición del gobierno norteamericano de desplazar a la población japonesa que vivía en Baja California Sonora Chihuahua y desplazarla como se dio a la ciudad de México y donde los emigrantes pasaron la guerra muchas gracias bueno con esta ponencia que agradecemos a Sergio damos por terminada la primera mesa del día vamos a tener un receso hasta las once y media para volver a la mesa de trabajo gracias 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 y buenos días a todos ustedes vamos a dar seguimiento a las jornadas con la quinta mesa y quiero dar en primer lugar la palabra a Marcela Cris que es bien mi ponencia se titula la resistencia de los empresarios nacionalistas que es la que es 아버zie que es el significado que laelia muy buenos días a todos le quiero agradecer a la coalición doctoral y al Centro de Estudios de la Revolución. Gracias por ver el video. 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 , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. , y 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 Además, surgió la demanda de mano de obra experimentada para trabajar en esos campos. Debido a esta demanda, se estableció el programa Bracero en 1942, que se extendió hasta principios de los años 60, sumando 4.5 millones de trabajadores mexicanos. Hay que decir que estos 4.5 millones de mexicanos en principios de los 50 nos regresaron a un millón. Este programa tuvo también una versión ferroviaria, que reclutó mano de obra barata, sin necesidad de calificación para dar mantenimiento a las vías del ferrocarril en el país mexicano. Así, el envío de las remesas de los trabajadores mexicanos se convirtió en una fuente importante de recursos que beneficiaba al mercado interno del país. Entonces, estos impactos económicos positivos, junto con el restablecimiento del crédito exterior, que se había suspendido para México desde los tiempos, desde la etapa de nada, dieron mayor certeza a las actividades económicas. De acuerdo con un especialista, se crearon y prosperaron fábricas de productos químicos, papel, cemento y cerámica. Se fortaleció la producción de hierro y lingotes, manufacturas de acero, botellas y espejos. Aunque también, capitales estadounidenses desplazados por la tierra fluyeron hacia México y en ocasiones absorbieron empresas mexicanas. Algunos análisis consideran que entre 1940 y 1946, la producción industrial manufacturera creció más de un 50%. En el aspecto político, México rompió relaciones con los países de origen tras el ataque japonés a Pearl Harbor y en respuesta al hundimiento por fuerzas alemanas de los buques mexicanos Potrero de Liano y Baja de Lourdes. En enero de 1942, se formó la Comisión Latinoamericana de Defensa Conjunta, en la que participarían Estados Unidos y México. El gobierno de América Nacho había creado la región militar del Pacífico, cuyo control abarcaba los estados de todo ese litoral, desde Baja California hasta Chiapas, la que quedó a cargo del general Lázaro Cárdenas. Por la decisión de poner al frente de esta delicada función al expresidente, señalan Lorenzo Mayer y Josefina Zoraida Vázquez. Se lograba un doble objetivo, satisfacer los deseos de Washington para coordinar la defensa de la costa occidental y señalar a la opinión pública mexicana y a los propios Estados Unidos los límites de esta cooperación, pues si Cárdenas era conocido antifascista, también era celoso defensor de la soberanía mexicana frente a los Estados Unidos. Después de la guerra, la imagen de México saldría por tal incidio. Pasaría a formar parte de la Organización de Naciones Unidas con relativa autonomía y siendo respetado en decisiones que fueran ajenas a sus intereses y principios, como fue su negativa la factura comercial que Estados Unidos planteaba de manera insistente durante los últimos años de la década de los 40, y también lograría mantener una línea independiente en el manejo de su política exterior, sustentada en el principio de la intervención. El interés de Estados Unidos en América Latina había estado concentrado principalmente en México y en Brasil, dada su posición geográfica y su capacidad como proveedores de materias primas. Por esas razones, un tratado comercial en 1942 estableció obligaciones a México de exportar de manera preferencial a Estados Unidos plata y enequen para su industria de guerra. Este tratado, que fue posible cancelarlo hasta el inicio de los años 40, limitó la actividad comercial de México. Por su parte, los industriales nacionalistas habían seguido en su lucha por proteger su producción de la competencia exterior. Las diferencias de origen, del capital, del sector de actividad, así como de tamaño de las empresas, implicaban que hubiera divisiones entre los diferentes tipos de empresarios, específicamente frente a la competencia de la mercancía de importación. Los comerciantes, por evidentes razones, estaban a favor del libre comercio. Históricamente, fueron un grupo muy participativo. Había sido el primero en organizarse, formando la Cámara de Comercio de la Ciudad de México en el año de 1874. Al sobrevivir a la revolución y llegar a los constitucionalistas al poder, Beniciano Carranza nos fue el acercamiento por todos los empresarios y convocó a dos congresos, uno de los industriales de 1917 y otro con los comerciantes vendidos en su intervención. Como resolutivos de estos congresos, surgieron las confederaciones que ahora conocemos como CONCANACO, que agrupa a los comerciantes, y como CONCAMEN, que organiza los industriales. La otra organización importante era la COPARNECO, que surgió muchos años después como sindicato patronal, auspiciado por los empresarios de Montenegro, en respuesta a la publicación del Código de Trabajo de 1931. La afiliación a esta organización era voluntaria, que no estaba regulada por la ley de cámaras, y por tanto no era considerada un órgano de consulta del gobierno. Desde sus inicios, sin embargo, era una organización muy conservadora y combativa. En 1941, industriales y comerciantes lograron estar separados de sus organizaciones a partir de la promulgación de una nueva ley de cámaras con la cual se superaban sus dificultades de operar en defensa de sus intereses particulares. Esta separación dio la oportunidad a un grupo de pequeños industriales que producían mercancías dirigidas al mercado interno y que unaban por un desarrollo nacionalista del país de formar una subdivisión de industrias nuevas dentro de la montaña para crear la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, conocida como la Canacinta. Esta nueva agrupación de empresarios, que fue conocido en su tiempo como Nuevo Grupo, fue motivo de admiración por parte de algunos sectores y analistas y también de algunas críticas, sobre todo de empresarios conservadores agrupados en la Coparnés, de los comerciantes y de empresarios extranjeros. El principal ideólogo del Nuevo Grupo fue José Domingo Lávila, un brillante ingeniero e industrial que ocupó la presidencia de la nueva organización en el año 1945. El discurso de los empresarios nacionalistas fue articulado a lo largo de los años a partir del avance de los acontecimientos durante y después de la guerra, siempre fundados en análisis de las condiciones económicas generales. Entre sus principales planteamientos estaba la preocupación por el creciente número de empresas extranjeras que monopolizaban la industria y los servicios básicos, en especial las dedicadas a la explotación minera, los contratistas de servicios APM y los prestadores de servicios de energía eléctrica. Respecto a la industria manufacturera, pedían que el gobierno impidiera la participación de capitales extranjeros en las actividades y que los industriales nacionales tenían la capacidad para satisfacer la demanda interna, así como que se obligaran a las empresas a consumir insumos producidos en el país y llamaban al gobierno a evitar la práctica creciente de compra de empresas mexicanas por capitalistas extranjeros, lo que ocurría de manera frecuente. José Domínguez Lavín insistía en la necesidad de instrumentar un plan de industrialización que transformara nuestras materias primas de origen animal, vegetal o mineral y sobre todo que en principio se orientara a la producción de bienes de rápido consumo como los necesarios para satisfacer las necesidades de alimentación, de vestido, del calzado, así como de medicinas y otras sustancias químicas indispensables para la vida civilizada. Este plan permitiría la reposición más rápida de las mercancías consumidas, generando nuevas riquezas en lapsos más cortos de tiempo. El interés de los transnacionales de los Estados Unidos de abrir el comercio para dirigir sus excedentes se debía, señalaba Lavín, a que la población de ese país que representaba el 7% del total mundial producía el 57% de lo que se consumía a nivel global, del 43% faltante, el 22% era producido por Rusia y las zonas dominadas por ese país y el resto lo debían producir los demás países del mundo. El interés intercambista de Estados Unidos empezó a perfilarse en febrero de 1945 cuando el Departamento de Estado de ese país organizó en México la Conferencia Interamericana para Problemas de la Guerra y la Paz que reunió a representantes de todos los países del continente americano en el Castillo de Chapultepec. En ella participaron el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla y el subsecretario Manuel Tello. Como delegados de parte de México estuvieron Gustavo P. Serrano, Francisco Castillo Nájera y Alfonso Reyes. Además, distintos personajes estuvieron presentes en la reunión Vicente Lombardo Toledano, entonces Secretario General de la Confederación de Trabajadores de América Latina y José Rodríguez Colán, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Como afirma Cristina Cura, aunque la conferencia se proponía tratar de llevar sus temas relacionados con la seguridad del continente y con la recuperación económica, en realidad el plan fuerte era el de la supresión de problemas. Un grupo importante de empresarios estadounidenses encabezados por William Rick Clayton, Presidente de la Anderson Clayton, estaban particularmente interesados en la creación de un mercado abierto con el continente que permitiera la libre circulación de la circunstancia en el periodo de reciclamiento de la industria después de la guerra. Ante esta propuesta, la BIN y el Ojo Reyes Bardo promovieron un movimiento de resistencia de defensa del desarrollo nacionalista de América Latina del cual surgió un pacto obrero patronal y un plan de industrialización presentado al presidente Ávila Cámara. La declaración conjunta de obreros y patrones se hizo pública el 7 de abril de 1945 señalando, entre otros aspectos, lo siguiente. Los industriales y los obreros de México hemos acordado unirnos en esta hora decisiva para los destinos de la humanidad y de nuestra patria con el objeto de pugnar juntos por el logro de la plena autonomía económica de la nación, por el desarrollo económico del país y por la elevación de las condiciones materiales y culturales que viven grandes manos en nuestro pueblo. Con estos fines superiores deseamos renovar para la etapa de la paz la alianza patriótica que los mexicanos hemos creado y mantenido durante la guerra para la defensa de la independencia y de la soberanía de la nación bajo la política de la unidad nacional reconozada por el presidente general Manuel Ávila Camacho. Estamos plenamente conscientes de la estrecha interdependencia económica que caracteriza al mundo contemporáneo, por ello reconocemos la necesidad y conveniencia de buscar la cooperación financiera y técnica de las naciones más industrializadas del continente americano, como Estados Unidos y Canadá. Creo que esta cooperación redundará en beneficio tanto de los pueblos de esos países como de nuestros. Ambos hemos realizado esta unión sin menoscada de los puntos de vista particulares de las clases sociales que representamos sin renunciar a la defensa de nuestros respectivos superiores y legítimos. En suma, industriales y obreros de México hemos resuelto la plática y formular un programa nacional conjunto para ofrecerlo al gobierno de la república y al pueblo mexicano como solución patriótica de los graves problemas que ha creado la guerra y de las agudas cuestiones que empieza ya a primatizar el atendimiento de la paz. Se cierra con el tema. Como prometía la Declaración de Industriales y Obreros, el planteamiento de industrialización fue elaborado y entregado al presidente Ávila Camacho y sus planteamientos fueron considerados en la elaboración de la Ley de Fomento a las Industrias de la Transformación que se publicó el 9 de febrero de 1946. El contenido de esta ley fue un nuevo logro para los empresarios de la canacinta, ya que en ella se consideraron reducciones de impuestos a las industrias nuevas y necesarias y las tarifas de importación de maquinaria y bienes para la producción. Faltando tan poco tiempo para la asociación presidencial, la industrialización y la protección a la industria nacional se convirtieron en las banderas del futuro presidente Miguel Alemán. Desde su campaña, Alemán alentó a los empresarios, en especial a los industriales, para que participaran con sus propuestas en el programa de gobierno. Posteriormente, destacados empresarios como Antonio Luis Galindo, Manuel Germán Farra, Antonio Bernúdez, Antonio Díaz Lombardo, Manuel Guaguday, Carmen Novoa, formaron parte de su círculo más cercano a la presidencia. Ya no es del gobierno de Miguel Alemán. Una nueva prueba habría de presentarse entre los empresarios nacionalistas. Se trataba de la Conferencia de la BAN, antecedente del Acuerdo General de Tarifas, Adenas y Comercio, que se dio por sus siglas en inglés como Oral, el cual se celebró en la ciudad a la eliminación del tratamiento y la copalencia. Además de la fe creada en 1928, y la Asociación Nacional de Cisos Establecida del Unión de Alemán, instaló definitivamente la política progresiva, con todo tipo de estímulos, sufrimientos de la empresa, servicios básicos a bajos costos, subsidios directos o indirectos, vía apoyos a los trabajadores como transporte barato, servicios de salud, formación técnica, etc. Estos beneficios, en verdad, no fueron selectivos sólo para las empresas nuevas y necesarias, o para las de mejor canal. Con ello, las empresas se colarizaron y para los años 50, las transnacionales se habían convertido en el mundo moderno de la industria de México. La protección y los apoyos las favorecieron considerablemente. También, independientemente de que no denunciaban los empresarios, como denunciaban los empresarios nacionalistas, algunos otros empresarios extranjeros lograban hacerse de empresas mexicanas, dandole la vuelta a las leyes y otros comenzaron a aprovechar las oportunidades que ofrecían hacer negocios como mexicanos ante la creciente necesidad de estos de proveerse de tecnología, insumos y el saber hacer de aquellos. Además, legalmente, inversión extranjera en la asociación con mexicanos había quedado regulada a través de un decreto que se expidió en 1944 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Esta regulación resultó, sin embargo, bastante laxa y no lograría convertirse en ley sino hasta el gobierno de Luis Chiqui. En 1967, un informe del Comité Bilateral de México en el Comité Bilateral de México, en el Comité Bilateral de México, presentado en Washington, mostraba con orgullo a México como un ejemplo único de crecimiento en todo el hemisferio occidental, aunque con desequilibrios en su balanza comercial, en el desagüe de su energía social. señalaba que el país había mantenido su producto interno bruto en una tasa anual promedio de 6 a 7.5% anual durante los últimos 20 años. Este comportamiento económico, decía el informe, se debía al positivo desenvolvimiento de la actividad industrial en la que la industria manufacturera había mostrado un crecimiento geométrico. Tan solo en 1966 había crecido más del 11% en relación con el ambiente libre. En contraste, el desarrollo de la agricultura se había estancado, ya que en el mismo año solamente había tenido un crecimiento de 1.6%. Al leer este reporte optimista y ver la realidad de la industria nacional en México en esos años, uno se pregunta ¿qué pasó con los empresarios nacionalistas? ¿En qué quedaron sus esfuerzos? ¿Quiénes se beneficiaron desde ahora una riqueza profunda y cortada? Al respecto, siempre se ha dicho que el error de la industrialización de México estuvo en el largo tiempo que vivió la protección a la industria nacional. Algunos, culpan a los empresarios nacionalistas de los luchedizos. El tema estuvo durante varios años a debate y se unieron estudiosos y organizaciones protestistas como el Círculo de Estudios Mexicanos en la década de los cincuenta. Tiempo atrás, algunos especialistas como Víctor A. L. Inquire y Eduardo C. L. advirtieron que era necesario fortalecer el mercado interno y sustituir importaciones, pero consideraba indispensable establecer un proyecto más amplio que las solas tarifas a la ancelar. Narciso Barzol, por su parte, advertía sobre las ineficiencias y tendencias monopólicas que podrían aparecer debido al proteccionismo mal orientado. Lamentablemente, la realidad es que esa riqueza salió del país a través de las transnacionales e internamente benefició a un reducido grupo de personas. No, los empresarios nacionalistas no fueron responsables de este debate. Gracias. Gracias. Aplausos Muchas gracias, Marcela Cris. Doy ahora la palabra a Cristina Música Rodríguez. Su ponencia se titula de cuentas la escritura de la resistencia. Buenas tardes. Pues agradezco mucho al Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas y a la Unidad de Estudios Profesionales de la Inglomeración a estas 38 jornadas dedicadas a la doctora Margarita Carbó. Yo quiero detenerme un poco a recordar a mi madre también recordada en estas jornadas quien trabajó sobre la trayectoria de Francisco Cotamúrgica particularmente su participación en el constituyente de 1917 y sobre todo en relación con los derechos sociales. Quiero decir que debo a mis padres la transmisión de la importancia de la lucha por la justicia social y que a ellos está dedicada esta ponencia. En mecanismos cívicos del poder observa Judith Butler que si bien estamos acostumbrados a conseguir el poder como algo que ejerce presión sobre el sujeto desde el fuera es importante entender siguiendo a Foucault que el poder también forma parte del sujeto y que pauta su transcurso posibilitando un ordenamiento y un deseo. El sujeto social se configura resistiendo el poder que amenaza con disolverlo poniéndose sobre sí o aún contra sí mismo como condición de su existencia. Al hacerlo nieve el poder que lo constituye y en esa negación paradójicamente se somete a esto. De esta manera cito a Foucault el poder no sólo actúa sobre el sujeto sino que actúa al sujeto en sentido transitivo o tornando la existencia. La dialéctica de la historia tal como la estudia Marx apunta a la derrota de la burguesía por el proletariado que en tanto que representante de la humanidad se constituye transitoriamente en una dictadura para dar paso a la vulneración del ser humano. Entregado a la lucha en contra de la explotación el militante se resiste conscientemente a las determinaciones subjetivas impuestas por el sistema dominante en busca de una transformación cuyas pautas ha de encontrar tejiendo las tesis marxistas con el imaginario de la utopía y la conciencia de la cristal. Lejos del realismo socialista y su aliento progresista la escritura de José Revuelta en los días terrenales es a la vez ficción y ensayo y en los errores además de ficción testimonio. En ambas novelas se plantea una pregunta por la sustentabilidad en el territorio de la lucha en contra del sistema en el combate ante la violencia donde vacilan todas las santestas. Los días terrenales comienzan a escribirse en 1944 y se publica en 1949. Revuelta es la retira de circulación en 1950 ante críticas como la de Pablo Maruta quien encuentra en esta un esticismo destructor que conduce a la nada y a la muerte. Y por su parte Enrique Ramírez y Ramírez la tacha de existencialista y decadente. En los días terrenales es también duramente criticada por presente Lombardo Toledano el líder del Partido Popular en el que en aquel momento militaba revuelta. En esa revuelta se había querido reflejar en los días terrenales la vida, las inquietudes, las contradicciones y las luchas de los comunistas mexicanos durante el periodo de la clandestinidad de 1929 al 34. Estaba armado para ello con la experiencia vivida por él mismo. Es decir, una de las cuestiones que se abordan tanto en los días terrenales como en los errores es el papel del Partido Comunista como poder establecido y ya no como el órgano encargado de conducir la búsqueda del nuevo orden. En ambas novelas aparece también el dogmatismo de algunos militantes y sobre todo de los líderes a los que se manifiesta y lo que se manifiesta como una obsesión encallecida que, lejos de apuntar a un hombre nuevo, reproduce la lógica de dominio y opresión del propio sistema de combate. Entonces, los granos dirigentes Ismael pensaba en mostrar los dirigentes del movimiento comunista no solo de México sino de la mayor parte de los países del mundo, confunden desde luego que de modo consciente lo que existe con lo verdadero, la realidad objetiva con la realidad racional y deriva de esta conclusión todo un sistema acabado completo de siloquismos dogmáticos que constituye la teología rosa en que se sustenta y a la que apelan cada vez que necesitan lanzar una materia. Es cierto. Si la teología roja confunde los hechos consumados con lo razonable y aún con lo verdadero, la de revueltas es una estructura encaminada a resistir a la paz a la realidad del sistema y al dogma que termina legitimando la violencia en contra de los hechos. Para los comunistas auténticos afiliados o no al partido tal como se enuncien los errores se resisten ante todo ante la infracción militaria de las normas morales. Quita, ríndete, quitamos simultáneamente varias cosas exaltadas, broncas de agentes policiales, Olegario un oficio que ofreció resistencia de que debía rendirse. Se había rendido ya desde África aunque no a ellos. Desde luego al darse cuenta que también era un asesino el asesino de sus camaradas ahora estaba derrotado. Pero con todo la lucha no terminaba ni terminaba jamás. El socialismo y el comunismo eran el porvenir de los hombres. Era preciso proseguir el combate en San Vicente y Cípero y qué dirección contra quién y cómo además de la lucha contra la burguesía. Decía, así la resistencia además de la lucha contra un poder adverso implica también soportar lúcidamente verdades dolorosas y desgarradoras y también en ocasiones la carencia de toda la verdad. Los personajes de las novelas de la revuelta están construidos a partir de la experiencia de la subjetividad constituida por la imposición del lenguaje. Siempre dirigido el ser parlante no se pertenece a todo. Tampoco lo hacen los personajes que nos ocupan. Fidel representa al militante dogmático que goza poniendo de manifiesto el ser intolerante, devoto, devoto, salido de ser preciso al punto de sacrificar el dinero destinado a la sepultura de su hija para enviar ejemplares del periódico del partido a la provincia. La que puede esperar es tener lo que está muerto. Fidel, el fariseo, es capaz de someter los hechos citar a una indiscriminable prejudicación de la verdad a la tierra con la que adquiere un valor ajeno ante sí mismo y resulta, según la hábilmente amañada relación que se les da en un sentido o otro, buenos o malos a la tierra. De la misma manera, el comité central tiene el comité central no razonar sino cita a través del comparto crecido de fórmulas que estaban envueltos, decía. Mucha paz de asumir las perfecidades de sus contradicciones, Fidel se somete a un ideal de sí que lo protege de su vulnerabilidad aún ante la mujer que el que ama, ante el dolor del mundo y del caño, no obstante lo cual en alguna parte racista se lo reprocha. Cita, el horrible callar, esa espantosa sentencia diabólica a la que uno mismo se condena que consiste en sustraer al conocimiento y a la comprensión de los más próximos seres, las ideas, las palabras, los estados de ánimo. Los días terrenales constituyen un contrapunto de dos voces, la de Fidel y la de Gregorio, que contiene hasta que el primero condena al último a la muerte. Gregorio, la reprocha a Fidel, se inicia a una imagen concluida enviar el hombre en el que usted cree y por el cual mucha sin descanso no es otra cosa que un hombre aún no comprobado con la experiencia, sino apenas un hombre construido en el laboratorio con la ayuda de no sé qué prometas, matrajes, gastrolarios filosóficos, sociológicos y demás. Decía, la que puede esperar es ella porque está muerta. Recuerda Bautista, otro de los militares, las palabras de Murilo que el cadáver de su vida representa algo afortunadamente lógico hasta carecer de sentencia, como todas las cosas de exceso razonable. La cuestión era ardua, y en el fondo y a pesar de todos los razonamientos se sentía una especie de obstruo rechazo de la edición, igual a esas oposiciones que experimenta el alma contra el exceso, contra lo excesivamente fuera de lo normal, decía. Gregorio, en caso, se examina en su condición de alienar asumiendo el hecho de la reflexión, cita, como fenómeno de sí, independiente de nosotros, decía. Ocurre entonces que la imagen que está dentro del espejo, cita, se mira en mí, a su vez, como imagen astrosionada. En mí se mira mi propio ser con otro rasgo y otras proporciones que no obstante son esencialmente mis rasgos a mis proporciones. Ha comenzado un martín, ya no podré salir de mi espejo ni este podrá salir de mí, decía. Al contemplarse desde el diablo, el desprecio a sí mismo se proyecta en los otros la imagen de los demás, y cita, en el ser de mis ordemes y sucios y asquerosos semejantes. Decía, cita, si el hombre en lugar de despreciarse en los otros es lo convenio y en la bautista, llegar a ser de su propio ser individual que de una forma verdadera, sin duda no le quedaría otro recurso que el principio como a Cristo. El hombre que se anima en sí mismo asiste a la falta de ser, a la tramitación, al entierno de la pasión, a la impotencia, a los turbios deseos de procesión y de ser. Gregorio recuerdo una conversación considera. Ante la aseveración de éste, no hay felicidad más grande que la de ser comunista, responde Gregorio, invocando la afirmación del ser humano en el deber incesante de la materia. Cita, valiente comunismo y se reduce tan solo a pretender la desaparición de las clases sociales, desaparecerán las clases, no te quedé la misma contra la clave y la misma. Pero esa solo es una etapa hacia el advenimiento del hombre. El hombre no ha nacido aún entre muchas cosas porque las clases no lo dejan hacer. Luchemos por una sociedad sin clases, enhorabuena, pero no, no para ser felices a los hombres, sino para sernos libremente luchados, para arrebatar los desesperantes, para ser los humanos. Es cierto. Desde su soledad, Gregorio mira la vida con valentía desesperada y piensa en el hombre como contemporáneo, lucida, esencialmente sucio, esencialmente ignoso, muy despreciado y cierta. Y si la solidaridad es un instinto simple y mecánico que se practique en todas las especies animales, considera imperioso buscar, cita, algo parecido a una forma, digamos, de solidaridad inversa, que nos destruya, que nos anule, que nos imprime, que nos despersonalice como sí mismos. Y esa forma no puede ser sino la responsabilidad común, ni lo malo, ni lo bueno, pero al grado, al extremo de que esa responsabilidad tenga nuestro mismo nombre y apellido. Es cierto. Vivir asumiendo la falta absoluta de tareas del hombre y lejos de volvernos cínicos y bajos, poder vivir continuidad, conduciéndonos ante la vida, cito, como debiera ser una vida distinta y más loca, igual que loco, que iluminado, que idiota, pero sin ninguna ilusión, sin la defensa ni el consuelo de ningún engaño ante desnudos, solitarios, sin armas, sociedad. Por su parte, Jacobo, intelectual militante de los errores, pierde el hombre como un ser erróneo e imagina el ámbito donde se asienta dentro del cosmos como un espacio no mayor que el grueso de un cabello en el que se produce una falla, una fractura entre el concepto y lo concebido, entre la idea y su objeto, donde la noción misma de verdad resulta problemática. De esta manera, en los errores, el origen de los errores se piensa desde una perspectiva casi mítica a la manera de ella como la caída del hombre en la realidad de los signos a partir de la cual el ser humano está siempre separado, la visita de esa otra parte de la universidad donde había Dios o algo como Dios, se cierra. Y si bien el lugar del desajuste tiene la delgadez de un cabello aparece en una como un abismo sin medida, cita, donde habita una extraña inalucinante conciencia que somos los seres humanos. Ante la situación de Emilio Parilla, preso desde hace muchos años en la UTA, Jacobo reflexiona sobre la casi imposibilidad de aceptar que, cita, la causa más humanosa y noble de una época fuese dañada desde el principio, se cierra, cita, habría que acondicionarse a las cosas y simularlas y guardar silencio para poder marchar hacia adelante, la respuesta de los sacerdotes era que comenzaron un invierno canino. La historia tenía siempre una deidad cruel y objetiva. Lo objetivo no ha dicho consideraciones técnicas, existe, sucede, transcurre y nada más. En una cervecería de Moscú, Emilio Parilla refiere a su experiencia de la burocracia esotética y un diálogo con su camarada Olegario, quien había escapado de la cárcel a través de las cañerías. Cita, te decía, se trata de un tiempo sujeto, tú, tres mujeres, yo, tres por trescientos sesenta y cinco. Da igual, Olegario tiene el cuerpo hacia Emilio sin comprender pero un tiempo, un hijo por cero, un caño de agua sucia como el paraíso de la rata, los bróclatas por todas partes, un polo, inteligente, siempre dispuestos a enarqueterse hasta la economía en el crimen, llevados de un falso pseudo-dormático y una ortodoxia conducida, tan solo en busca de las pequeñas comunidades y de las condecoraciones. Entre tanto, los verdaderos comunistas caen, sonríos y con los dientes apretados. No es que tengan miedo, yo creo que no lo tienen. Dicen que deben preservar sus vidas para que puedan comparecer como testigos de cargo más adelante, cuando las masas del partido despiertan. De lo contrario, piensa en lo futuro no era comunista, un comunista auténtico y difícil de hacer se crea con disfuerzo enorme, se construye con la heredidad, la virtud y se destruye en los enemigos, con un simple tiro en la cabeza, es lo que dice la asesina. La violencia revolucionaria, un juego de prometeo, resulta peligroso en la medida en que indica la transformación del infierno mediante sus propios combustibles. Cita, queremos al hombre llamarada y la reunión infinito, no al infinito, y la reunión sin nombre. Cita, al decir de partida, también tenemos con nosotros nuestra diaria biblioteca de alegría, que ha de cada vez a manos de los elementos en tanquiles intérpretes de la ley. De un tiempo a esa parte a largo tiempo ya, hemos comenzado a concluir la negación del infierno por la negación de nosotros mismos como conscientes. Decía, ante esta verdad, el silencio de los comunistas es el silencio de las llamas que no quieren ser el infierno, anuncio del infierno en el que nos hacen arder a los comunistas mientras otros disimulan su ceguera voluntaria o su silencio político. Cuando los juristas caen, callamos ante la injusticia propia, ante los crímenes sacerdotales de los que han hecho del partido una iglesia en una institución, cuando guardamos silencio precisamente en este tiempo, no es nadie sobre la superficie de la tierra sino el hombre que junto a nosotros también ha amado el silencio. Silencio también de los sentenciados en los procesos de injusticia quienes, dejos de aprovechar el juicio político para denunciar al Estado o apelar a las masas en su contra, optan por libertar su caso hasta el extremo más idólico y delirante para contrainformar sobre un falso presente la maravilla de la sociedad estadounidista esperando que, con la sentencia de muerte luchada en contra de gran número de los creadores, el Estado se condene a silencio. y los días terrenales revueltas miran al hombre desde sus raíces míticos. Sí, en el principio ya ha sido el caos, mas de pronto aquel atlante sortilento se precipitó y la tierra se hizo, la atroz vida humana se cierra. La novela se abre en la autoridad que acodea un grupo de pescadores de los ríos en lápana y en la cayuca mientras aguardan que el veneno del barbastro haga efecto para recibir la estantiga de peces en sus atarrayas. La pesca está consagrada a nuestra senora de Catemán. El militante de Moni, antiguo estudiante de arte, asocia a los pescadores con el entierro del fonte de Orgaz, donde los personajes se alargan hacia la dignidad. Cita, hasta el matismo de Dios, distorsión del hombre hacia la nada. Cita, asociación que sin embargo no deniega la autoridad a la que reconoce y no llegará a comprender nunca ni una actualeza real ni el misterio de la vida. Ante la vista del cadáver del hombre que lo acecha para matarla, el instinto de nervioso Cita, regresa a su condición primitiva de espíritu y su expresión de veroso de un barrio. Cita, que ante la choza de jespanía, la prostituta que por amor a este ha perpetrado la resignación de Walter Lange, sabiendo que la mujer que le sigue, el instante decide realizar un acto de reina. Cita, un acto de amor, de agradecimiento, de desesperación, tal vez, sin embargo, algo más próximo al principio también, con ese contacto conciente y delimitivo. Gregorio se envidiaba con ese contacto conciente y delimitivo, Gregorio se envidiaba hacia un sacrificio de su sexo, un acto afirmativo de renuncia, con el cual regalaba a su ser de la noción de su presa, un reglamento de soledad esencial que les beneficia para cumplir delimitivo, experimentado en cabeza propia, acerca del vestido de su semejante, pues él era capaz de desprenderse de uno de sus bienes supremos inalienables, así se trata de la salud, del amor a una mujer u otra cosa semejante, el hecho en sí mismo no importaba que son tan queridos por uno y gracias a ellos precisamente pueden llegar a convertirse en obstáculo supremo en el cual decía que nos impedirá resistir la verdadera desesperanza, la verdadera solgada que debe asistir el hombre, entonces esto indicaba que otros hombres, otros seres humanos como él, que el ser humano en general podían consumar también el orden de cosas que fuese, los desprendimientos absolutos, las renuncias absolutas que harían del hombre el ser humano por excelente, el ser más orgulloso, doloroso y desesperadamente consciente de la humanidad y si no. quizás hay más una identificación con el objeto cariño con el resto, una inversión y luz representada. La mujer palificaba bajo sus brazos y el sonido, no solo cuerpo ampla, uno dentro del otro, era una cesación, exactamente una cesación de nada, una negría informularia, una voluntad hacia el ser, hacia el existir, pero también hacia el no ser, así. un acto sexual ante la preformación del sexo, antes de tenerla, sagrada, sagradamente un acto sexual, el primer pie sobre la tierra, todo volvió a ese punto de obje, a esa puerta con desinteres la frontera entre la vida y la muerte y al propio tiempo la muerte y la guianita. Concurrió con Ecosandía, aquella prostituta había sido por un instante que me dividió una carne y misteriosa transfiguración en el momento de poseerla y por llamarla especial. También en sacrificio de André Tarcosto Alexander se encuentra con María y se siente llamado a entregarlo todo a una razón para sembrar la palabra. Marta Portal hace matar, cita la organización centenar de textos partiendo de la referencia al caos y las penimieblas prefibradoras y cerrándolas en un asco de autodentramiento que es el capítulo final, especial. De esta manera, el caos del capítulo inicial y también en el capítulo final de la novela El despertar de Gregorio en la celda de castigo acudan a un movimiento. Sí, en el principio fue el caos, no el desorden del caos, simplemente una etapa anterior a la experiencia donde nada ni nadie se había comprobado a sí mismo. Después, la angustia extraña y ambigua que es el con el uso de la conciencia del cuerpo se cierra. Si en el mundo de sacrificios se produce un seportamiento del mundo que al examen vive con una guerra vileal, en los días terrenales el mundo colapsa debido a la tortura y también a la traición del camarada del comité central del partido. La experiencia carcelaria transforma a Gregorio en un ser cita dolorosamente sábio que ha descubierto en los torturadores y cita el rostro fanático y extraordinario lleno de asorto y de santo y de santo cita el rostro del hombre que ninguna bestia puede tener el rostro del héroe mientras que un combate a la isla consaña su menudo y el rostro del aviador que deja caer una bomba sobre una ciudad abierta y el rostro del asino del militante de la posesión de esta manera la trayectoria del militante que cita concluye en activar una guerra e inventar una medida una ética sin opresión y es rehusar la motocultificación del vehículo o dicho de otra manera negarse a cruzar al mundo para justificar el rostro del asino de la ciudad abierta habiéndose dado a luz en esa amorosa entrega al caos en el que se confunde en la vida y en la muerte y en la muerte contagiado por el fondo y misericordia de las cosas también como la propia cruzada cruzada Gregorio concluye con la necesidad de soportar la propia verdad interna aunque ésta sea mentira resistir la verdad en la sobrevore es el planteamiento justo de la cuestión porque es el sufrimiento de la verdad la comprobación no tanto de si esa verdad es verdadera cuando si uno es capaz de llevarla a cuestas y consumar su vida conforme a lo que ella la escritura de revuelta se constituye como una pregunta por el sujeto que conscientemente se opone al sistema de acumulación y renuncia y se testa como dolor y sufrimiento ante la traición de los hijos se trata del poderoso torrente de lo que en el sujeto resiste al poder de la opresión y el dolor y el crisor en el que el militante se despocede de su individuación para abismarse en el lado moridor de la realidad que rayas representan en el que el militante inscribe la traición de los hijos donde en la borrasca de la violencia del sistema de opresión y del partido mismo la verdad se desplaza a la soledad renunciable de los humanos soledad desesperada perseguida caminada que sin embargo hace frontera con el proyecto de un gobierno en los días terrenales la trayectoria del protagonista parte del colapso de un imaginario heroico ante la confundencia de la muerte de la enfermedad de la deshumanización de la traición el militante abandona toda idea preconcebida para emplenarse sus contradicciones la vida es algo muy lleno de confusión algo redundante y miserable y aspecto pero hay que tener el valor de vivirla como si fuera todo lo contrario por el acabamiento con única certeza muy lejos de la decadencia los días terrenales plantea la pregunta por la susceptibilidad del militante los alcaldes de la libertad y la discusión finalmente los días terrenales operan un destronamiento del dogmatismo del comunismo estadounidista y la animación de la perspectiva interalidad desde esta óptica el caos con el que se abre y cierra la novela puede entenderse no como puro principio destructivo sino como una fuerza que precede al renacimiento siguientes de la tragedia y la solidaridad gracias muchísimas gracias Cristina ahora tiene la palabra Ricardo Pérez el libro de los ponencias Lázaro Cárdenas y las resistencias latinoamericanas durante la guerra fría 1952-1961 gracias Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas esta ponencia esta ponencia 다 dividida en tres partes en cada levante con una epígrafe esta primera que va en 152-156 tiene el siguiente epígrafe tomado de los ataques de General Carlas En América Latina debemos propender con empeño y lealtad a que sean los partidos y no los individuos los que deban expresar los ejércitos populares y exigir su cumplimiento a los responsables de este gobierno. A lo largo de la década de los años 50, América Latina vivió una era de gobiernos militares y represores claramente afiliados a los intereses imperialistas norteamericanos. De los 17 países que formaban parte del subcontinente de los índices centroamericanos, así como del mar Caribe, sólo cuatro podían plazonar de ir entre regímenes semi-americanos. Los demás padecían dictaduras que oscilaban entre la imposición violenta y la búsqueda de su relativa y legitimidad. Durante aquellos años surgieron algunos regímenes que se convertirían en emblemas del culto a la personalidad y el desprecio a la población, como el de Leónidas Trujillo en la República Dominicana, el de Manuel Odría en Perú, el de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, aunque también habría algunas excepciones como la de Lucerino Piche en Brasil, o la de Víctor Paz Extensoro en Bolivia y desde luego la de Jacobo Árbez en Guatemala. Si bien las primeras, la de Brasil y la de Bolivia, difícilmente podían desvanecer las múltiples acusaciones de corrupción y sometimiento a los tratados de las embajadas de Estados Unidos, el caso de Guatemala resultaría emblemático precisamente por haberse resistido a la intervención de los intereses impregales del norte. Elegido como presidente de aquel vecino país en 1950, Árbez echó a andar una reforma agraria sin precedentes, afectando los intereses de la United Fruit Company, que entonces detentaba la procesión de 50% de las tierras productivas de Guatemala. Dicha compañía no sólo controlaba la totalidad de la producción de plátano de la región, sino también dominaba el ferrocarril y el transporte marítimo, y era el segundo empleador más importante del país después del gobierno. En 1952, las relaciones entre la United y el gobierno de Árbez entraron en crisis. Y mientras la compañía acusaba a dicho gobierno de comunista por favorecer a los indicados de trabajadores guatemaltecos, este aprovechó para deconizar de buena parte de sus terrenos a la local de Compañía Norteamericana y darle un nuevo impulso a su propia reforma agraria. La Iglesia Católica también confrontó al régimen de Arden, dado que se oponía a su política educativa, laica y obligatoria, aliándose con los intereses de la United. Para acabar de fregar, Estados Unidos nombró al conocido macartista John Perry Boyne como embajador, quien se encargaría de instrumentar el golpe de Estado que derrocaría al gobierno guatemalteco a finales de junio de 1954. En medio de las tensiones internacionales que desde hace tiempo provocaba la llamada Guerra Fría, dicho golpe empezó a planearse desde principios de aquel año de 1954, no sólo con acusaciones al gobierno guatemalteco de implementar medidas comunistas o de recibir apoyos militares del bloque soviético, sino incluso con la amenaza de una invasión norteamericana al vecino país soviético. En sus apuntes, el 30 de mayo de 1954, el general Cárdenas, quien entonces se encontraba en su casa en Cuernavaca, anotó que había recibido un expediente sobre la situación en Guatemala que su amigo, el catedrático norteamericano Frank Tannenbaum, le había recibido. El general anotó que dicho expediente mostraba, cito, los cargos irrisorios que se hacen al gobierno de Guatemala por su lucha en contra de los monopolios que absorben la economía de su país, lo acusan de comunista, que es hoy el mayor delito en la mentalidad de las autoridades norteamericanas. Y remataba, general Cárdenas, con un claro pronóstico que no tardaría en cumplirse. Es decir, Guatemala será la víctima esta vez. Los conflictos en el vecino país también reverberaron el ritmo. El excandidato presidencial Miguel Enrique Guzmán aprovechó para declararse el mismo antiparionista y de paso criticar al general Cárdenas, que no tardaría en mostrar su solidaridad con el gobierno guatemalteco de Cuernavaca. Declarándose defensor de la soberanía de los pueblos ante la cínica actividad política de la embajada norteamericana que inventaba ver comunismo por todas partes, una vez más demostraba al propio general que no le temía aquel adjetivo que parecía haberse convertido en el anatema político del mundo. Conociendo la situación en el país con el que México compartía su frontera sur, el general Cárdenas le había enviado una carta de apoyo al licenciado Guillermo Torquiello, secretario de Relaciones de Guatemala, expresándole su simpatía a su gobierno por la agresión que sufría por parte de intereses extranjeros. O sea, lo tenían muy claras. Los Soles de México, aquella cadena periodística del poderoso coronel José García Balcega, arremetieron contra el general Cárdenas y se convirtieron en cómplices de los intereses que daban a la zona imperialista. Hacia finales de julio de aquel año de 1954, la campaña en contra del general Michoacán arreció al grado en que él mismo tuvo que enviar sus declaraciones a la prensa. El anticomunismo se encontraba en pleno apogeo en México y se había evidenciado provocando la renuncia de Andrés Iguarte como director del Instituto Nacional de Bellas Artes por la sencilla razón de haber permitido que al velar los restos de la recién fallecida Frida Kahlo en la sala principal del propio Palacio de Bellas Artes, se cubriera su féretro con la bandera de la OS y el martillo. Las declaraciones del general Cárdenas sobre la situación en Guatemala y su presencia en los funerales de Frida Kahlo fueron utilizadas por la prensa, por la prensa traccionaria desde luego, como evidencias de que el propio general intrigaba contra el presidente Luis Cortines y que claramente, porque el general Cárdenas simpatizaba con el comunismo que pretendían, según ellos, acabar con el régimen revolucionario que se encontraba en el poder. Ya para los años 50 ya se hablaba del régimen que es el revolucionario. El 27 de julio de 1954, el general declaró así a la plaza, no seré yo el que vaya contra la revolución y las instituciones que representa el señor presidente Luis Cortines, y menos contra la patria que quieren los malos mexicanos y los malos extranjeros acogidos a nuestra hospitalidad. La oleada anticomunista de la cadena García Balseca era secundada por Jorge Prieto Lávez y Arturo Anaya, quienes habían formado el Frente Popular Anticomunista de México bajo la mirada cómplice de la Embajada norteamericana. Los ataques de aquella prensa habían obligado al general Cárdenas a presentar su renuncia como vocal ejecutivo a la comisión de la Cuenca de Antemarca-TP, y sin embargo, el presidente Luis Cortines le contestó la cómplice a dicha revolución. Siga usted en su puesto y no haga caso a tales ataques. Un año después, la situación de Guatemala seguía preocupando al general Cárdenas. El 7 de octubre de 1955, escribió en su diario que el embajador de México ante la OEA, Luis Quintanilla, le había comentado que parte de la responsabilidad de la caída del presidente Jacobo Árguens la tenía el general Anastasio Somoza, entonces dictador de Nicaragua. Según el diplomático, Somoza había sido instrumento del Departamento de Estado norteamericano proporcionándole armas y hombres al general golpista guatemalteco Carlos Castillo Armas. Y no solo eso, sino que Somoza había pretendido cobrar su intervención pidiendo un respaldo para invadir Costa Rica, pues ésta estaba gobernada por otro supuestamente comunista, el antivelicista José Figueres Guerrero. Ahí se veía como el león de que todos son los condicionales. En conclusión, anotó Cárdenas las siguientes frases, después de haber platicado con la dictadura. Somoza, un gendarme al servicio del imperialismo. Castillo Armas, un instrumento de Somoza y de la United Kingdom. Árguens, una vía víctima de las empresas bananeras y de sus propios compatriotas. Eisenhower no supo del respeto que se debe a la soberanía de las naciones. Durante estos momentos álgidos de la Guerra Fría, la paranoia norteamericana sobre la posible presencia soviética en América generó la inquietud de crear un Comité Especial de la OEA y una organización independiente con sede en cada una de las capitales americanas que se encargara de coordinar los esfuerzos anticomunistas. El 20 de abril de 1956, en sus apuntes, Cárdenas transcribió entonces una carta que su amigo y correligionario, el general Heriberto Jara, había enviado al presidente Luis Cortines, protestando sobre este hecho y calificándolo de inadmisible. Decía, el solo enunciado del propósito revela el claro afán de la gran potencia económica de los Estados Unidos de tener de manera absoluta e indiscutada el control de la economía de Iberoamérica, con el pretexto de combatir una doctrina política, lo que constituye un atentado mayúsculo a la soberanía de los pueblos y a la autodeterminación de los mismos que tanto se proclaman como base de justicia para una paz perdurada. Este va a ser un argumento importante. Mientras Estados Unidos está diciendo que quiere la paz, quiere la paz, está constantemente interviniendo. Y hay individuos en América Latina, en el 3 de abril de la República, que sí está tratando precisamente de impulsar los principios pacifistas del mundo. Ya lo veremos un poquito más adelante. Preocupado por los conflictos en Guatemala, por el cierre de sus fronteras, llevado a cabo en junio de 1956, pero sobre todo al enterarse de que el propio régimen de Castillo Armas había reprimido violentamente una protesta de estudiantes, el general Cárdenas anotaba en su diario una frase con intento. Hombres que llegan al poder dando respaldo a los sentimientos patrios del pueblo carecen de moral para gobernar. Esto es fundamental, esto es muy... O sea, podríamos tomarlo ya por mucha claridad. El mismo general también se molestaba porque Prieto Laurens y Arturo Anaya tenían la desfachatez de justificar aquella represión en Guatemala, haciéndoles el cargo a los estudiantes de haber sido arrastrados por los comunistas. Esta casa de brujas lo llevó a reflexionar por escrito sobre las severas implicaciones que este asunto tenía. He aquí solo un fragmento de dichas represiones. El llamado comunismo internacional vino ocasionando numerosas víctimas en los países de Latinoamérica, países en que en su mayoría son gobernados por dictaduras que ejercen represalias en sus enemigos políticos y en donde operan los agentes de paga que traicionan a su propia sangre denunciando falsas actividades que toman como pretexto los sectores capitalistas para impresionar a las clases populares y justificar los atropellos que con frecuencia cometen los policías y demás autoridades. Pero ese mismo 29 de junio de 1956, el general Cárdenas también reconoció su interés por unas circunstancias que estaba viviendo específicamente la vecina isla de Cuba. Según la prensa de aquel día, la policía mexicana había descubierto un complot en contra del gobierno cubano del presidente Fulgencio Batista y que se habían aprendido a refugiados políticos de aquel país, en México. En efecto, la dictadura impuesta por Fulgencio Batista desde 1952 en aquella isla con el apoyo de los Estados Unidos, había suprimido las libertades constitucionales. La represión provocó la aparición de importantes movimientos de protesta, sobre todo entre estudiantes, mismos que fueron severamente violentados por los poderes gubernamentales. El fracaso en el asalto al cuartel Moncada en julio de 1953, encabezado por Fidel Castro y secundado por Abel Santa María y varios amigos más, Raúl Jiménez García, Abel Hernández, Adesa Santa María y muchos jóvenes más, adquirió de pronto cierta notoriedad. Si bien el régimen de Batista ejecutó a más de 80 jóvenes capturados, Fidel Castro fue hecho prisionero y sentenciado a 15 años de cárcel. Tras 22 meses de prisión, Fidel fue puesto en libertad, exiliándose primero en Estados Unidos y luego en México, y fue aquí donde junto con otros compañeros fue sorprendido por la policía mexicana en junio del 50 y soles. Fidel ya llevaba un buen tiempo viviendo en México, organizando la expedición a su país natal que daría inicio a la Revolución Cubana final en el final. La Policía Federal, al mando del entonces coronel Fernando Gutiérrez Vargas, detuvo a varios integrantes del grupo fidelista y no tardó en emprender una acción en contra de otro grupo de cubanos que se entrenaban militarmente bajo la responsabilidad de nada menos que Che Guevara en el rancho de Santa Rosa ubicado cerca de Chalco, en el estado de México. Después de múltiples interrogatorios y de varios periódicazos, Fidel y Eche abandonaron la estación migratoria de la calle Miguel Schultz el 24 de julio de 1956. El mismo Fidel reconoció la intervención del general Lázaro Cárdenas en su liberación y la del resto de sus compañeros rebeldes. El 4 de agosto de 1956, Cárdenas se reunió con el presidente Luis Cortines y entre otras cosas le pidió que se concediera asilo político al grupo de cubanos que habían sido aprendidos en día recientes. Luis Cortines acordó en darles el asilo. Y un tanto en descargo de su propia conciencia, el general escribió en sus apuntes Si en realidad se ha roto la amistad que me tocó con el general Batista y cuya amistad data de la época en que presidí el gobierno de la República, no tengo por qué ni para qué constituirme en su enemigo político. Los propios cubanos los dos tendrán o desplazarán del poder en cuanto canse al pueblo. Pero ese mismo día también anoté sus memorias. El día 2 del actual, tuve ocasión de conocer al doctor F. Castro Luz, de él desde luego, que me pidió lo recibiera para manifestar su reconocimiento a México, lo que ya hacía por escrito al señor presidente Luis Cortines. Es un joven intelectual de temperamento vehemente, con sangre de luchador. El propio Fidel Castro recordaría en alguna de sus entrevistas que Lázaro Cárdenas no solo nos sacó de la cárcel, sino que nos cubrió con una oreola de una amistad prestigiosa, fuerte. La ayuda de Cárdenas fue decisiva y ayudó y potenció incluso la reacción de simpatía de la policía que nos capturó la Policía Federal, sobre todo del jefe principal, Fernando Gutiérrez Barrios, encargado de mantener la vigilancia del movimiento. Segundo punto, 1956-1959, en un vírgrafo que dice así. Si las llamadas democracias no tuvieran actos dictatoriales, procedimientos imperialistas, y hubiera en ello ausencia de ambiciones de controlar la economía de los pueblos, sería posible la paz de las naciones. Pendiente de lo que sucedía en Centroamérica, el 29 de septiembre de 1956, Cárdenas registró el asesinato del general Astacio Somoza, de Nicaragua, perpetrado por un joven periodista de 26 años. Tras ultimar al dictador, Roberto López Pérez fue acribillado por los guardaespaldas del propio Somoza. Categóricamente, Cárdenas escribió en su editorial. Así termina la vida del dictador de Nicaragua, que mantuvo el poder durante 30 años. Soportará el pueblo de Nicaragua la dictadura de sus herederos. A mediados de aquel año, nuevamente la noticia de un magnicidio en la comunión San Centroamérica llamó la atención. El asesinato del presidente de Guatemala, el golvista general Carlos Castillo Armas, aparecía como una más de las múltiples calamidades que padecía el pueblo centroamericano. El general anotaba, Guatemala seguirá viviendo su tragedia hasta que un organismo nacional logre establecer instituciones democráticas en su guerra. Tres presidentes de Centroamérica asesinados en los últimos años. Primero fue el de Panamá, José Antonio Ramón, en 1955. Luego Anastasio Somoza, de Nicaragua, en 1956. Y antier Carlos Castillo Armas, en Guatemala. No quedó claro quién estuvo detrás del asesinato del guatemalteco. Los rumores oscilaban entre el semiterno asesino solitario, el complot militar, o de claro la autoridad intelectual de otro dictador de aquellos rudos, nada menos que el dominicano León y Dastos. El 4 de agosto, el general Cárdenas comentaba a la prensa que no paraba en mientes a la hora de acusar de comunistas a quienes fragaron el crimen en Guatemala, lo siguiente. Y es que para todos especulan contra el comunismo, tratando de ocultar las verdaderas causas que motivan el asesinato de los presidentes. Las tensiones de la Guerra Fría aumentaban descomunalmente y en Latinoamérica se convertía en una caja de resonancia que lo mismo hacía vibrar el traqueteo de los fusiles represores que la venganza justiciera de las resistencias locales. El 1 de enero de 1958, el general Cárdenas iniciaba el año con la siguiente reflexión. Si las grandes potencias entre Occidente y Oriente están pidiendo acabar con la Guerra Fría, los países de América Latina tienen derecho a pedir que acabe la amenaza constante de esta guerra, que es más destructora que la guerra fría. Pendiente de lo que sucedía en Cuba, con los guerrilleros encaramados en la Sierra Maestra desde principios de 1957, Cárdenas mantenía una puerta abierta para recibir noticias y visitas provenientes de la lista. El 4 de marzo de 1958 contó que a la clínica Erendira no fue a visitar un muchacho, que desde luego no conocía el nombre, que vino a entregarle una caja tallada de madera de caoba conteniendo unos fabricados en Cuba. Le platicó que la lucha ha hablado de Miguel Castro y que sigue su plan de no derramar sangre, que se defienden sosteniéndose para llegar a la huelga general como medio para lograr que el general Latista deje el poder, que lo vienen combatiendo a raíz de que se apoderó del gobierno y se convirtió en dictador. Solo piden simpatía a su movimiento. Manifiesta que ya han caído muchos compañeros, la mayoría jóvenes, pero tienen fe en su causa y no les importa perder la vida por ella. Aun cuando ya para entonces el general Cárdenas era conocido con el sobrenombre de la esponja de Quilpan, dado su carácter adusto y un tanto solemne, pero especialmente por su decisión de mantener cierto silencio ante las problemáticas políticas que se multiplicaban en el territorio mexicano de la segunda mitad de los años 50, es muy probable que en su juego interno una noticia del mes de mayo de 1958 le produjera cierta satisfacción dada su reclara inclinación al imperialista. La noticia decía que en numerosas ocasiones, durante la visita de Richard Nixon, entonces vicepresidente de los Estados Unidos, a algunos países latinoamericanos, él mismo había sido sonoramente abucheado. En Lima, Perú, por ejemplo, todos los estudiantes de la Universidad de San Marcos protestaban por su presencia. Y el día 13 de mayo, en Caracas, Venezuela, también los estudiantes, durante un recorrido realizado por dicho vicepresidente del campo aéreo a la ciudad, lo le mocearon con insistencia en el clásico Nixon Go Home. Las manifestaciones antigringas fueron reprimidas por la policía y los militares. Y tal hostilidad motivó que el presidente Eisenhower ordenara una movilización de contingentes del ejército norteamericano, que es que para proteger la vida del vicepresidente Nixon. En sus apuntes, el comentario del general fue el siguiente. La actitud registrada en los países mencionados se considera que no es precisamente, como dice la prensa, acción de grupos comunistas, sino el resentimiento de los pueblos por el apoyo que su gobierno ha dado a las dictaduras de varios países y las restricciones económicas que se vienen sufriendo con la errónea política de las autoridades del poderoso país del norte. Esa actitud hostil de los latinoamericanos es al gobierno y no al pueblo norteamericano. En octubre de 1958, junto con algunos colaboradores cercanos, el general Cárdenas emprendió un viaje con destino a la Unión Soviética y a China, pasando por Estados Unidos y algunos países europeos. A lo largo de aquel extenso viaje, el general no perdió la oportunidad de volver la mirada a los conflictos latinoamericanos. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 1958, en Austria, retomó las declaraciones del vicepresidente de Perú, Carlos Moreira, quien estuvo en México para la toma de posesión del licenciado Adolfo López Mateos como presidente de la República. El diagnóstico del funcionario peruano coincidía con el pensamiento del general Cárdenas al enunciar que una grave crisis estremece hasta los cimientos las economías de la mayor parte de los países latinoamericanos. De sus consecuencias, son el fuente testimonios la inseguridad política y la honda fomentación de las tendencias extremistas que proliferan en todas las situaciones de miseria e inseguridad social. El mismo general había anotado unos días antes en Moscú la siguiente frase. El error de los ignorantes y lo tendencioso de las directivas organizadas contra el comunismo es estarle llamando comunismo a la pobreza y a la desesperación que viven los pueblos. Por el primero de enero de 1959, estando en Misa, Cárdenas recibió la noticia del triunfo de la revolución cubana en su diario Anotón, Cuba. La radio informa que el presidente Fulgencio Batista abandonó el país, refugiándose en Santo Domingo, dominio de todo. Triunfa el movimiento revolucionario de Fidel Castro y de todas las fuerzas que se opusieron a la dictadura de Batista. Y con cierta suspicacia, remataba. Ojalá y el programa político-social del nuevo régimen justifique la sangre derramada y que no resulte solo un cambio de personas en el poder. El general todavía no tardó, perdón, todavía se tardaría un poco más de un mes en regresar ahora. Ya en el país y en sus propios territorios aprovechó un momento de calma para reflexionar sobre su reciente experiencia en el extranjero. Un párrafo especialmente elocuente salió de aquella forma. Cuando vi pueblos de otros continentes organizados socialmente, entonces he creído en la esperanza de los pueblos de nuestro continente, que habrían de redimirse de la opresión económica y que llegarían a ser pueblos positivamente libres a pesar de la conducta de los dictadores de las finanzas naturales y extranjeras, Cuba, con su revolución en la Sierra Maestra encabezada por Fidel Castro, es una esperanza. El tema de la revolución cubana parecía implantar cierto permismo en el ánimo del general. Le voy a saltar algunas partes, son más reflexiones sobre la comparación de lo que está pasando en otros países de América Latina con lo que está sucediendo en México, porque no hay que olvidar que precisamente en marzo de 1959 se inicia el movimiento ferrocarrilero en México y de hecho esta situación complica por la propia posición del general Cárdenas, ya que invariablemente fue un propagador de la idea de diáloga y evitar que se cayera en represalias, pero lo que más le parecía doler fue que a los presos que caían precisamente el movimiento ferrocarrilero se les identificara como presos políticos ya que se leían y se habían instituido procesos de delito de disolución social. Paso a la tercera parte, 1960-1961 y no es el mundo. Dice este epígrafe de Cárdenas de 1960 y ante tal panorama ante estos nuevos consorcios que quieren lanzar a los pueblos a una nueva guerra, ¿qué hacen los hombres de Estado de los pueblos latinoamericanos? En sus notas de principios de 1960 Cárdenas reflexionó sobre América Latina y su riqueza material y humana. Reconocía que el subcontinente carecía de dirigentes intelectuales que se decidan a luchar. Latinoamérica no tiene hombres de Estado que guían a los pueblos por el camino del socialismo. Tomaba nota de la falta de educación y de las características de las clases conservadoras incapaces de dirigir su mirada hacia las masas que carecen de lo necesario para su subsistencia. La guerra fría no parecía haber cedido ni un ápice después de más de una década de pensiones paranoias. El 22 de abril de 1960 Cárdenas insistía en la peligrosidad de aquella situación. Decía los entreguistas quieren dividir al pueblo mexicano haciendo de él dos clasificaciones comunistas y antipomunistas. Esto es una gran intriga que debemos combatir señalándonos públicamente como vendepatrias. Nuestros vecinos del norte no solo los compran también nos toman cuando quieren y no les cuesta mucho trabajo. Siempre encuentran traidores. Pero no se trataba solo de denunciar. Era necesario pensar en posibles soluciones. El 25 de mayo el general planteaba combatir la guerra fría con la unión de los trabajadores de todos los países es la única forma de hacer frente a los intereses que se resisten a suprimir la industria bélica que satisface sus ambiciones de aumentar su poderío con la especulación del trabajo ajeno y del trabajo de las masas. El 21 de enero de 1961 recibió una invitación para formar parte del Comité Latinoamericano por la Soberanía Nacional de Mancipación Económica y la Paz. Dicho comité lo convocó a una reunión a celebrarse en Montevideo para abogar por los presos políticos de Portugal y España reconociendo que en México existía también ese mismo mal que su participación en dicha reunión agravaría la situación de los presos políticos mexicanos especialmente de los perros carriles decidió no acudir a dicho encuentro precisamente para no caldear los ánimos ya de por sí bastante agitados de los conservadores mexicanos. Sin embargo el 17 de febrero insistió en la necesidad de poder una unidad latinoamericana lo dice textual Argentina Chile Brasil Uruguay miremos al sur Latinoamérica no necesita soldados requiere cerebros para su desarrollo integral que sea Latinoamérica una unidad pacifista que incluya moralmente en la paz mundial y argumentando con precisión decía la presión del imperialismo está impidiendo en la presa grande tanto en México como en la mayoría de los países de América Latina la libre expresión del pensamiento las revoluciones mexicana o cubana no han sido presididas por el comunismo son sus antecedentes fueron la opresión la miseria las oligarquías políticas y económicas y las injusticias con el desvalle esto es lo que han introducido a nuestros pueblos a la revolución los ataques de la prensa por el apoyo que Lázaro Cárdenas manifestaba al comité latinoamericano por la soberanía nacional y la emancipación económica y la paz en marzo de 1969 se intensificaron los bióricos arremitieron una vez más en contra del general quien ya para entonces representaba un rique simbólico que pretendía enfrentar los avances del conservadurismo y el imperialismo pero sobre todo denunciaba la presencia del sector tan comunista que para entonces había llegado a uno de sus momentos más árticos durante la guerra en sus apuntes Lázaro Cárdenas reformuló sus ideas en torno de la unidad y la resistencia en América Latina identificando puntualmente como se había establecido una bipolaridad no solo de las grandes potencias de sus seguidores sino también en la propia confrontación diaria entre explotadores y explotados entre pobres y ricos y sobre todo entre los regímenes proimperialistas y aquellos que intentaban su democracia organización nacionalista a finales de abril de 1961 Cárdenas expulsó su latinoamericanismo de manera explícita y puntual es necesario que los pueblos de Centroamérica veamos más hacia Sudamérica no siempre hacia el norte todos unidos estimularíamos el desarrollo y la prosperidad de los países latinoamericanos sin embargo el 15 de abril de aquel año se inició el ataque orquestado por la CIA y unos supuestos afrocastistas contra la isla de Cuba evidenciando hasta donde estaban dispuestos a llegar los intereses imperialistas norteamericanos parecían que se quería repetir el modelo de golpe de Estado que ya se había ensayado en un particular salle guatemala hacia un poco más de un gusto sin embargo el pueblo cubano junto con sus jóvenes líderes y declarando su convicción socialista marxista supo resistir heroicamente aquella invasión pero esa es otra historia que merece contarse a más gracias muchas gracias a los pedidos hoy ahora la palabra a María Alberto Nájer Espinosa el título de su ponencia es Cuba la cultura la cultura de resistencia gracias bueno mi agradecimiento a quienes organizan año con año a Luis Prieto la unidad académica de estudios regionales de la coordinación de humanidades de la UNAM al centro de estudios de la revolución mexicana y un recuerdo para Margarita Carbó la larga y ardua lucha por la emancipación de Cuba ocurrió prácticamente todo el siglo XIX resistencia desde ese momento y resistencia según el significado del latín viene de resistencia o el verbo resistir aguantar oponerse a un agente externo por un tiempo determinado y según las teorías de los movimientos sociales en la actualidad resistencia gira en torno a las ideas de identidad opresión y liberación según teóricos como Foucault Reyn o Melucci pero que desde el siglo XIX habían ya discutido conceptos como patria soberanía y justicia pensadores como Bolívar Juárez y Martín que regaron esto al concepto de resistir o de resistencia luego de los primeros intentos en la década de los 30 los cubanos debieron esperar una nueva cobertura la que se dio con el levantamiento de Carlos Manuel de Céspedes en octubre de 1868 esta campaña duró 10 años la guerra insurgente había encontrado enormes obstáculos uno de ellos la escasez de armamento pertrecho y financiamiento para continuar hasta el final aquí entre paréntesis el gobierno de Benito Juárez en su turno apoyó en mucho a la idea de una república independiente cubana no solamente con retrechos y dinero en un momento dado sino incluso con militares ya formados en nuestras guerras sobre todo en la etapa de la reforma y que participaron junto a Carlos Manuel de Céspedes la metrópolis además defendía con todo su potencial la única colonia que le quedaba en el continente americano era como se decía entonces la joya de la corona mentes brillantes militares y líderes experimentados se dieron obligados a postergar la campaña militar por independencia entre ellos debe mencionarse a quien fue iniciador del movimiento presidente de la república de Juve en armas Carlos Manuel de Céspedes a los generales Máximo Gómez Antonio Maceo Ignacio Alamonte Javisto García y otros y a este justicio negociado se le denominó la paz del San Juan la independencia se veía pues postergada había que resistir había que esperar no sería sino hasta el año de 1895 cuando se organizó la nueva campaña y su gente los años que mediaron entre una y otra fecha fueron de duro trabajo organizativo en este periodo se decantó la experiencia acumulada se rehicieron las fuerzas que habían quedado desgastadas y desencantadas por las dilaciones y retrocesos ocurridos en el periodo anterior se logró unir pues a los patriotas de dentro de la isla con los grupos de fuera dispuestos a reiniciar el nuevo intento por lograr lanciar la independencia es aquí donde las dotes de gran organizador y estratega de José Martí dan a la lucha coherencia y solidez Martí realiza varios perículos en su campaña para unir a los viejos militares los que habían sido reconocidos como héroes en las batallas mediados del siglo gente con gran autoridad como Antonio Macero a la postre retirado en una finca con el gobierno que el gobierno de Costa Rica le había otorgado al norte de aquel país centroamericano hasta allá fue Martí a convencerlo de reincorporarse con la responsabilidad de comandante igual hizo con Máximo Gómez el viejo caudillo experimentado militar también convenció a otro jefe militar como lo fue Flor Romero no fue tarea fácil pues habían quedado heridas sin restañar entre los principales líderes había diferencias y hubo recedos Martí tejió finamente la unidad del exilio cubano primero fundando clubes independentistas donde no los había y segundo comprometiéndolos a participar dentro de una estructura en la que tenían importante representación junto a los patriotas de la isla en los que recaería la dirección del movimiento quien aspirara a tener mayor peso en la toma de decisiones debía pasar a tomar acciones en el nivel superior de la estructura esto es inmerso en las acciones directas en marcha a Cuba de este modo se resolvió una diferencia que no había permitido avanzar en la organización de una instancia reconocida por todos y con una dirección representativa quizá la mayor contribución de Martí en esta etapa fue la concreción de la instancia que dirigió la lucha proyectó las líneas del nuevo gobierno independiente sentó las bases para asegurar la formación de instituciones y dio una verdadera visión de futuro como nación tanto a los cubanos de dentro como de fuera este fue el partido revolucionario cubano una formación política modelo en América quizá la única que realmente funcionara como una estructura de dirección por miembros bien organizados capaz de actuar como una sola fuerza contra la metrópoli y que llevaba en sus resolutivos programáticos la construcción de la nación señalando líneas para una constitución radical que pusiera por delante el interés por los más pobres de la isla dándole plenos derechos a los estratos más expoliados durante siglos de coloniaje los campesinos y sobre todo los negros y mulatos para esos fines del siglo para esos finales del siglo había también una incipiente pero significativa clase obrera que se sumó a la lucha por la independencia y que más tarde sería de gran peso en la defensa de la libertad escapoteada por la interacción de estas mujeres sobre todo los trabajadores de los centrales azucareros y poligencias José Martín no logró ver el final de la guerra de 1895 luego de que llega a Cuba acompañado de Máximo Gómez para el inicio de la nueva campaña militar muere en Copacol y el final de esta segunda campaña se da en 1898 las previsiones de los independentistas triunfantes no fueron eficientes aquí faltó el genio visionario de Martín para darse cuenta que Estados Unidos tenía en marcha el plan de apoderarse de Cuba de Puerto Rico y Filipinas colonias de la vida española de un solo golpe la Casa Blanca esperó hasta el último minuto cuando España iba derrotada desde el proceso cuando los últimos barcos españoles salían cargados de funcionarios y militares se hizo estallar un barco estadounidense anclado en la bahía de La Habana ese barco fue colocado ahí como puesto de reservación murieron decenas de marines y el resultado fue la intervención estadounidense en el conflicto demandando a España y haciéndola responsable del hecho y tomando el territorio cubano como garantía para el desagrado todo esto sin tomar en cuenta a la dirección del nuevo gobierno en formación y al pueblo cubano este barco el hundimiento de este barco se conoce como el hundimiento del Maine o la explosión del barco en la bahía de La Habana este hundimiento aconteció cuando Cuba era la última posesión muy importante del interespañol o la última ya del interespañol en 1898 como hemos dicho y el valor comercial que se le daba a Cuba en ese momento desde España era un valor agrícola y estratégico y ya había provocado también numerosas ofertas de compra de la isla por parte de varios presidentes estadounidenses la quisieron comprar yo las ganas James Ford James Tucana y Ulises Gran que el gobierno español siempre rechazó ya que prestigio aparte se trataba de uno de sus territorios más ricos y el tráfico comercial de su capital La Habana era comparable al que se registraba en la misma época en Barcelona el 15 de febrero de 1898 a las 21 40 horas una explosión hizo saltar al Main de los aires de los 355 tripulantes murieron 254 hombres y dos oficiales el resto de la oficialidad disfrutaba esas horas con un baile dado el honor por las autoridades españolas esto es casi la totalidad de los oficiales no estaban enojados habían sido invitados y habían aceptado la invitación y los que murieron en su mayoría pues fueron los marines rasos sin esperar el resultado de una investigación la prensa sensacionalista de William & Mark Spares publicaba al día siguiente el día siguiente el titular este titular el barco de Vietnam Main partido por la mitad por un artefacto internal secreto de Benjamin otro reportero del diario The World en La Habana Silvestre Escobel trató de enviar el siguiente caso un individuo desde un bote arrancó una bomba sobre el acorazado Main que produjo destrucción el censor del periódico que causó gracia esa sugerencia del periodista y dijo que era falso y que no lo podía publicar porque parecía una cosa más bien sensacionalista y respondió el periodista sí pero eso es lo sensacionalista como en parte fue rechazado el periodista reunió prevestinamente por barco a Cayo Hueso y de ahí lo transmitieron al diario Medioquino donde fue publicada la información junto con un gran dibujo de la explosión en cuanto al movimiento del mail varios estudios posteriores han llegado a la conclusión de que lo más probable es que la explosión fuese provocada desde el evento del buque algo que nos recuerda algunas opiniones también sobre la invasión japonesa que le da a Estados Unidos el retexto muy fuerte a la ofensiva contra Japón algo que probablemente fue también provocado bien el almirante español Cervera había dicho de tiempo atrás que el envío de fuerzas navales y militares a Cuba para salvar al colonialismo español era ya de antemano una de todas en una carta fechada en el propio mes de febrero de 1898 le comunicó al ministro Segundo Belmen su malestar por la inútil pérdida de vidas humanas y materiales bélicos en la guerra que se desarrollaba en Cuba el propio ejército español daba por perdida la batalla en la guerra por pertener a la isla de Cuba los bandices el ejército cubano liberador estaba triunfando por defender una isla dice en su carta que fue nuestra y que ya no nos pertenece porque aun cuando cuando no la perdiésemos de derecho por la guerra la tenemos perdida de hecho y con ella toda nuestra riqueza y una enorme cifra de hombres jóvenes víctimas del clima y de las balas defendiendo un ideal que ya solo es román y ahí es donde comienza el desenlace donde Estados Unidos se queda con la isla y que comienza se da por el olivo de la isla por Santiago de Cuba los cuatro años de ocupación que se llevó desde 1898 a 1902 trajo al final la decisión por parte de Estados Unidos el dar a la República de Cuba formalmente instituida ya el 20 de mayo de 1902 subindependencia subindependencia dada por el propio Estados Unidos después de cuatro años de ocupación y su constitución fue integrado se le integró a su constitución la famosa enmienda plata autorizando la intervención estadounidense en los asuntos del país y también la instalación de dos bases militares una de ellas que es la que queda una es la base naval de Guantá surgió pues así un gobierno cubano adecuado a los intereses norteños las viejas generaciones de independentistas vieron que el país pasaba de una mano a otra varios de los miembros del partido revolucionario cubano tanto los que se habían quedado fuera de por ahí como los miembros internos buscaban reelaborar una política emancipadora ahora frente a los Estados Unidos Carlos Barilla viejo miembro del partido revolucionario cubano colaborador de Madrid fundó en los primeros años del siglo XX el partido comunista de Cuba como una forma organizativa adecuada a los vientos nuevos otro fundador de este partido lo fue Julio Antonio Meira joven luchador por los derechos laborales de los trabajadores cubanos al igual que Pablo Trován más adelante surgió el partido ortodoxo con jóvenes políticos profesionistas la mayor parte que pronto logró ganar el apoyo de amplias capas de la sociedad el intento de gobierno nacional de ese partido luego de unas elecciones fraudulentas quedó cancelado un representante popular de los años 30 lo fue Antonio Miteras quien ocupando el cargo de secretario de Gobernación Guerra de Marina durante el gobierno de Grau San Martín fue asesinado antes que lograra introducir reformas a partir de ahí los jóvenes intelectuales y los líderes obreros y sociales que entendieron que la independencia había sido medializada desde 1898 y que ahora la emancipación pasaba por un enfrentamiento directo con Estados Unidos nuevo propietario de la Colombia así surgieron dirigentes e intelectuales destacados formados en el marxismo Julio Antonio Mella Rubén Martín Martín Villena Enrique José Barona Pablo Latromín de Bravo el dirigente obrero comunista Lázaro Peña y el representante de los obreros asesoreros Jesús Menemis la década de los 40 fue sucesión de gobiernos manejados directamente desde la embajada de los Estados Unidos ya en los 30 había pasado la dictadura de Gerard Machado ahora vendían los gobiernos de Río Socavás y Fulgencio Batista al mismo tiempo se daba un crecimiento del movimiento obrero y socialista en la nación Batista decide dar un porte de Estado en 1952 cambiando su mandato a un segundo gobierno la reclusión la reclusión se multiplica son perseguidos diez de obreros y el partido socialista pasa a la clandestinidad pero la acción estudiantil logra posicionar el sistema organiza protestas marchas y logra dar voz a la población en estas circunstancias se volvieron obsoletas las formas de lucha y organización que el movimiento emancipador democrático obrero y socialista venía adoptando hasta entonces un mérito histórico del joven del Castro como dirigente político surgido en la lucha contra la dictadura de Batista fue haber entendido que la coyuntura creada por el golpe de Batista integrada al marco estructural del interior o general del sistema permitía aprovechar las bases subjetivas y organizativas creadas por cien años de lucha para plantear como tarea inmediata la lucha directa contra el régimen de Batista y los intereses de Estados Unidos es necesario ver desde esta perspectiva histórica todo el proceso de construcción de una sociedad de un país cuya ruta de emancipación ha sido diferente al de otras naciones de Latinoamérica en este caso el triunfo de la revolución cubana de 1959 resulta ser el triunfo de ingentes esfuerzos y sacrificios continuados desde el siglo XIX paso a paso pero apenas obtenido este logro el poder transnacional inició por otros medios los intentos de volver al revir una nación que buscaba caminos diferentes de organización y de existencia luego de asumir el nuevo gobierno a los dos años cuatro meses Estados Unidos envió fuerzas militares por años del mar invadiendo el territorio conocida como la invasión de Playa Milón la resistencia del ejército y el pueblo unidos prominó la primera derrota de los Estados Unidos en la era contemporánea bueno luego vendría otra derrota imperial que fue en 75 en Vietnam al mismo tiempo surgía una nueva forma de agresión en que ellos llaman economísticamente Casablanca llaman embargo embargo como la verdad en realidad es el bloqueo sabemos que una de las tácticas de guerra utilizadas es el sitio sitiado un objetivo militar Cuba revolucionaria era entonces un objetivo militar el bloqueo a Cuba es eso desde principios de los 60 un sitio se trata de impedir en lo posible las relaciones comerciales los intercambios internacionales las compras de todo lo que no se produce en la misma y que es indispensable para el desarrollo maquinaria autos aparatos médicos acero cemento granos medicamentos de laboratorios especializados productos educados de petróleo etc la larga presión que ejerce el bloqueo ha requerido la intención de mecanismos para sobrevivir a pasar para sobrevivir y a pasar de esta forma ilegal de guerra provocada a pesar de esta forma ilegal de guerra provocada la cultura de resistencia de una nación como Cuba más allá va más allá de lo imaginable pues además tiene que resistir en su propio territorio los embates de los medios de institución y propaganda que ningún pueblo ha tenido contra su voluntad en su territorio contra su voluntad me refiero a las transmisiones radiales y televisivas lanzadas todos los días desde Miami con la consecuente intención de percibir esa información y confundir a los esporádicos oyentes dentro de la isla amén de una serie de afentados una serie enorme de afentados en los que podemos contar por lo menos dos cosas o dos cuestiones que son muy conocidas en los años 80 fue hecho estallar en pleno vuelo un avión cubana de aviación que llevaba varios equipos de deportistas de gente joven que se estaban preparando para los equipos de limpiada y que habían ido a competir a los nuevos panamericanos son también muy conocidos las decenas de intentos de asesinato de líder cubano y del caso y recientemente avanzando ahora en el tiempo y tomando en cuenta que hay entre el público en general mucha mucho interés en saber cómo se han dado ahora las relaciones a partir de la instalación de las dos embajadas entre cuatro y cuatro en el avance y a partir de la visita de los avances y voy a tener por lo siguiente recientemente ciertos resortes imperiales aceptaron su nueva derrota al no poder someter a los cubanos por medio de la amenaza el chantaje o la invasión y están inaugurando otros métodos en comisión para ir tratando hegemonía y por propia concesión pública del presidente Obama los objetivos del imperio son los mismos desde los tiempos de la llamada guerra española estadounidense es decir desde 1898 a bloquearse de la isla solo que los métodos ahora son otros la infiltración de agentes el espionaje directo la compra de voluntades y socios el apoyo económico de ONGs de distinta índole el ofrecer becas a órdenes para ser formados en Estados Unidos la promoción de un periodismo imparcial y objetivo a través de medios independientes del proceso revolucionario como preámbulo para la aparición de medios privados en ese sentido puedo dar ahora rápidamente unos datos la llamada NED la fundación nacional para la democracia tiene una cantidad de recursos anuales que destina para sabotajes y para levantar también grupos en Cuba que puedan ir generando problemas internos por ejemplo los proyectos de la NED que son además aparte de otras agencias como la CIA el FDI o la USAID que es la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional agencia que ha sido expulsada de raíces como Bolivia como Ecuador por actividades contra el gobierno han entregado recursos en el 2001 datos primera vez podemos decir que para el trabajo de subvención y versionismo contra Cuba la famosa NED recibió en el año del 2014 la cantidad de 3.057 millones de dólares y en el año pasado 2015 fueron 3.681 3101 millones de dólares lo que representa un aumento de 624.197 más que el 2014 un poco más el 20% y en qué se aplican estos en qué intentan aplicar los proyectos que forman estos son para el diario de Cuba ahí que está en el tono que están destinando 280.000 280.000 dólares en 2014 282.869 en 2015 para un directorio democrático cubano que pretenden organizar 650.000 dólares para una agencia de internet que se llama cubanet hay 208.000 dólares para la alianza regional para la libertad una cosa que la ponen como ONG 239.680 dólares en el año pasado 2015 para la asociación de iberoamericanos por la libertad que también tiene su oficina agua querida habría más bien una oficina en La Habana 90.000 dólares la asociación editorial intermedia 49.471 dólares para un centro que se llama por una cuba libre también 102.000 dólares y así sucesivamente se va desglosando esto es algo que se puede realizar fácilmente se van dando estas cifras para propiciar la subvención interna y a eso hay que sumarle lo que hace momento ya comentado proporcionar mediante un gran programa universitario becas para pobres cubanos con todo el proceso ha podido sobrevivir y avanzar a una costa de grandes limitaciones y sacrificios para la población como el futuro puede ser solo imaginado por la justicia mínima solo se progresa regresando una y otra vez al pasado el desconozamiento consciente del pasado y de lo pasado actitud que permite afrontar los sufrimientos contradicciones y desafíos de una revolución conjurando las embestidas de sus enemigos y fortaleciendo los nexos de la sociedad visto el proceso cubano dentro del siglo XXI tenemos que reconocer no solo su capacidad para seguir en la consecución de mejores condiciones sino en su empeño transsecular de tener una nación decidida por los propios cubanos nada de lo apuntado ha sido perfecto o arbitrario en el artículo 12 de la constitución de la república de Cuba dedicado a las relaciones exteriores se afirma que su estrategia está basada en el imperialismo y el internacionalismo gracias a esa ecuación estratégica la revolución cubana tiene pasado sin ella no tendrá futuro gracias muchas gracias Roberto Márquez la espinosa pero las cuatro ponencias han sido particularmente ricas no solamente de informaciones sino de conceptos de ideas muy sugerentes y creo yo que bueno entre Julio habrá alguna pregunta o algún comentario y vamos a abrir esto es una primera ronda les voy a rogar que digan su nombre y aquí va a dirigir la pregunta o el comentario algo es a partir del trabajo presentado por el doctor Ricardo Pérez Monfort más que observación simplemente tomar el trabajo de Ricardo Pérez Monfort dirigirlo a los que están presentes sobre todo la fantasía lugareña que se maneja de que Fidel Castro estuvo en 1956 aquí en Iquilipa cuando se dan cámaras en la religión la versión más reciente no es Miguel sino Raúl el caso es de que creo que está muy claro que la reunión del joven Fidel Castro fue en la ciudad de México en la Iquilipa y lo que olvidan los íquilipenses es que en marzo de 1961 al final de la conferencia de la Unión América en la avenida norte de Iquilipa a los entonces estudiantes de primaria los formaron marzo de 1961 para decidir al general Cárdenas y a un comandante humana humana pobre esperemos que la fantasía es inaugurada en Iquilipa y reconozcamos la conferencia latinoamericana tiene la es decir que era el espejo presente para el gobierno de la Unión Nacional y en Iquilipa luego después al movimiento de la Unión Nacional por otra parte me resisto a creer que Margarita cargó no esté pero no resisto manifestar el cariño y el aprecio que nos manifestamos lamento mucho afortunadamente el año antepasado las conferencias antepasado estuve aquí escuché a Margarita porque el reclamo cordial que me hacía Álvaro yo te escucho pero tú no me escuchas entonces por lo menos en vida creo que hicimos ese la de mi honor y pues desde el año pasado le echamos de menos y ahora le echamos todavía más no de menos sino de más gracias antes de continuar vamos a hacer rondas de preguntas por cada una de las mesas si les parece invertimos hacemos la ronda de preguntas en este momento de esta mesa que acaba de pasar y después si les invitaría que sea rodas de preguntas o comentarios respecto de la primera mesa ahora sí ya estamos en la segunda mesa esta de ahora ¿algún otro comentario respecto de esta mesa? por favor muchas gracias mi nombre es Luis Soto Mayor Mantrique para la maestra Marisela es una pregunta actualmente ¿cómo se considera el TLC entre México Estados Unidos y Canadá es positivo o negativo para nuestro país? y luego también ¿se conoce algo acerca de la posibilidad de terminar el tratado anterior con parte de Estados Unidos? gracias yo quisiera hacer un comentario a la ponencia de Manuel de Tonajera lo gustó mucho y quisiera nada más comentar cómo este movimiento obrero cubano que apoyó la independencia lo hizo después de grandes debates al interior del movimiento cubano estaba muy incluido el pensamiento anarquista entonces es interesante el relato de las discusiones en el seno de las organizaciones de trabajadores en donde se planteaba bueno a ver los anarquistas luchamos por desaparecer al Estado entonces ahora vamos a acabar con el Estado español pero vamos a instaurar uno nuevo entonces en realidad deberían luchar por acabarlos a todos por supuesto que el nacionalismo cubano tuvo un gran impacto en estas luchas y finalmente hubo un gran apoyo al independentismo cubano y es un debate que de alguna manera también se dio en el caso mexicano en donde también había un gran impacto del anarquismo agonista entre los trabajadores mexicanos que finalmente decidieron luchar contra las vías y apoyar al madridismo en gran medida entonces es un debate que se está dando a nivel internacional y que en el caso cubano fue interesante y hay que me gustaría comentar también como tras la pérdida de Cuba España enfocó sus baterías a Marruecos y los negocios que antes se hacían con Cuba y sobre todo el militarismo español en Cuba se derivó hacia Marruecos lo que ocasionó finalmente grandes levantamientos obreros sobre todo en Barcelona en 1909 por justamente el envío de tropas reclutadas entre los trabajadores catalanes y hay algunos que me gustan para esta mesa de los grupos para esta mesa he sido una felicidad del doctor Ricardo Gracias. 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 Juan Manuel Germán López, mi pregunta es para el último ponente en breve, ¿qué interés tiene Estados Unidos en Cuba? No creo que sea su industria azucarera, tendrá petróleo, uranio, ¿qué tanto interés tiene esa nación tan poderosa en Cuba? Gracias. Gracias. ¿Actualmente tiene vigencia para mejorar las condiciones de vida de las naciones centro y sudamericanas? ¿Qué factores considera usted que impiden dicha integración? Gracias. Gracias, Cecilia Schindler. Quería hacer un comentario, bueno, la meca que era esplendida y muy agradecida por eso, pero en particular a Cristina Mónica, sobre tu trabajo que me gusta muchísimo, ¿cierto? Me queda la duda, ¿qué pasa al final? ¿De vuelta saca del clóset de esa novela? ¿O se queda ahí después de la crítica de Neruda y Lombardo? Gracias. Muy bien, gracias. En cuanto a lo del TLC, no tendría los elementos para decir usted qué pasaría, ¿no? Bueno, en principio el TLC Cusino se afectó por los compromisos que hizo México y sobre todo en el caso de Canta. Si se revisara y se dejara de estar en vigor, pues definitivamente a estas alturas del partido, dado como está México enganchado con la economía de Estados Unidos, pues muy probablemente sería, cambiaría, sería malo para mí. Por otro lado, sí, estoy de acuerdo con el señor que comentó en relación a que el capital, pues la reproducción del capital no tiene nacionalidad, estoy totalmente de acuerdo con él. Sin embargo, sin embargo, las condiciones, el contexto en el que México se desarrollaba entonces, pues no tenía otra vía, ¿no? Él no estaba planteado un desarrollo de otro tipo, sino estábamos hablando de un desarrollo capitalista. Y dentro de esas condiciones, sí era factible, después de todos los beneficios que tuvo México, pues optar por una vía de desarrollo, pues menos lacerante para el país, ¿no? Bueno, menos de contubernio de unos cuantos, y de ganancia para un grupo de transnacionales, y que hubiera sido más benéfico para el país. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué pasó después? Bueno, efectivamente, Revueltas retira la novena de circulación en el 49, es muy doloroso para él, estas críticas de sus camaradas. Y en 1955, es decir, él había retirado la novena de circulación en el 50, intenta regresar al Partido Comunista, y ahí Revueltas admite que el planteamiento del hombre como un ser sin finalidad sobre la tierra tiene que ver con una postura ideológica decadente, ¿no? Bueno, ahora, en 1955 es readmitido en el Partido Comunista, pero vuelve a ser cruzado en 1960. Me parece que los días terrenales, eso sí no tengo el dato, ahora no lo recuerdo exactamente en qué año se restaura, digamos, la circulación de los días terrenales, eso no tendría que ver, ¿no? Pero bueno, ese es cruzado en el 60 del Partido Comunista, y ese mismo año ingresa el Partido Obrero Campesino Mexicano, y posteriormente, unos cuantos meses después, funda la Liga Leninista Espartaquista, y en 1963 nuevamente es cruzado de la Liga. Yo creo que en ese momento, en los años 50, había cierto paralelismo con lo que está sucediendo hoy en día en América Latina, y es un proceso de autorización muy poderoso, ya podríamos decir casi generalizado, a pesar de que hay algunas experiencias importantes, como en el consumo del Estado Centroamericano, el apoyo de Venezuela a la Cuenca del Caribe, etcétera, etcétera. Hay momentos muy interesantes, ya, en los que se puede ver esta solidaridad latinoamericana, pero me atrevería a decir que en el momento en que eso sucede, invariablemente, entre Estados Unidos, genera conflictos internos, y por lo tanto, y por lo tanto, esto rompe con las posibilidades mismas de esta unidad. En el caso específico, hoy en día está muy claro, en el caso de las agresiones en Cuba de Venezuela, la no firma de los Estados Unidos de cuestiones de cultura ecológica, en el Caribe, que están afectando la guerra simplemente, ¿no? Entonces, sí creo que subsiste muy enfáticamente un interés norteamericano por ver divididos a los países latinoamericanos, y no por ver los divididos. Bien, bueno, agradezco los comentarios, efectivamente, hay diferencias en el siglo XIX, entre los dirigentes cubanos, cuando están planteando el futuro, cómo sería la república nueva, y sí, hay que recordar que las corrientes anarquistas y otras llegan por La Habana hacia América Latina también, por el paso, muchos pensadores, evolucionarios, en fin, que llegan a México y a América Latina. Entonces, es una discusión realmente fuerte que se da, pero también en cuanto a la estrategia, a la estrategia de guerra, hay un diferendo muy fuerte entre Márcio López y Antonio Maceo, porque además ellos son militares y no quieren dejar que otros que son civiles tomen las decisiones, no obstante que en la guerra del 68, o de 10 años, en el 78, pues fracasó, o tuvieron que firmar un homicidio ahí, por tanto tenoso. Martín logra convencerlos de que ya es tiempo, de que los militares estén, por lo menos, sujetos a una dirección, una dirección donde haya también civiles, por eso a Martín lo nombra como el delegado, y ese delegado es, digamos, el que dirige el partido, y es el que se proyecta como quien en la República, que en Fante pudiera ser, llegar a ser presidente, bueno, eso solamente fue la prospección hacia el futuro, pero sí, las discusiones fueron bastante fuertes, y yo creo que el interés de Estados Unidos por Cuba, pues habrá que verlo históricamente y en el presente. Estados Unidos quiso tener a Cuba siempre, quiso comprar la isla, como compró nuestros territorios, la Florida, la Florida, la Florida, España, la Louisiana, la francesa, en fin, Cuba representaba para Estados Unidos el aproximarse hacia Sudamérica, y vemos el guapo, realmente que de la Florida, caminando por Cuba, pasa a la Santa Cruz, que está encurazado frente a Venezuela. Es un punto estratégico, es un valor muy importante para una nación, que no ha dejado de ser una economía de guerra, la de Estados Unidos. Pero además tiene otro valor, más importante también para Estados Unidos, es como la eliminación o el borrar de la historia del mapa, un proyecto que les molesta mucho, que les ha molestado durante tanto tiempo, un proyecto de nación propia, independiente, con soberanía, sin injerencia. Eso les causa todavía mayor dificultad. Una nación pequeña que ha demostrado su voluntad internacionalista, que viene de las ideas de José Martín, siglo XIX. Sin Cuba, sin el apoyo de Cuba, quizá hubieran pasado más años para lograr ciertas independencias en África, de Angola, de Mozambique, para que hubiera caído la parte de Sudáfrica, para la liberación de Mandela. En fin, Cuba está implicada en una historia de apoyo y solidaridad con los de abajo, por el apoyo al proyecto sanitarista. En fin, podríamos decir, hoy en día hay cientos, miles de médicos cubanos que están trabajando en los lugares donde los médicos de acá no quieren ir a trabajar. Tanto en Brasil, en Argentina, fíjense, países que son, que tienen un nivel. Digamos que se pueden medir con México. Bueno, tienen programas sanitarios donde muchos médicos que van a trabajar. ¿Qué decir de países más pequeños como Nicaragua? Por ejemplo, que el programa, incluso el programa... Esa divisa de paz... ...que los ha llevado a ver que la solidaridad debe ser... ...internacional entre los de abajo. ...a poder obtener o contener un poco la destrucción... ...del planeta. ...de la ambición de este capitalismo que ha llegado a ser hoy... ...mucho más extractivo, el más extractivo de la historia. Y creo que Cuba representa ese proyecto. Así que, ¿qué interés puede tener Obama, un presidente... ...que es negro, pero que piensa como la... ...y que apoya todas las felonías de los Bushes, de todo el imperio durante tantos años... ...para ir a visitar Cuba, ¿qué interés tiene la elección interna? Bueno, podemos sentir un poco más al respecto... ...y las cosas que ellos están proponiendo. ¿Qué interés tiene el Senado estadounidense, el más radical... ...para no aprobar hasta hoy... ...la instalación de embajadores? O sea, sí hay una lucha interna en Estados Unidos... ...muy fuerte... ...con un gran interés que se manifiesta sobre Cuba durante muchos años. ...el caso de Cuba... Pasamos ahora, es parece ser una ronda... ...sobre la... ...me disculpo, yo no la cuenta por... ...haber intervido el orden... ...el que, en fin... ...el recuerdo fue la ponencia de Ana Pilar Capón... ...mucha obrera en la existencia mundial imperialista... ...en la huelga de Canamía... ...los indígenas del privilegio de excepción... ...al reclutamiento forzado... y el general don Devin que de un classismo de intervención en California en el ncio de la guerra en el Pacífico desde el periodo de la Nación Gracias, mi nombre es Pedro lo llamo a su servidor le debo escribir a estar aquí si, es para el doctor perdón, el doctor dice es un tema muy amplio pero va a ser muy breve el reclutamiento en México para el ejército es un problema muy grave que actualmente está solucionado al 100% gracias a la ley de 1942 es el Servicio Militar Nacional con todas excepciones el Servicio Militar Obligatorio el Servicio Militar Obligatorio son los personales que se encuentran en el activo como unidades de tropa o que ingresan como alumnos a los diferentes sistemas del sistema educativo militar doctores, ingenieros inclusive que se han llevado en el colegio militar para tener manto y el Servicio Militar Nacional en el que partencemos todos los varones aquí presentes es únicamente para concesor a las personas pero para esto porque ya estamos ya al 100% cubiertos a necesidad tuvieron que pasar muchas cosas desde la colonia puede ser lo breve la excepción de los indígenas de las comunidades indígenas se debe a que el rey de Mendoza los exceptó como una medida estratégica porque se ve que eran descendientes por ejemplo aquí en Michoacán eran descendientes de un guerrero como Atarián Murillo entonces mis nietos o tataranietos tenían si les daban educación militar iba a ser una revuelta latente como era la guerra de Chichimeca en el norte del país entonces las tropas las únicas tropas regulares que tenía el derrenato eran las locales de la Ciudad de México la ruta a Veracruz para el abastecimiento y evacuación de diversos materiales la metrópole y la salida de metales y la ruta hacia Acapulco se autorizó tropas tropas regionales a los a los gobiernos del interior llamadas provincias o estuvieron cambiando el derrenato para que tuvieran tropas irregulares o tropas regionales que eran cubiertas por el pago de ellos y aparte de eso aparte de eso pagado por los asentados y por los comerciantes únicamente las tropas regulares del norte del país eran las que estaban en los presidios posteriormente lo que mencionó muy acudidamente aquí el doctor se da en la guerra de la independencia y medio siglo de guerra que para todo decirlo un juicio un respetable la provincia del señor es de que parte de los de los específicas situaciones específicas de la derrota con Estados Unidos fue que los gobiernos del interior no le mandaron tropas a la reserva estratégica que tenía el presidente Santana por diferencias políticas religiosas que no son el tema del remontamiento sí así correcto y por último por último nada más decirle que el gobierno de Papillo Díaz al sustraer a los indígenas les dio otro perfil los enseñó a leer los enseñó a matemáticas porque manejaban material que requería tecnología y aparte de eso les dio sueldo permanente les dio seguridad social que es la primera institución del país las fuerzas armadas que tienen seguridad social y aparte de eso les dio sueldo de un estatus diferente al peor de la siente muchas gracias bien yo soy Alonso Tomás adulto de la Universidad de Michoacana yo estoy trabajando aspectos de los trabajadores petroleros para la abundancia me interesa mucho comentar y preguntarle a Ana sobre el asunto del anarquismo ella hablaba de los mineros de Cananea y entonces se había hablado de una huelga de cerca de 5.000 dineros de dinero que se han probado a tratar de oro y ellos la pregunta así muy completa sería aparte de la influencia anarquista o la cuestión de las uniones que mencionaba estaba todavía vigente también el asunto al mismo tiempo con el anarquismo la cuestión de las uniones que mencionaba en esa masa de los trabajadores es un caso completo de Caramela porque yo he encontrado por la vista de los trabajadores petroleros de todo lo que también fue una gran influencia porque precisamente en la clase de la Unión y después de la consolidación del antitrabajador en la formación de los indicados le interesa entonces sería la pregunta ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, no, no ya no Ah, ya no Yo creo que había ido Sergio pero no me parece que es un trabajo extraordinario de ser y de ser muy importante y muy aportador y creo que entre las cosas más significativas es mostrar cómo los Estados Unidos mantuvieron sus planes de intervención estratégica a lo largo de toda la historia del país este es un tema del que hablamos hace un par de jornadas un acuerdo que pone y que efectivamente durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial eso se pone extraordinariamente en evidencia no no entro en detalles pero que el conocimiento de los Estados Unidos desde todos los elementos del territorio mexicano los habitantes etcétera desde aquellos años yo recuerdo haber visto archivos también de inteligencia militar sobre el asunto son pues casi por decir que totales pero que me parece que es importante saber que parte de esa estrategia es la estrategia militar y la otra parte de esa estrategia es el departamento de Estado incluyendo por el pueblo incluyendo al embajador Danas que a veces se le tiene con una visión de que era un señor liberal y un progresista etcétera visión que uno comparte en absoluto y la alimentación de una paranoia que a todas luces fue exagerada sino que en algunos casos totalmente falsa de una posible intervención de Alemania de Italia de eso sabe muchísimo Ricardo desde luego y aquí en última instancia del Japón que no tuvo jamás esas intenciones de ocupar territorio mexicano es decir la fabricación de la paranoia y del terror como un elemento disuasivo y de control de parte de los Estados Unidos ha permanecido en la ley de la historia ¿no hay nadie más que una pregunta como un cargo de la palabra a la gente de la historia bueno efectivamente la presencia del partido liberal mexicano contribuyó a radicalizar a las organizaciones mutualistas que eran sociedades de ayuda mutua que no tenían un carácter digamos combativo y entonces desde finales de la década del pie la presencia de los agentes del PLM incluyó sobre todo toda la zona de la frontera la zona minera y la zona petrolera a radicalizar a los trabajadores pero es sin duda ya hasta la década de la revolución y después de 1915 con la presencia de los proparamistas de la Carta Europeo Mundial cuando ya estos trabajadores integraron sus indicados sindicatos de empresas sindicatos de industria que fueron ya muchísimas más y efectivamente muchos de estos sindicatos a partir de 191 se asiliaron a la CGT frente a los efectos de un sindicato no reformista de la FOM cuando la CGT mantuvo una filiación del sindicatismo revolucionario contrario al reformismo de la FOM muchas gracias aprecio los comentarios que nos hizo don Pedro y pues si yo nada más quiero hacer referencia al tema de la guerra con Estados Unidos la guerra de 40 y 100 en esos momentos el país estaba destrozado estaba devastado por todas las guerras civiles había un problema de tipo político se había disuelto el centralismo se había establecido el federalismo que realmente el país estaba devastado y que una coyuntura aprovechada muy bien por los Estados Unidos para los Estados Unidos y en ese momento vemos que el reclutamiento por ejemplo de indígenas se van para el ejército pero los llevan amarrados igual que en las otras ocasiones los llevan encarnados sin uniformes sin armas y los mandan como carne de cañón hay otro sector que es el que se va a organizar y que va a ser mucho más exitoso que es la llamada guardia nacional conformada principalmente por propietarios extranjeros que son los que a su vez van a formar el ejército liberal ya en la guerra de la guerra de la guerra pero si son momentos que en este momento pero es muy importante también gracias a Raquel efectivamente bueno los planes de Estados Unidos en relación a intervenir a México pues son importantes lo que yo he intentado trabajar en el periodo de la segunda guerra también este básicamente se basa en el conocimiento de Estados Unidos utilizando distintas tácticas no solamente como dice Raquel hay una experiencia diplomática que va a utilizar y cuando no puede realizar estos objetivos como detenido mostrar el trabajo va a usar otras vías como lo puede en el caso de enfrentarse al general Cárdenas de un guite contra el plan de un guite muy claro y bueno va a tener otra serie de mecanismos me parece interesante también mencionar el caso de Miguel Alemán y de Maximilio Antia Camacho y de una serie de personeros de embajada que los Estados Unidos van a tener para poder no solamente alegarse información sino actuar de manera decidida por la política nacional lo podemos ver en estos archivos de manera extensa ¿no? No me quedé en la relación de verdad con asistencia la situación indicada a las 5.30 de la tarde a la última mesa que es la resistencia del mundo de abieros en la región de San Antegra de Anacolada de Tereza y magisterio de resistencia de laos de naciente y de larows climática de 2003 y entonces es complementar a nivel crucial de Europa Muchísimas gracias 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 Gracias. 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 en las jornadas de historias de oficina dedicadas a la doctora Margarita Cámara. Bueno, el título va de un poco, se llama La Resistencia Campesina en la Región Chulantáneca de Oaxaca, 1951-1979. Los objetivos de la ponencia son esbozar un análisis de la resistencia campesina frente al Programa de Desarrollo Regional que empieza la Comisión de Papaloa. Y ahí me quedan paradomas porque es un programa de desarrollo de esta zona, pero al mismo tiempo genera el movimiento campesino más fuerte que se conoce hasta ahora. El segundo sería establecer una cronología general de la movilización campesina ocurrida en la zona durante las décadas de 60 y 60. El 80 ya no llego porque no me da tiempo. Y delinear una reflexión sobre las causas de este movimiento, su dinámica e impacto regional. Finalmente, una pregunta que yo no respondo, pero que queda en el aire, sobre los procesos que llevan a la transformación de la participación política de los actores individuales y colegios. Esto es, ¿cómo se pasa de la participación directa a la relativa inmovilidad que prevalece hoy en día en la región? Y bueno, no solamente en la región, sino en muchos espacios donde hace unas décadas había una intensa movilización, como las mismas empresas, ahora nos encontramos con un proceso más bien partidivo de la ciudad. Bueno, aquí les presento brevemente lo que abarcaría la cuenca del Papaloapa, que es parte del estado de Puebla, de Veracruz y de Oaxaca, y donde la región chinanteca está en el centro del corazón de esta cuenca. es una, es la tercera selva del país después de los, de los lagandones y de los chimalapas. En, digamos, en estos años, en los que estamos hablando, en 1950 todavía era una región muy poco poblada y relativamente alzada, porque no había, pues prácticamente caminos en las recetas para llegar a ella. Se tiene que llegar navegando el río Papaloapa y caminando el río, el río, el río, el río, el río, el río para llegar a la región. Bueno, la comisión del Papaloapa se va a establecer de 1947 a 89. Este programa se inicia en 1947 después de una fuerte inundación que prácticamente cubre todas las zonas de la baja, y las bajas de la arena. Se crea esta comisión. La CODEPA tomó como modelo de operación la Comisión del Valle del Teneci en Estados Unidos, y funcionó como un organismo descentralizado, con autoridad suficiente y recursos económicos propios. Coordinado por el gobierno general, dicha convención fue declarada responsable de la realización y el control de todas las obras necesarias para el desarrollo integral y para el desarrollo integral. Para tal fin, se adictizan dos obras, grandes obras importantes, que son la presa miguelo alemán, que abarcó 50.000 hectáreas de la zona china en seca, y las inundaciones del 68 y 69 llevaron a continuo a las obras con la construcción de la presa miguelo de la maní, conocida como el cerro de oro. Esta segunda obra se inicia en 73 e inunda 26.300 hectáreas de las mejores tierras de los municipios de los municipios de Oficina y Ucila, que son en los municipios de Oficina. La comisión se disuelve en 88-89, cuando el gobierno de Cargo Salinas de Bortales impone una justa estructura que condujo al cierre de las agencias para el totalismo. En la región, procederé, y en el instalamiento, a partir de MECAPE. Entonces empezamos con la cronología, que es en 19291, y donde a fines de unir recursos para la comisión, para financiar la comisión, se denuncia el impacto de los bienes comunales de San Juan y La Lama. Se organizan 29 comunidades para la defensa de las tierras, que el cónsul alemán en Oaxaca, Gustavo Efein, había comprado durante el portefecho, entre 1892 y 1906. La paradoja del caso es que las comunidades no tenían, hasta el embargo, ninguna idea de que esas tierras no eran comunales, no eran privadas. Cuando las ponen a la venta en 51, se dan cuenta de que han perdido sus tierras comunales y empiezan a organizar. En 1962, se da un conflicto entre Montenegro y Santiago Cocotepec, y la lana empieza a tramitar entonces las solicitudes de bienes comunales en 1975. En 1975, la UGOSEM de Jacinto López empieza a organizar a los campesinos en la China. Llega, en representación de la UGOSEM, el licenciado Martínez Subiarte, y bueno, después el profesor Afroce, encarcelado en 1975, que en realidad no fue una desventaja, sino una gran ventaja para el movimiento, porque es en la cárcel donde varios líderes de la región de Guajaca y de la Cruz se encuentran y van a empezar a unificar el movimiento. Gerardo Martínez Uriate va a hacer el vínculo entre el movimiento campesino del norte y del sur. Siempre nos representamos como áreas separadas en México, el norte, el centro, el sur, pero este caso nos va a mostrar que, atrás de las historias oficiales de Cristian Pasos, de otro mundo. En 1960, se organiza la Caravana Agraria a Jacinto López. Indígenas chinantecos, zapotecos y indígenas marchan a la ciudad de Guajaca. En 1971, comienza la lucha de los campesinos del desencarno, impulsada por la UGOSEM. Reciben el apoyo de estudiantes de Guajaca y Chapingo. Y empiezan también obras de, no obras de estos proyectos de PINME CAFE como el guerrero, como en el estado que es de guerreros, para combatir a la guerrilla, se abrieron caminos y se metieron programas, no tanto para promover la economía local, sino para poder tener control sobre comunidades que estaban ahí. En 1974, después de la muerte de UGOSEM, llega el guerrillero conocido como el buen medrano a la China. Este, en otra presentación ya hice, pues, el perfil del cuero medrano en lo que hace la zona. Aquí solamente voy a hacer una nota biográfica de este personaje, que no es tan importante en la movilización, pero sí va a marcar el que se abudice la represión en la zona. Este guerrillero nació el 27 de octubre de 45 en el postulado de Palmar Grande Moreno. Este niño vivió en Arcelia L. En su juventud participó en la confederación campesina independiente, CCI, al frente de Lanzón Palomino y en la Asociación Mística Guerrerense, al lado de Genaro Márquez y de César de Lange. Entre 64 y 66 conoce al ingeniero Javier Puente, miembro del Partido Comunista, que entra a las filas del Partido Revolucionario del Proletariado, PRP. Este partido tenía vínculos con Ruto Cabaña y pretendía hacer un frente común con el Partido de los Juegos. En julio del 69, el güero va a viajar a China con otros 9 o 10 compañeros y recibe entrenamiento militar y teórico. A principios del 73, son encarcelados los principales dirigentes del PRP y el güero se queda a la cabeza de la organización. Entonces funda la ANOCE, Asociación Nacional Obrero Campesina de Jiménez. El 30 de marzo de ese año, el güero invade los terrenos de la colonia Villa de las Flores en la carretera de Cuernavaca, de Cuernavaca-Taz, en donde se levanta la colonia Rubén-Jaranillo, con la idea de instalar ahí una base de soporte para la revolución. En septiembre del 28, unas horas antes de que entra el ejército a la colonia Rubén-Jaranillo, el güero Medrano y un grupo de seguidores salen con rumbo a la sierra de Guerrero, en donde se reúnen con Lucio Cabaña, con quien permanecen las milímetros. Después de la muerte de Lucio Cabaña, en diciembre del 74, se constituye el Partido Proletario Unido de América, PPUA, con vínculos con la Organización de Migrantes de Rastro Unido de California y colorado, que es a través de esta organización que van a pasar armas de Estados Unidos a la zona chinandesa. En enero del 77, el güero llega a Tuxepet, junto con su esposa y a Silvia y un grupo de 10 campesinos. En agosto se difunde la primera noticia de que se está organizando un movimiento que refiere a la zona de Tuxepet, liderada por el güero Medrano. Entonces, el conflicto en la zona, ya con estos personajes vinculados con las bases campesinas, se establece un conflicto violento entre comuneros de San Juan de Alana y ganaderos de Veracruz. El Instituto Lingüístico de Verano los ayuda transportando a las autoridades chinandecas al distrito federal. En 76, surge el Frente Campesino Independiente con Campesinos del Desengaño que reciben apoyo de la COSEO y la COSEI del mismo, ¿no? El desengaño realmente es una toma de tierras pequeñas, pero se vuelve simbólica en la zona y va a reunir a muchas organizaciones y grupos de figueros que van a encontrarse en este lugar en Tuxtepec. En marzo del 76, se organiza la Parada Agraria Permanente en la carretera de Tuxtepec, María Romero. Participan cinco federaciones de la UNOCEM de Valle Nacional, Esperanza, Nochistlán, Ayauca y Playa Vicente. Se entrega a Moya Palencia, secretario de Gobernación entonces, la denuncia de los latifundios existentes y el despojo de guerras de la comunidad. En febrero del 77, terratenientes y policías de Oaxaca disparan contra un grupo de campesinos en Montenegro o Cortepec, donde hay 29 muertos y 15 heridos de vano. Como respuesta a esto, se destituye al gobernador de Oaxaca, Manuel Salas de Aquino, que es reemplazado por el nada más y nada menos que por el general Eliseo Jiménez Ruiz, quien dirigió la campaña contra el Oaxaca en Guilherme. En abril del 77, el Frente Campesino Independiente cierra cabo tomas de tierras en varias fincas de la cercanía de Cortepec. En mayo del 77, se funda la Asociación Indígena de Autodefensa Campesina, lo cual lleva al encarcelamiento de dirigentes y del director del periódico El Comunero, que es el órgano de difusión de esta asociación. En agosto, se hace una huelga de hambre de 40 campesinos del mismo frente a las sedes de la UN, donde participa la Asociación Indígena de Autodefensa. En agosto del 77, se constituye elegido en este año con 76 familias y la solidaridad de 22 ejidos vecinos. En noviembre, hay manifestaciones en la ciudad de Oaxaca de campesinos del desengaño. En abril del 78, se recrude de la represión y Duxtepec es prácticamente sitiada por la Policía Municipal de Estatal. 40 campesinos y 14 estudiantes son afectados. En mayo del 78, se da el desalojo violento del desengaño. En 78, en octubre del 78, el Güero Medrano concede una entrevista a revista de revistas, donde explica que él está en la zona sitiendo la revolución que inició Lucio Cabaña, pero esa entrevista se ve como un gran error político porque parece que es a partir de ahí que lo localizan. Y en noviembre, el diario Oaxaqueño de Noticias acusa a Eladio Ramírez y a Cristín Carrera de haber provocado la renuncia de Sara de Aquino de estar detrás de la asociación indígena de autor defensa y del Güero Medrano, así como de impulsar las invasiones de tierra en Ducepeca. En marzo del año siguiente, el 79, se denuncia al presidente municipal y presidente de bienes comunales de San Pedro de Yolox por mantener a un pueblo de razoneros que ultraja a la población. En marzo del 79, en Macuixiáquil, son apresados los dos colaboradores del Güero Medrano. Oaxaca reporta el primer enfrentamiento entre el grupo del Güero Medrano y el ejército en el mundo de los lobos. En marzo, la presa de Oaxaca confirma la muerte del Güero Medrano. Versiones locales afirman que no hubo un enfrentamiento con el ejército sino que fueron los mismos campesinos de la ciudad. los que matan al Güero Medrano. Después de la muerte del Güero Medrano se desintegra el Frente Campesino Independiente y con esto termina este movimiento aunque no desaparece puesto que existen versiones de que los sobrevivientes del grupo del Güero Medrano forman parte del EBR y están infiltrados en el movimiento magistral que vamos a hablar después. Bueno, una y para hacer un resumen si vemos los focos de movilización esta es la ciudad de Tustepec todo empieza en la lana después sigue el enfrentamiento en Tustepec empieza el desengaño la toma del desengaño en 61 y en 64 aparece el Güero Medrano en la zona y en 76 y 77 se da la toma de tierra en todas las fincas privadas que están aquí parece que son alrededor de 22 tomas de terrenos privados y en 79 en la zona de Yolo matan al Güero Medrano en esas dos versiones del asesinato del Güero de lo que fue el ejército o Güeron los mismos campesinos destaca el poco conocimiento que tiene ese guerrero sobre la zona puesto que todas las comunidades en ese tiempo están dominadas todavía porque así que quedan de la etapa del portiliato que salen los propietarios de las fincas de la zona durante la revolución y se instalan los administradores de las fincas por un lado y por otro los digamos los militares que participan en la revolución mexicana y que muchos están vinculados sobre todo en esta zona del Güero donde se dio los con el movimiento soberanista de Huacaca y tienen un control de la zona que no en el cual no llega la reforma agraria hasta después del movimiento campesino antes de la llegada de Martín de Turiarte a la zona y del mismo Güero los campesinos la mayoría de los campesinos aunque algunas comunidades han pedido tierra siguen subordinadas a estos caciques locales que en muchos casos persisten hasta la fecha y son los que organizan la misma tramitación agraria es importante en cómo se va expandiendo el movimiento tomar en cuenta el camino real que es una vereda pero qué es lo que une o sea une a la zona de la lana con la zona de valle nacional y en estos caminos se dan muchos encuentros entre los municipios aquí podríamos ver bueno ya no lo pudimos ver pero bueno serían los puntos donde alrededor de Tuxepet tiene base el movimiento campesino que son 20 comunidades y nos queda por hacer una breve reflexión sobre cómo se origina este movimiento bueno un punto importante es que según los estudios de Tutino y Fred Muestran que la ruptura de la vida tradicional a causa de la penetración del capitalismo y la pobreza no son suficientes para explicar la rebelión en campesina como sostiene o sostuvo el pueblo ya que dichos fenómenos suelen estar presentes también en áreas donde no se desarrollan movimientos sociales entonces cuáles son los factores que se deben de tomar en cuenta para explicar el surgimiento y desarrollo de los movimientos campesinos pues son básicamente tres uno la percepción por parte de la población de sufición agrada que depende de factores humanos no naturales que pueden ser del foco abuso violencia injusticia e infinidad por parte de caciques de autoridades de dignidad dos afectación de la autonomía que quiere decir tener independencia en la organización política de la comunidad y del cultivo de su territorio que serían los dos aspectos que desde la época de la colonia se les concede a los pueblos de indios de la época colonial y que en esta zona se mantienen como los rasgos principales o las formas organizativas principales el segundo aspecto sería la movilidad las posibilidades de movilidad tanto social como imparcial y tercero es tener una oportunidad de revelarse sin percibir un riesgo inminente de represión como él eso tiene que ver con una percepción de decisión al interior de los grupos de poder dominantes como vemos en esta zona hay un conflicto al interior del PRI ¿no? porque de miembros de él el PRI son acusados de estar aumentando pues el mismo movimiento en la zona de la tierra de hacer alianza con los guerrilleros para destituir al gobernador de Oaxaca Zarate aquí bueno de los estos tres factores señalados en este caso lo que se parece afectado es la autonomía a través de la pérdida de control de las tierras por las expropiaciones que impulsan los tratamientos locales al amparo de la comisión del Papaloapa o sea la comisión del Papaloapa tiene un proyecto de desarrollo pero no para toda la población sino para favorecer los datos del comercio internacional y de impulsar la agricultura comercial y al crear un conjunto de carreteras caminos de seguridad técnica se ve como una gran oportunidad de negocio para los empresarios y entonces empiezan a expropiar a las comunidades que no tienen legalizadas sus tierras ni siquiera saben con claridad que existe la reforma agraria y que pueden solicitar las tierras hasta que no llegan líderes externos que los ayudan con el conocimiento y manejo de las leyes de la ley los líderes externos que van a ser por un lado Martínez Uriarte ligado a la Hugo Cet y no Hugo sí y el Güero Medrano aunque no explican la movilización ayudan a formar cuadros locales y posibilitan las ancianas con otras organizaciones estos son los cuadros bueno hay que señalar que existen líderes locales en las comunidades que son generalmente los representantes agrarios que operan a nivel colectivo pero tienen un problema básico de idioma casi ninguno habla español o son muy pocos y de alfabetización o sea no saben leer o escribir por ello es particular importante la vinculación con los maestros rurales y representantes de organizaciones independientes la UOCEN de Gerardo Corrientes Gerardo Martínez Uriarte de la cabra por la coyuntura nacional las alianzas del movimiento campesino campesino en la región son África la UOCEN con Jaxílio López y Oaxaca a través de la COSEO en el mismo a través de Leopoldo donde aquí con el movimiento del 68 donde líderes del movimiento del 68 se refugian en la zona durante unos años y van a formar escuelas de cuadros con los jóvenes de la localidad pero también con México Chastingo y Oaxaca con el movimiento normalista y en Tuxepet y con grupos guerrilleros transvestinos como está el partido proletario unido de América con el bueno Medrano a la cabeza los migrantes residentes en Colorado Texas la guerrilla de Lucio Cabañas en Guerrero con los sobrevivientes son pocos pero queda mejor y no utilizándose y la liga 23 desde el tiempo bueno me salto eso ok termina la exposición y cuatro minutos para presentarles algunas fotos de la zona esto sería la puerta del cielo vista del valle de Ustina las plantaciones de trabajo en el postidiato que se instalaron en la zona de valle nacional y que dijeron pie a este libro de sobre México por las condiciones de explotación en la zona pero que no se quitó a los indígenas chinatecos sino a los trabajadores que se contratan fuera de la región ahí tenemos una imagen de un pueblo chinateco en 1936 la iglesia de valle nacional en 1940 el muy fin chinateco de Palacra en 36 pero en el año 2000 todavía tenemos el uso de estos buipines el pueblo de Yolox en 36 que es la caba de cera del municipio donde mandaron el pueblo de que al pueblo medrano San Juan Pesla en 1936 y la protesta de café de taleros en Oaxaca en 89 y aquí quiero nada más señalar como un epílogo que habría que hacer otra ponencia después de la muerte del pueblo y la desintegración del movimiento el mismo cierre de las paraestatales presentes en la zona va a generar un movimiento muy importante de cafetaderos porque el café es el cultivo comercial que permanece ahí hasta que entre crisis también y que van a defender el que no se salga el café y su día para otro van a lograr que se quede un año más y se va a formar una organización independiente a nivel del estado de Oaxaca la CERCO que va a aportar la producción de café en los primeros años del río y ya muchas gracias muchas gracias a la interesante conencia de Ana Paula que nos hace ver ciertas analogías con lo que encontramos ahorita de grandes distancias también de quienes son los enemigos o los que presionan o los que matan vamos a dar ahora entrada a la presentación de Francisco Pérez Arce Magisterio y Resistencia del origen de la CENTE a la Fondo Educativa de 2003 en primer lugar me siento muy honrado de estar aquí agradezco al Centro de Estudios de la Revolución Mexicana y a la Universidad Académica de Estudios Nacionales de UNAM la invitación voy a leer un texto que tiene como título Las Campanas de Luchistlán empezó en el sur en lugares donde se cruzan muchas historias la montaña de Guerrero la selva chapaneca los pueblos serranos de Guajaca en el mundo pobre campesino índice en 1979 fue el año del partido se habían acumulado agrarios nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación Docente algo más complejo que una simple adormación gremial su forma sindical oculta o mejor contiene una lucha popular en un sentido muy amplio es lo que se han negado a ver y por lo tanto a entender los gobernantes por décadas por décadas han menospreciado reprimido y enguñeado enfamado a un movimiento cuya naturaleza escapa a su comprensión la montaña hacen paros escandalos en Tlapa realizan la asamblea en la que forman el Consejo Regional de la Montaña utilizan para sus juntas el edificio de la Prepa 9 de la Universidad de Guerrero el apoyo de los universitarios resultará muy importante después de los paros el movimiento se desborda y ocupa las oficinas de la subdelegación de la SED cientos de maestros se quedan ahí haciendo guardia la segunda noche a las 2 de la madrugada llega el ejército que se sitúa a cierta distancia y se mantiene al despertar bajo su mirada aparece la policía judicial que entra tirando golpes resultan cientos de heridos los judiciales se van reforzados por golpeadores de los caciques los maestros salen en desbandada y van a repitearse a la Prepa 9 vuelve la noticia de la represión repican las campanas de las iglesias de Tlapa y luego también la de otros poblados los repiques convocan al pueblo que acumbra de inmediato al día siguiente que por donde quiera llega gente a solidarizarse con los maestros el movimiento se hizo fuerte con ese apoyo de campesinos y mis el gobernador Rubén Figueroa y el delegado de educación pública forman una comisión mixta para estudiar las demandas y ofrecer una respuesta el movimiento se desvanece solo aparentemente en realidad está atendiendo puentes con maestros de otras regiones el consejo regional de la montaña organiza brigadas que recorren Guerrero la comisión que debería responder a las demandas del movimiento se enfrasca en discusiones que solo buscan ganar dinero perder dinero para que la protesta se apague no hay respuesta de la comisión y el movimiento no se apaga el 17 de septiembre de 1979 el consejo regional de la montaña acude al foro de organizaciones democráticas que se realiza en Tuxla Urientes en esa reunión nació la CENTE su logro inmediato es romper el aislamiento de las protestas nacionales no se verá la importancia de este hecho hasta meses después la CENTE hace que todos vean una problemática nacional y un movimiento también nacional 22 de septiembre de 1972 es decir 7 años antes la Guardia Revolucionaria es una estructura paralela de control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación una corriente sindical interna que repartía preventas otorgaba plazas y ascensos a sus incondicionales era el alma del control vertical autoritario fue creada por el cacique potocino Oquitú Barrios quien el 22 de septiembre de 1972 con el apoyo abierto y amplio o quizás sea mejor decir por decisión del presidente Luis Echeverría tomó el poder formal del Sindicato el gobierno necesitaba deshacerse del anterior cacique sindical Jesús Robles Martínez y de su adjunto Manuel Sánchez Vite que habían sido incapaces en la coyuntura de los primeros años 70 de contener al movimiento que brotaba por todas partes exigiendo mejores salarios ante una insurgencia que se salía de control del presidente maniobró para al mismo tiempo que se hagan unas concesiones económicas en convertir en umbral a juventud el nuevo líder ascendió el poder con una deuda de lealtad con la presidencia quizás más que con el ciberdía con la figura presidencial con el apoyo de las autoridades de la SED Cogitún construyó su corriente que se convirtió en estructura paralela del sindicato a la que llamó vanguardia revolucionaria la pintó de nacionalismo revolucionario hizo su escuela de cuadras afianzó compadrasmos y lealtades en siete años controló su poder de una hoja se moría docente sin autorización de vanguardia es decir de juventud el reparto de plazas dobles plazas prementas y ascensos puestos sindicales y posiciones administrativas aceptó la relovenía de esta estructura de poder el reparto de favores aseguró lealtades en todos los pisos del edificio sindical los secretarios generales obedecían al jefe máximo presidente de vanguardia que en el extremo de sus pretensiones se hizo nombrar líder vitalísimo fue también gobernador de San Luis Potosí diputado y dos veces senador hombre del sistema cuya función era que el sindicato siguiera las directrices del gobierno o más precisamente del presidente Chiapas los problemas de vanguardia empezaron con el deterioro salarial de los primeros años del gobierno de Romero de San Luis 1977 y 1978 las protestas desafiaron la paz vanguardista las protestas se hicieron más fuertes en las regiones petroleras donde el auge de esa industria con el consecuente aumento de precios convivía con el deterioro del salario magisterial por eso fueron Tabasco y Chiapas los primeros estados en conflicto allí se sucedieron manifestaciones y pagos a lo largo de 1979 también hubo protestas en otras regiones como la Camuna y la ya mencionada Montaña de Guerrero pero el movimiento más fuerte fue el de la sección 7 la de los maestros federales de Chiapas a petición a petición a la petición de mejora salarial se sumó la urgencia de un sindicato que condujera y no frenara el movimiento de paz la democracia sindical se convirtió entonces en demanda central los grupos opositores de los estados mencionados y otros que surgían incipientemente se reunieron en trusta Gutiérrez y fundaron la SEMP solo en dos de las secciones reunidas había una fuerza mayoritaria Tabasco y Hinchado en conjunto no eran una gran fuerza lo nacional de las siglas era más una aspiración que una realidad pero empezó a ser una realidad visible en abril de 1980 cuando llevó a cabo una marcha en la ciudad de México y fue una realidad clamorosa el 9 de junio de ese año cuando pararon actividades 150.000 maestros en todo el país y miles marcharon en el DF de la Normal Superior al edificio de la SEMP en el Centro Histórico ruta que se refugía en el Centro Literal muchas veces y a los meses y años siguientes la coordinadora había logrado romper las dinámicas regionales y se presentaba como un movimiento de magnitud y repercusión nacional Oaxaca en mayo de 1980 el Comité Ejecutivo de la Sección 22 convoca a un par los dirigentes son de vanguardia ante un malestar evidente de la base por el deterioro salarial y ante el riesgo de que incluyera el movimiento de Chiapas el Comité con gente de vanguardia quiso vacunar y quiso vacunar el movimiento tomándolo en incendio los maestros respondieron al llamado y estallaron el par en todo el estado de paso tendían la destitución del delegado de la SEMP posición que querían para el grupo de vanguardia su plan era suspender clases unos cuantos días llegar a un arreglo cómodo con la SEMP y levantar el par pero cuando quisieron levantarlo los maestros no estuvieron dispuestos si antes no veían soluciones claras el comité ejecutivo insistió en levantar el par los maestros insistieron en continuar la asamblea se reveló con su diligencia por mar y el paro siguió los maestros rebeldes hicieron una marcha el 10 de mayo en la ciudad de Oaxaca no es necesario decir que el día de las madres es muy importante para los maestros sobre todo los de primaria y primaria ese día no hubo las fiestas tradicionales de bailantes canciones y regalos hechos a mano por los niños lo que hubo fue una enorme manifestación muy disciplinada acompañada por mantras que escribían mantras y pohaqueñas las felicitamos pero este día luchamos por demandas comunes en esos primeros días desde mayo se habían organizado comités de lucha que actuaban en sustitución de los comités delegacionales en este proceso jugaron un papel muy decisivo un papel decisivo los promotores que llevaban años organizados en una coalición que peleaban sus derechos y su salario como maestro categoría que no se desreconocía en esta colectura la coalición se incorporó al movimiento y con ello lo extendió hasta las comunidades más remotas el movimiento rebelde de la sección 22 no se sumó a la coordinadora por el contrario se proponía mantener su identidad regional en parte debido a un excesivo serio por la legalidad estatutaria en parte incluidos por el discurso de los vanguardistas que buscaban mantenerlo apartado con el argumento de que así conseguirían el apoyo del comité nacional y la veña de Joaquín pero las respuestas no fueron positivas ni de parte de la sección ni de parte decente del movimiento oaxaqueño se desbordó y su movilización fue a coincidir sin que se lo hubiera propuesto con la del nacente el 9 de junio de 1980 si el acto de nacimiento del nacente se dictó en diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez su presentación como movimiento masivo y del cáncer nacional sucedió el 9 de junio de 1980 en el DF en una marcha en la que se sumaron mil maestros de la sección 22 el 9 de junio al terminar la marcha los joaquinos instalaron un plantón de masas en las calles aledañas a los edificios de la CEP y el centro en el centro histórico de la ciudad de México tres días y tres noches se quedaron ahí el jueves 12 a las 8 pm los plantonistas agarraron sus chivas y se levantaron habían obtenido nada más que promesas de la CEP y del centro pero ese plantón de tres días tuvo un efecto expansivo dentro del sindicato inauguró una forma de protesta que se utilizó a menudo a partir de entonces enseñó la potencia que tenía una sola de las secciones de ese gigantesco sindicato el 13 de junio el presidente López Portillo anunció un aumento salarial para los maestros del 22% se trataba de un aumento extraordinario adicional el crecimiento ha anunciado el movimiento se concentra ya principalmente en la demanda de la democracia sindical el aumento conseguido es importante y los velos lo reconocen como un logro suyo pero las demandas económicas no terminan persiste la demanda del descontramiento de los propios sueltos y el pactado burocrático mantiene el trazo en los palos la política decente y de la sed es posponerlo todo en largarlo la táctica recurrente de esperar el desgaste del movimiento la insurgencia de Chiapas y Oaxaca tuvieron gran resonancia en el sindicato sobre todo por su presencia masiva en la ciudad de México los pequeños o mediados brotes de inconformidad encontraron un núcleo y un estilusio el plantón oaxaqueño de tres días que cumplió varias calles del centro histórico sacudió a la sección treinta y seis del Valle de México que agrupa a los maestros de los municipios con urbano Planepantla Naucalpan Icapepe Suraldeza etc. maestros del plantón de aspecto tan poco urbano y activistas del Valle juntos hicieron brigadas que recorrieron primarias y secretarias de esos inmensos municipios las brigadas fueron más de cien las escuelas visitadas más de mil los maestros del Valle no solo ofrecieron solidaridad a sus colegas sureños sino que potenciaron su organización hicieron pagos y manifestaciones en los meses siguientes por las mismas emisiones salariales o la misma necesidad de una organización sindicales que los representaban organizados en un congreso de masas que se llevó a cabo el 16 de noviembre de 1980 en Ciudad de la Ciudad el congreso el congreso de masas tiene su antecedente en la sección 9 de 1958 en el mítico monumento que encabezó Otón Salazar de ahí tomando la idea en el congreso de masas del Valle de México participaron 12.500 maestros de un total de 19.000 que ocupaban la sección en ese acto se dio a conocer Isabel Núñez Acosta maestro de primaria de Tlac quien fungió como presidente de debates y se convirtió en uno de los dirigentes más visibles del movimiento un mes después se veía asesinado el congreso desconoció al comité y acordó hacer un plantón tres días después el 19 de noviembre el plantón nació grande y creció por los días se levantó el día 23 con un logro en materia económica y ninguno en materia civil de todas maneras lo festejaron como un truco era también un buen pretexto para levantar el pago y el plantón en tiempos difíciles porque se venía encima diciembre mes que suele pagar el movimiento en julio de 1980 se desató el movimiento también en Hidalgo hicieron dos manifestaciones en Pachuca no muy numerosas en solidaridad en Oaxaca pero en una tercera marcha se sumaron cinco mil maestros bilingües del movimiento se desató Morejo siguieron el 13 de octubre de 1980 los maestros morelenses estallaron la vuelta el 13 de noviembre se trasladaron a la ciudad de México caminando por la carretera se sumaron a una gran manifestación del 4 de noviembre y junto con los de Chiapas instalaron un plantón en las calles que rodeaban el centro el 10 de diciembre de 1980 10 mil maestros hicieron una marcha en Acapulco desconocieron a su comité el 15 de enero de 81 se fueron a par de un definido el 28 de ese mismo mes 14 mil maestros y bandas de familia se manifestaron en Chilpancillo Rubén Figueroa enfurecido encabezó personalmente la represión la policía desalocó escuelas estirando golpes encarceló a 12 dirigentes un número grande de maestros salió de Guerrero y se fue a asilar a Cuadrabajo 1981 empezó con organizaciones fuertes de cuatro estados Guerrero Morelos Milano y México los pioneros Chiapas y Oaxaca descansaban tras la obtención de algunos logros y algunas promesas un año de movilizaciones y forcejero un año después en 1982 siguen las movilizaciones pero finalmente el movimiento entra en el mundo tras el intenso periodo 79-82 siguió un consórdo en el que los espacios conquistados por los disidentes eran regateados por los palmaristas con formalismos estatutarios la sección 22 de Oaxaca y 7 de Chiapas las emblemáticas de la época lucharon por su reconocimiento una y otra vez el 13 de marzo de 1985 los maestros de la sección 22 hicieron una caravana que se proponía llegar desde Oaxaca hasta la ciudad de México caminando por la carretera recuerda un caminamiento sigue ya cerca de Nochistlán cuando el agotamiento parece definitivo nos encontramos con el pueblo entero que nos recibe con una ovación y entona para nosotros la canción misteria domingo 17 de marzo con la mañana se despierta también el apetito es un hambre voraz hoy es que de azuelto no hay que caminar los responsables de preparar los alimentos que lucen huevo en salsa chicharrón arroz con leche atol y café lunes 18 de marzo la salida de Nochistlán es distinta a las anteriores el día de la expropiación petrolera para nosotros es una fecha cívica que hay que celebrar acompañados por la banda de música del pueblo con el ábaro patrio por el lado recorremos las calles del pueblo y escuchamos los víctores de sus habitantes después de caminar 20 kilómetros llegamos allá muy claro otra vez se nos recibe con una fiesta frente al estatua de Vinito Juárez hacemos un vídeo no podemos estar en contra de la historia martes 19 de marzo en las primeras horas damos el primer paso la ciudad de México queda a uno de ellos ese mismo martes nos enteramos que se firmó finalmente el convenio que autoriza la desgraciabilidad de la excepción de nuestro gobierno el CED el Comité Nacional no concluiría lo pactado en esa marcha y volverían a monetizarse un año después este constante regateo de reconocimiento para que su gestoría fuera efectiva resultaba muy distante para las secciones democráticas se acumulaba en muchas secciones del país por otra parte una incompromosidad con la forma sexual que los parlamentistas es potente y autoritaria una colectura económica hacia un nuevo de la primavera magisterial de 1989 esta vez el epicentro del movimiento no fue el sur rural de Luisena sino la capital de la República el núcleo fue como el precursor movimiento octonista de 58 la sección 9 los maestros de primaria de 10 pero a diferencia de entonces se sumaron también otras dos poderosas secciones de la ciudad la 10 de maestros de postprimaria y la 11 de trabajadores administrativos y manuales las movilizaciones empezaron en enero de los 89 el 7 de marzo los maestros llegaron en el zócalo exigiendo aumento salarial el 13 de abril el gobierno recién inaugurado de Salinas de Bortari anunció un aumento de 10% para los salarios de los maestros ante la contrascencia del secretario general del centro la medida fue como echarle leña a fuego el 17 de abril medio millón de maestros realizaron un paro el paro fue casi total en el TF y además de Oaxaca y Chiapas se sumaron estados que antes no habían resumado la cabeza Zacatecas Nuevo León Puebla Guanajuato y Michoacán el 23 de abril el senador con su barrio fue convocado urgentemente a los pinos el presidente le ordenó que renunciara a la elección del sindicato el senador inclinó la cabeza no lo esperaba salió con el rostro desencajado un presidente lo había usido en 1972 otro presidente lo destronaba en 1989 17 años de poder absoluto se disolvieron rápidamente la nueva jefa del sindicato por instrucciones del propio presidente seguía el vestido morrillo hasta entonces con su vista fiel el movimiento festejó la reina del cacique y de vanguardia internacional consiguió tras su demostración de fuerza casi todas sus demandas Oaxaca 2006 cuando en mayo de 2006 se instalaron su plantón en 50 calles del centro de Oaxaca parecía que sucedería lo de años pero de los años anteriores alguna concesión económica menor y el regreso a clases se sentía cierto pastío entre los habitantes de la ciudad de Oaxaca les molestaba que se suspendieran las clases a menudo y que se alterara la vida de la ciudad afectando al comercio del centro histórico de los servicios turísticos el plantón no estaba cosechando cipatías parece estar repitiéndose la historia de los años anteriores pero la historia a veces da maromas y esta vez lo hizo hubo una primera señal que debió advertir que no pasaría lo de otros años la llamada megamarcha del 2 de junio que convocó unos 50 mil manifestantes entre maestros y padres de familia y una señal más sonora en la segunda megamarcha del 7 de junio observadores calculan que participaron 200 mil personas nunca se había visto una manifestación de ese tamaño en Oaxaca ya nadie debería pensar luego de ese 7 de junio que el plantón rutinario tendría un fin rutinario pero el detonador del gran movimiento en que se convirtió fue la reflexión del 14 de junio domingo en la madrugada cuando unos 3 mil policías desalojaron con violencia el plantón del centro histórico los miles de maestros y maestras que permanecían en sus campamentos fueron golpeados y gaseados el radioplantón informó lo que sucedió los policías se metieron al edificio del sindicato destruyeron la pequeña emisora y destruyeron a 13 personas el plantón estaba disuelto pero la solidaridad de la población fue inmediata y lo que parecía el fin se convirtió en el principio de un movimiento nuevo los maestros estaban otra vez en plantón pero el movimiento ya no era el mismo ya no era un movimiento gremial sino uno mucho más amplio aunque no fue bautizado sino varios días después había nacido la APO la Asamblea Popular de los Pueblos de Guajardo la tercera megamarcha el 16 de junio duplicó la asistencia del anterior pero además ya tenía otro carácter no era un movimiento magisterial sino que empezó a ser un movimiento de movimientos la reforma educativa y la caída de lo es que en 2013 empezó un nuevo capítulo del movimiento magisterial la CENTE es una organización con muchos años de experiencia pero no se ha convertido en la corriente mayoritaria del siglo sus fuerzas se concentran en unos cuantos estados del sur Oaxaca Guerrero Chacal Chiapas y un poco en el medio cada sección con su propia dirección y dinámica la coordinación nacional se reactiva cuando hay un auge en el movimiento cuando la coyuntura les pone enfrente una causa común eso sucedió en febrero de 2013 cuando se publica el decreto que reforma los artículos 3 y 73 de la constitución la CENTE rechaza la reforma y la califica desde el primer momento como una reforma no educativa sino laboral que busca escamotear los derechos ganados por los maestros advierte también que contiene elementos que pueden conducir a la privatización de la educación pública empieza las movilizaciones masivas en los estados y en los ciudadanos simultáneamente a la publicación del decreto se ordenó el encarcelamiento del presidente cordillo a la casita del centro fue detenida en el aeropuerto de Toluca el 26 de febrero en el mismo día en que se publica la reforma en un diario oficial el presidente venía del norte que tenía su residencia en San Diego de Toluca y se trasladaría después a Guadalajara donde habría de presidir una reunión nacional del sindicato la acusaron de corrupta enriquecimiento ilícito cosa que no sobrevió nada al parecer el gobierno esperaba una oposición firme del sindicato a la reforma y sacando a su líder pensaban vacunar antes de la reunión el secretario de gobernación mandó traer al segundo de abordo el fiel gorditista Juan Díez la estructura del sindicato comité seccional y secretario nacional se sometió de inmediato a los deseos del gobierno aceptaron la reforma en los términos exactos en los que se había publicado no chistaron el resté tomeaba sola su desgracia en la cárcel el operativo mediante el cual se les hicieron de la dirigente máxima y sometieron al resto de la dimisión decente recuerda el de 1989 cuando el presidente Salinas hizo renunciar a la constitución quitar la cabeza y que todo lo demás siga igual todo lo demás quiere decir las líneas de mando y la administración de recursos sobre todo esto la administración de recursos de parte de los debidos la única diferencia es que hay un nuevo rey el viejo Cañón de Gracia en febrero de 2013 se concretó el febrero la división formal del sindicato aceptó las órdenes del presidente el poder del prester siempre fue un poder prestado dependiente del gobierno y cuando este quiso se deshizo de ella sin ningún problema la protesta vino de otro lado de las secciones democráticas de la CEN y de maestros de base sigla crónica de tres años de mítines manifestaciones plantones paros caminatas se suman grupos de maestros en estados donde antes no había disidencia Campeche Cancruz Nuevo Llomba Perifón hubo demostraciones de inconformidad en todo el país a todos esos se dispuso la requeta de la CEN aunque la mayoría no tenía relación con ella en el campo contrario la CEN Gobernación Presidencia Televisa Mexicanos Primero Comparmex Consejo Coordinador Empresarial llevaban a cabo una campaña de propaganda que satanizaba a los maestros y cantaba alabanzas a la reforma presentaron la evaluación de los maestros como la panacea para resolver el problema de los maestros publicitaron la aplicación de las pruebas a miles de maestros para lo cual publicaron a miles de policías en los casos extremos como Oaxaca para evaluar a 2.800 maestros trasladaron de esa ciudad a 6.000 policías federales hicieron lo mismo en Acapulco y en Tufla Gutiérrez encarcelaron a decenas de maestros algunos dirigentes fueron llevados a penales de alta seguridad en mayo de 2016 empezó una nueva ofensiva acordada por la SEMP un paro nacional que tuvo éxito en pocas entidades el secretario de educación endureció el discurso el movimiento pedía el establecimiento de una mesa de diálogo del gobierno el secretario del rabo se negaba las posiciones se polarizaban los maestros recorrieron a medidas extremas como los bloqueos de carreteras de comercios de actividades industriales de aeropuertos la policía tenía que multiplicarse así llegó junio el 18 de junio maestros bloquearon la carretera México-Oaxaca a la altura de Nochistlán la policía desalojó la carretera pero no terminó ahí la historia persiguieron a los maestros y a quienes los acompañaban solidaria la policía contaba con el córter y entonces ante la agresión policiaca sonaron las campanas de Nochistlán convocando al pueblo que acudió solidario como otras veces la policía disparó contra la multitud y mató a ocho personas solo uno era maestro gracias muchas gracias Francisco vamos a por reconocer este recorrido que nos lleva a nosotros que parece unidad y nos regata de una manera muy vívida muchas gracias vamos a pasar ahora a comentarios de los asistentes vamos a abrir una ronda y vemos si es necesario o ni otra si alguien gusta participar el micrófono estará abierto el micrófono ah ahí está el micrófono y posteriormente creo que usted se va a dar solo más asistida bueno muchas gracias por estos olvidables frecuentos hechos muy importantes yo quisiera en particular comentar con Francisco algo que ha sido una inquietud de hace muchos años hay dos líneas paralelas en esta historia una es la movilización de los maestros propiamente de la gente con altas bajas que has relatado maravillosamente la otra es la reforma educativa que se inicia en 92 es decir después del movimiento de 89 fuerte consolidado y la reforma educativa es una reforma frontal en todos sus sentidos y es México donde México Colombia Chile donde se expresa de manera más fuerte descentralización privatización de la educación todavía eso como rasgos principales y eso en el movimiento de nacente no forma parte como del núcleo central de la lucha eso es la lucha sigue sobre la democracia sindical fundamentalmente incluso yo tengo la impresión de que en primer momento la visión de la descentralización fue aceptada porque eso se pensó que podía permitir fortalecer la lucha sindical en los estados trasladar de otra manera a otros lugares la lucha pero la reforma sigue y la reforma es implacable evidentemente esa reforma toma las universidades en el país introduce todos los elementos de educación por competencias productividad etcétera y luego pasa a la educación secundaria educación primaria en el 92 mismo se hace esa terrible reforma de los planes de estudio que ella misma tuvo pues un movimiento importante yo me acuerdo cuando Trump dirigió una parte de ese movimiento también participó con los dos maestros y eso sigue y sigue hasta pasando por el año 2000 pasando por una serie de crisis políticas electorales etcétera y de pronto cuando se hace ya la contrarreforma educativa a nivel constitucional ahí aparece la versión de que se trata de una reforma laboral y se desatan muchos movimientos pues yo lo viví en distintos espacios pero yo me acuerdo que en cuando los cursos en este momento empezaron a mostrar lo que era la educación por competencias y lo que eran las graduaciones y como los maestros en Guerrero en Morelos en otros lugares también empezaron algunos que nunca habían estado utilizados yo diría que ellos el 20 y alguien más en los protestantes entonces todavía hoy se habla de la reforma de la vida como una reforma predominantemente laboral yo no quiero decir que no intente finalmente desarrollar a los maestros a ciertos maestros sobre todo hacia esta generación pero es una reforma mucho más amplia es una reforma me parece que intenta establecer el nombre empresarial de la educación entonces mi visión eso es muy importante entonces ¿por qué esas dos líneas no terminan de montarse? o sea no termina de asumirse la integralidad de lo que está significando la reforma en el movimiento básicamente de la CENTE con excepciones porque siempre los hay pero me parece que eso y eso hace que las discusiones con gobernación con la CEP etcétera están tocando constantemente con mayor muy bien hay una pregunta y también ¿cuál? Buenas tardes mi pregunta es a la doctora Ana Paula ¿no lo que está haciendo yo también en Tabasco porque el ingeniero no lo que yo estaba el secretario de recursos hidráulicos y también en Tabasco fue el gobernador del estado de Tabasco él era la estrella de su excepción como secretario de recursos hidráulicos la PES se rodeó no a BAS también en Tabasco y para el profesor Francisco Cresace Sánchez dice en verdad fue el 57 secretario general de la PES y tuvo muchos movimientos le anunciaba los paros escalonados en los tres estados al secretario de educación de esa época con Luis Cortines Luis Cortines en demanda de eso manda a Luis Echeverría como oficial mayor en el hacer ¿verdad? Luis Sánchez Vite recibe una buena cogida de parte del licenciado Luis Echeverría y ¿verdad? hace un compadrado el ingeniero Luis Martínez obviamente el cacique de Colima él conía al gobernador del estado de Colima porque había nacido en el estado de Colima y en la caída de él todavía se entera el rector general de Banobras Sánchez Vite fue gobernador del estado de Hidalgo después fue presidente nacional del PRI también también nombró como sucesor a un consuegro suyo pero como yo albergo de poder presidenciar al declarar que no estaba preparado para la presidencia y pues ahí también subeía que con tus varios pues no solo eso la tomó con las armas de la mano a través de una metralleta entró en lo que es el centro nacional y con eso era una lección del estado en México perdón y ahí tomó el poder nuevamente subeía también vino a prometer 10 millones de votos que nunca cumplió si puede identificar perfecto pues ahí estuvo eso nada más en eso el Bester Gordillo solamente fue la nombrada pero la fue la que le sugerió el regente Camacho Solís a su Bester Gordillo que fuera Bester Gordillo y enseguida pues ya verdad tiene todo desatado que Bester Gordillo pues se afligió mucho renunció a la Secretaría General del PRI y formó su propia alianza y se alió con el presidente Vicente Pó y se alió con el presidente el siguiente de Cardero de Cardero nuevamente por su caída por ese desafío hasta ahí gracias muy amable por su punto gracias señor muy amable y se alió y se alió y se alió de la y se alió desde sus orígenes creo que han sido económicas, no se vislumbra algún aspecto educativo y actualmente es mi percepción por el lado, trabajé un tiempo en el magisterio como profesor actualmente el modelo educativo no es conocido plenamente por la mayoría de la sociedad creo que falta más difusión y además la falta de difusión es necesaria para poder realmente aquí la tarde o ver si las demandas actuales de la gente están dentro de lo congruente porque somos una sociedad que está completa no solamente por los maestros y yo me considero también maestro en este momento pero también tenemos que razonar hasta donde están nuestros derechos y hasta donde están nuestras obligaciones gracias muchas gracias si hay alguna otra intervención o vamos a dar espacio entonces para que los ponentes hagan comentarios sobre lo que ustedes van a externar yo me disculpo pero no entendí la pregunta sé que se refería a Tabasco pero no entendí no está en Guajajaja bueno realmente el tema de la idea de Raquel es muy pertinente dentro de la gente siempre se ha discutido la cuestión permanente siempre se ha discutido y en efecto la primera adelanto de esa reforma es en 1992 cuando el CENTE ya con el Vestel firmó el acuerdo nacional por la modernización de la democracia y los términos son exactamente los mismos que se repiten en 2008 cuando el CENTE firma con la CED el acuerdo por la calidad de la democracia y los términos son esencialmente los mismos que dan lugar a la reforma de 2013 con la diferencia que se plantea ahora una reforma constitucional siempre se ha discutido la CED pero quizás no es hasta el 2013 cuando realmente hay una discusión muy intensa y llevan adelante cientos de foros de maestros incluso en acuerdo con la Secretaría de Educación Pública lo cual fue como datos autólicos en el leno pero si han sido cientos de foros participaron cientos de maestros, especialistas, pedagogos, etc. y entregaron los documentos a través de los públicos que fueron directamente recibados siguieron exactamente los mismos términos que habían planeado la reforma a partir de entonces hay una muy intensa discusión de la cuestión de la voz entonces siempre lo han ido pero digamos que a partir del 2013 que es cuando sienten que viene el golpe directo que además es muy agradecido por todo el discurso contra ellos la iniciativa política es brutal cuando se dan cuenta del tamaño de lo que se está jugando pero lo que se está jugando el discurso puede decir en efecto es básicamente una reforma laboral y yo creo que sí es básicamente una reforma laboral la reforma constitucional tiene dos cosas fundamentales una, el que obligue a los maestros para su permanencia a la evaluación la evaluación ya existía existía desde los dos programas anteriores se había adoptado y habían fracasado sistemáticamente y ahora se plantea como una obligación para todos los maestros y además como una condición para la permanencia en el trabajo esto es por lo cual es una reforma laboral es decir, existe la posibilidad ahora que un maestro que tiene antigüedad y base en derechos se ha despedido sin responsabilidad para el patrón lo cual es contrario por supuesto a los derechos laborales a otro artículo constitucional y a otra ley pero que esta se pone supuestamente por encima entonces los maestros por eso dicen esto es una reforma laboral y ese digamos es el discurso principal pero también discuten mucho y plantean algunos otros aspectos muy puntuales donde ven la posible privatización de la educación pública uno de ellos es la autonomía de gestión de las escuelas que es aparentemente algo con lo que nos cuesta encontrar pero detrás de eso está la posibilidad de que en cada escuela que se nombra un comité para atender las necesidades de infraestructura de la escuela consigan recursos por su propio lado para mejorar las condiciones de la escuela eso significa que la SEPA renuncia a su obligación o más bien no cumple su obligación de aportar los recursos necesarios para mantener la infraestructura de la escuela y que obligue a los maestros y a estos comités de padres de familia para que consigan los recursos en otro lugar es decir, en el dinero privado o en cosas que paguen los maestros y es una manera entonces de retirar la obligación del gobierno constitucional que tiene el gobierno de apostar los recursos necesarios pero no solamente eso la cuestión por ejemplo de la evaluación una vez que son evaluados los maestros aparte de que es un fracaso espetitoso pero una vez evaluados en estos 300.000 maestros que fueron evaluados 24.000 no fueron aprobados no son adecuados para los 24.000 es decir, de algo así como 8% y a esos maestros se les va a hacer otro problema que tiene que ser este año en la segunda prueba y para hacer esa prueba van a dar cursos de capacitación los cursos de capacitación los van a dar las universidades privadas muchos de ellos es decir, hay contratos, hay dinero público de la SEPA para pagar contratos con universidades privadas patitos o buenas, no importa pero van a pagar esta supuesta capacitación además de estarse siempre en línea para que los precios hagan una seguridad y a partir de entonces tienen la espada sobre el puente después de la segunda prueba a la tercera los corren pero el problema no es la evaluación todo el mundo acepta que la evaluación es ineficaz como está planteada que no es correcto desde el punto de vista pedagógico el propio INE el Instituto Nacional de Versión de Versión de Versión reconoce que lo hicieron mal que no fue la manera adecuada reconocen que la manera de evaluar a los maestros no es una prueba en línea en una computadora con un examen estandarizado y un examen múltiple eso no evalúa la capacidad pedagógica de los maestros ellos mismos dicen la única manera de evaluarnos es que incito en el salón de clase por supuesto la capacidad de que eso hagan es imposible y después de eso el otro digamos gran discurso de apoyo a través de la supuesta respuesta de la respuesta efectiva aunque no tiene nada que ver es el programa de las escuelas al 100 que es una manera de obtener recursos que no son recursos públicos que no son recursos privados a través de la bolsa con estos certificados de infraestructura se llaman certificados de infraestructura educativa nacional por eso es 100 entonces promueven la idea de que van a hacer grandes inversiones en las escuelas para mejorar su distrito de estructura pero con dinero que proviene no desde el año público pero que se convierte en deuda aunque no lo reconozcan esos certificados los van a tener que pagarlos dentro de uno o dos años el tiempo que se establezca el certificado y se va a pagar con recursos públicos entonces y no tienen nada que ver con la reforma para hacer eso no se necesitaba hacer una reforma constitucional la última cosa que hizo la reforma constitucional fue digamos que el fondo fue establecer la autonomía de el Instituto para la Revolución Internacional pero después la ley somete a este Instituto que es autónomo a la autoridad educativa es decir que convierten los hechos en un órgano auxiliar y quien toma la decisión es la autoridad educativa entonces lo que hicieron fue cambiar ellos intenté que sucediera en esta exposición porque una parte del discurso muy beligerante del gobierno es que era necesario dicen recuperar la rectoría del Estado sobre la educación y lo que creo que muestra es un relato como este como este es que nunca perdieron la rectoría de la educación el gobierno no lo del Estado que es otro problema más complicado pero el gobierno nunca perdió la rectoría de la educación la tuvo a través del CENTE y cuando no les funcionó el CENTE no les gustó porque quitaron al líder al cacique y pusieron a otro y lo sometieron exactamente a lo que ellos mandaron como está sucediendo ahora con el nuevo líder del CENTE en un disciplinario entonces la reforma digamos que fue esta reforma de 2013 fue lo que desató que dentro del matisterio empezaba una discusión muy seria y muy profunda sobre la cuestión pedagógica que siempre la hubo en algunos casos incluso había demandas directas sobre la cuestión pedagógica como es la cuestión perdón 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 pero por ejemplo la cuestión de la educación bilingüe es un tema que se discutió muy profundamente en Chiapas en Oaxaca por lo menos sobre el paso ellos no lo hicieron en el paso de la idea de la castellanización a la cuestión bilingüe entonces siempre estuvo presente pero si es cierto que lo dominante a lo largo de todo es la cuestión de la política muchas gracias Francisco vamos a dejar hasta aquí las intervenciones que les parecen bien a menos que alguien insista pero bueno vamos a tener oportunidad allá no voy a que no no abordé el tema anterior digamos el periodo anterior de su fundación que es lo que en realidad si hay una manera distinta de la manera como quitaba la roble Martínez digamos como después sucedió con poquito y después con el experto si hay diferencias por supuesto que no no puedo acordar muy bien bueno pues vamos a dar un aplauso otra vez para concluir ahora la tarde y sobre todo para cerrar estas maravillosas jornadas que hemos tenido en dos intensos días de presentaciones y discusiones vamos a pedirle al que pase al presidio el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el doctor Eduardo Alejandro López Sánchez quien es el coordinador de la unidad académica de estudios regionales para hacer la clausura formal de la la 38 jornada de historia del occidente la resistencia en la historia en esta ocasión dedicada a la doctora Margarita Cárdenas gracias Margarita Cárdenas Buenas tardes a todo el público hoy me toca el honor por cierto y merecido de estar en la recta final de estas excelentes jornadas de estadio excelente y bueno acompañando al ingeniero Cárdenas Solórzano en esta ya repito la recta final de estas jornadas en el por favor tiene usted el solo pero antes que otra cosa hacer también un recuerdo muy carinoso de Margarita Carbó que ya no nos acompañó en esta ocasión pero que estará siempre presente en este centro y en las en esta unidad de estudios regionales y evidentemente en las jornadas de historia de occidente quiero no pude estar el día de ayer pero quiero felicitar a quienes han participado en estos dos días en las dos jornadas los dos días en que se desarrollaron estas treinta y ocho jornadas me parece que cabe aquí también un agradecimiento al centro a esta unidad de estudios regionales de la universidad por seguir acogiendo estos eventos estas actividades y creo que merece también un reconocimiento muy cálido y muy cariñoso de todos nosotros a mi espíritu que ha sido realmente el alma de estas estas jornadas este año estuvieron dedicadas a las resistencias me acuerdo que Luis lo propuso y algunos no yo entre ellos no entendíamos cabalmente de que se trataba pero me parece que no solo por el desarrollo de los temas que aquí se han presentado sino que pensando un poco el tema general pues hay mucho que decir en torno a este tema que ha servido de paraguas general a estas órdenes yo creo que hoy tenemos que resistirnos y organizarnos para los que se habló de la llamada reforma educativa se han dado como propósitos las condiciones lo que está buscando esa reforma pero que tiene propósitos muy claros en contra del sistema educativo y en contra del magisterio y en contra de normalismo aquí en la en la república me parece que también hay que resistirse a las otras reformas y en general a las políticas que han instrumentado los gobiernos neoliberales por lo menos desde los años ochentas del siglo pasado esto nos ha llevado a abrir potencialmente a entregar no se ha consumado la totalidad de elito de esa patria que es la entrega del subsuelo del país pero potencialmente está abierta la posibilidad de entregar intereses contrarios a los del país los recursos del subsuelo empezando por el petróleo produciendo carburos hay pues todo este conjunto de llamadas reformas laborales sobre las telecomunicaciones fiscales etcétera que han significado pues yo diría la culminación de las políticas que están llevando al país a la situación que vivimos de absoluto descrédito de las instituciones del país del ejecutivo empezando por los artes funcionarios del congreso de partidos políticos pero yo diría sobre todo el fuerte descrédito de las instituciones del estado de los altos funcionarios del estado de los altos funcionarios de las empresas todo el empresariado que nos han llevado a la situación de violencia que se da en todo el país esta zona desafortunadamente no está excluida de esa situación de pérdida de la seguridad cotidiana para las familias para las personas para los niños los jóvenes las mujeres la desigualdad social la pobreza en fin la necesidad de un profundo cambio en las políticas económicas para poder tener crecimiento para poder impulsar la industrialización de los recursos en fin tantas cosas que considero no solo mantienen inconformes e irritados a una gran mayoría de mexicanos sino que están llevando al país de desastre me parece que pues tenemos simplemente responsabilidades ciudadanas nos toca resistirnos a estas condiciones y organizarlos para echarlas atrás para revertirlas para que en el país puedan llevarse a la práctica otras políticas del Estado esto va a requerir en algún momento aparte de un claro programa claros objetivos hacia donde habrá que moverse pues va a requerir no será solo cuestión de presentar algún documento o algunos documentos o algún planteamiento o hacer buenos discursos sino que va a requerir toda aglutinar que puedan reunir mentes y voluntades pues hará falta también darle un respaldo político un respaldo social crear una en su momento una mayoría que no sé cuánto tiempo tarde una mayoría que pueda instrumentar estos casos me parece que este tema de las resistencias de las Gracias. 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 Gracias.